Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Viaje sin fin. Solo yo puedo verlo todo. 361. Por fin se envía el barco de búsqueda del tesoro. En medio de las exclamaciones de todos, Nymphend observó con brusquedad el interior del acorazado. Solo puedo decir, producido en el caluroso verano, es increíble. El acorazado está equipado con todo lo que se le ocurre internamente. Lo que no esperaba era que el acorazado también estuviera equipado con él. Este acorazado, tanto en apariencia como en interior, es mucho mejor que el anterior acorazado de uso general. Realmente demuestra nuevamente el dicho. La única desventaja de las cosas caras es que son caras. Visitar un acorazado es en realidad similar a abrir una caja ciega. Antes de abrirlo, sentía especial curiosidad y emoción, pero después de abrirlo, ese sentimiento desapareció. Por lo tanto, después de que todos visitaron brevemente la estructura interna del acorazado, desembarcaron y se dedicaron a sus propios asuntos, sin excesiva nostalgia. Pero, Ninfeng acababa de bajar del barco cuando Baishu y Lichun corrieron, gritando que el barco de búsqueda del tesoro del astillero legión finalmente fue enviado hoy. De repente, Ninfeng se sintió tan feliz. Realmente no esperaba que una ola no hubiera disminuido, pero había surgido otra ola. Las buenas noticias llegan una tras otra. Desde el surgimiento de este función de astillero de la legión, tanto barcos pesqueros como barcos mercantes han sido enviados uno tras otro, pero este barco de búsqueda del tesoro no ha respondido en absoluto. Por el momento, casi había olvidado que había un barco de búsqueda del tesoro, pero no esperaba que apareciera repentinamente hoy. En cuanto a por qué Baishu y Lichun pudieron controlar el barco del tesoro y obtener información sobre el barco del tesoro, en realidad, no es problemático. No olviden que antes, cuando los barcos podían fusionarse, mencionó que las pantallas del sistema de navegación fusionadas podían autorizarse individualmente. Al igual que Baishu y Lichun, él le otorgó la máxima autoridad a su pantalla del sistema de navegación, por lo que Baishu y Anjucheng también pueden controlar todas las funciones en esta isla a través de su propia pantalla del sistema de navegación. De lo contrario, ¿cómo crees que Baishu y Lichun lo ayudó a administrar la isla durante los más de 10 días que estuvo en la tribu indígena? ¿Es posible que Baishu todavía quiera quedarse en su habitación y controlar la pantalla del sistema de navegación en su habitación todos los días? Después de enterarse de la noticia, Ninfeng nos molestó. Se apresuró a llevar a Baishu y a otros hacia la villa. Ven a la habitación, enciende la pantalla del sistema de navegación y entra al astillero legión para echar un vistazo. Efectivamente, apareció una ventana emergente. El barco de pesca que enviaste al área marítima de Endless Voyage 19, 888, 888, para pescar ha regresado con éxito y un total de capturas. Se han almacenado automáticamente en el almacén de la legión. El barco comercial que enviaste al área marítima y a la placa terrestre de Endless Voyage 19, 3212, 102, para comerciar ha regresado con éxito. El comercio fue muy fluido y los materiales comerciales fueron devueltos 1,95 veces. Sin embargo, se encontraron con piratas cuando regresaron. Tus bienes fueron saqueados, el barco de búsqueda del tesoro que enviaste al área marítima de Endless Voyage 19, 62,886, para buscar tesoros ha regresado con éxito. Felicidades. Esta vez fui a la búsqueda del tesoro y encontré con éxito un tesoro raro. El tesoro, localizador de islas, que se almacenó automáticamente en el almacén de la legión. No es necesario prestar demasiada atención a los mensajes emergentes de los dos primeros barcos. De todos modos, mientras los barcos pesqueros no produzcan magia y marisco, el resto es basura. Después de ser interrumpido por Lichun, Ninfeng recobró el sentido. Centrándose en el barco de búsqueda del tesoro, Ninfeng se sorprendió un poco por el nombre del tesoro encontrado por el barco de búsqueda del tesoro. Sí. ¿Por qué piensas tanto? ¿Por qué no lo pruebas en el acto? Como era sólo para probar la función, Ninfeng ingresó directamente su iduno en el cuadro de entrada y luego hizo clic en consultar. Pensamiento, Byshway y otros en el costado no tenían un dedo de oro, por lo que, naturalmente, no sabían cuál era la función de lo que tenían frente a ellos. Fuente de materiales. Sólo se puede obtener a través de la búsqueda del tesoro probabilística del barco de caza del tesoro en el astillero legión. Al ver a Ninfeng aturdido en el acto, mirando aturdido el localizador de islas, Lichun no pudo evitar preguntar. Pero el nombre del material Island Locator suena a producto de alta tecnología, lo que de hecho está un poco fuera de lugar. Pero no importa, dado que la ventana emergente menciona que se trata de un tesoro raro, entonces la función de este localizador de islas debe ser muy buena. Porque las coordenadas del tesoro buscado por el barco del tesoro se dieron en ese momento. Se dice que en el año 6 AC, una lujosa flota mercante pasó por este lugar. Puedes buscar y probar pruébalo, es posible que obtengas resultados inesperados. Se ha leído la información. Hay un capítulo más, así que estad atentos. Inmediatamente sacó el localizador de islas del almacén de barcos. Entonces, inmediatamente presionó el botón de encendido del localizador de islas. Después de conocer las funciones específicas del localizador de islas, NINFEN quedó muy sorprendido. La identificación de la isla mencionada en la introducción de la función es la identificación del sobreviviente. Al igual que controlar una tableta, después de hacer clic en el cuadro de entrada con el dedo, aparece el teclado del método de entrada, pero solo se pueden ingresar números del 0 al 9. La pantalla se ilumina, pero no hay mucho contenido en ella. Nombre del material. Localizador de islas. Después del cuadro de entrada, hay un botón consulta. Introducción a la función. Después del inicio, ingrese el id de la isla que desea consultar y podrá obtener las coordenadas detalladas de la isla en el id correspondiente. NINFEN, ¿Por qué estás ahí parado aturdido? Ábrelo rápidamente y mira sus funciones. En cuanto a los barcos mercantes, los piratas los habían saqueado muchas veces y él estaba acostumbrado. Sobre un fondo blanco puro, hay un cuadro de entrada en el centro y hay un recordatorio de texto de color claro en el cuadro de entrada. De repente, algo parecido a una versión más pequeña de una tableta apareció sobre la mesa. Si este es el caso, definitivamente es algo bueno. Ingrese el id de la isla que necesita consultar. NINFEN aprovechó la situación y usó su dedo dorado para leerlo. Si es así, no significaría que si alguien lo ofende en el futuro, puede averiguar directamente las coordenadas de la otra parte a través de la identificación de la otra parte y conducir directamente un acorazado para bombardear a la otra parte. Momento siguiente, los años mencionados en el artículo pertenecen a primera vista a la antigüedad. Los tesoros de esa época deberían ser algunas antigüedades o algo así. De todos modos, la alegría de que el barco buscador de tesoros se hiciera a la mar con éxito para buscar tesoros esta vez le trajo mucha mayor alegría que el disgusto causado por el fracaso de los otros dos barcos en hacerse a la mar. 362. Intentos de ayudar a los miembros a encontrar familiares. La respuesta del Island Locator es mucho más rápida que la de un teléfono móvil, se puede decir que es casi en tiempo real. En el momento en que NINFEN hizo clic en consulta, apareció una nueva ventana emergente. Las coordenadas del DNI que estás consultando son. 7656. 1932. Mira esto. La gente que miraba desde el margen probablemente entendió la función de este localizador de islas. Baishue dijo pensativamente. En otras palabras, siempre que sepamos la identificación de cualquier isla, ¿podemos usar esto para consultar las coordenadas específicas? 1. NINFEN asintió. Eso parece. Tan pronto como terminó de hablar, Lichun se emocionó. Oye. ¿Puede eso ayudar a los miembros de nuestra legión a hacerse cargo de sus familias? Escuche las palabras. NINFEN estaba atónito, ¿familia? Ah. Culparlo, culparlo por ser huérfano y no tener familia desde que era un niño. Desde que entró a este mundo nunca ha pensado en buscar familia ni nada. Como resultado, otros miembros de la familia también fueron abandonados. Ahora, después del recordatorio de Lichun, se dio cuenta de que con el localizador de islas, además de ser conveniente para tomar represalias contra los enemigos, era una herramienta útil para encontrar familiares. Dio la casualidad de que durante este periodo había obtenido varias tarjetas de viaje gratis de un día. Con las coordenadas específicas, junto con la tarjeta de viaje gratis de un día, es realmente posible traer a las familias de los miembros a la isla para vivir juntas. De esta manera, los miembros tendrán menos preocupaciones y definitivamente trabajarán más duro para ayudarlo. Y seriedad. Por un tiempo, Ninfeng no sabía si debería estar feliz o triste, familia, realmente desearía tener una familia, afortunadamente, la mentalidad de Ninfeng no era mala. Simplemente se sintió deprimido por unos segundos y luego se acomodó. Inmediatamente, miró a Lichun y Baiswe y preguntó. ¿Han encontrado a los miembros de su familia a través de la pantalla pública de chat? ¿Tienen las coordenadas? Lichun asintió con entusiasmo y dijo. Sí. Sí. Desde que llegamos a este mundo, todos hemos estado tratando de encontrar a nuestras familias. Dio la casualidad de que contacté con éxito a mi madre durante tu viaje a la tribu indígena. Shuexwe también contactó a su hermana. Es una lástima que cada vez que nos hacemos a la mar, las misteriosas islas que nos asignaron no estén juntas, así que nunca sabremos cómo tomar el control. Al escuchar esto, Ninfeng la sintió con satisfacción. Está bien, entonces Lichun, puedes contar las coordenadas familiares de todos los miembros en los próximos días. Da la casualidad de que la tarjeta de viaje gratis de un día que obtuvimos antes no sirve. Esta vez podemos usarla juntos. Bien. No tenía intención de ayudar a Lichun a contar estas identificaciones y regresó solo a la villa. Después de decir eso, Ninfeng miró a An Yuchen que estaba a un lado descaradamente, arqueó las cejas y dijo. Cariño, ¿estoy en lo cierto? En cuanto a Jaberte y otros, bájalo. Eres una persona tan lastiva. Te quedas en la cama todos los días leyendo artículos pornográficos escritos por An Fijiao. No creas que no lo sé. An Yuchen no miró bien a Ninfeng y replicó en público. Finalmente, a petición de Ninfeng, el grupo de miembros fue a la cafetería a comer. De repente todos volvieron a reírse. Ninfeng no sabía el propósito de las palabras de Ye Yuan, por lo que sonrió levemente y dijo. No te preocupes. Ya que has hablado, trae a tu mejor amiga aquí. En cuanto a si es guapa o no, no importa. Tengo una familia. Después de que terminó el interloquio, Ninfeng miró a An Yuchen nuevamente y le preguntó. Cariño, ¿dónde estás? ¿Has contactado a nuestros padres? Después de enterarse de que había una manera de traer a sus familias a vivir en la isla, Baizhu y Lichun naturalmente se echaron a reír. Estaban tan felices que no pudieron evitar salir corriendo de la vida para hacer estadísticas. La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. Ye Yuan negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, encontré a un mejor amigo mío, pero la hermana Lichun dijo que solo los miembros de la familia pueden hacerse cargo y vivir juntos, así que mi mejor amigo, naturalmente, esos miembros todavía no tenían intención de darse por vencidos y todos se reunieron en el departamento de recursos humanos. Ninfeng, considerando que era casi la hora de cenar, lo siguió. Tan pronto como todos se sentaron, Ye Yuan perdió los estribos y preguntó de manera proactiva. Hermano Ninfeng, ¿es cierto lo que dijo la hermana Lichun? En este sentido, Ninfeng solo quería decir que se lo merecía. ¿Qué? En tu opinión, soy una persona muy superficial, y todavía tienes que decir que tu mejor amigo es guapo, ¿verdad? Durante la cena, antes de que Ninfeng pudiera hablar, Ye Yuan temía que Ninfeng se negara, por lo que rápidamente agregó. Hermano Ninfeng. No te preocupes. Mi mejor amiga es tan guapa. Tiene buenas calificaciones y definitivamente lo será. Podrás dártelo si ella lo acepta. No son las personas ociosas las que aportan valor. ¿Quién le hizo perder el control de su boca y difundir la noticia tan temprano? Todos se conocen muy bien, así que ríete de los chistes. A Ninfeng no le importa nada, de todos modos tiene la piel dura. Ciertamente, ¿es realmente posible verificar las coordenadas y recoger a miembros de la familia a través de la identificación de la isla? Cuando los miembros se enteraron de que podían encontrar a sus familias y traerlas a vivir a la isla, naturalmente explotaron en un instante. ¿El ajetreo es todo autoinfligido? No. La noticia de que Ninfeng obtuvo el localizador de isla se difundió rápidamente, impulsada por la gran boca de Lichun. Confiando en su relación con Ninfeng, naturalmente no tuvieron que hacer cola en el departamento de personal, sino que siguieron a Ninfeng de regreso al vestíbulo de la villa. ¿Sí, también encontraste a tu familia? Ninfeng asintió y preguntó. Muchos miembros ni siquiera se molestaron en comer, por lo que hicieron fila con anticipación en la oficina del departamento de recursos humanos, como si temieran que si llegaban tarde no podrían obtener su turno. Después de la cena, parece que Lichun está bastante ocupado esta noche. 363. Prepárese para ir a saludar a las familias de los miembros. Mi padre y mi madre en boca de Ninfeng son, naturalmente, los padres de Anjouchen. Ahora está casado con Anjouchen y los padres de Anjouchen deben ser tratados como sus propios padres. Cuando surgió este tema, Ninfeng aprovechó la situación y preguntó. Inesperadamente, a Anjouchen le preguntaron directamente sobre su tristeza. Su expresión gradualmente se volvió solitaria, sacudió la cabeza y dijo. Sin contacto. Mira esto. Ninfeng también lo consoló rápidamente. Las personas de la generación anterior tienen mucha más experiencia de supervivencia que nosotros, por lo que definitivamente estarán bien. Quizás simplemente sucedió que cuando buscabas familiares en la pantalla pública de chat, mis padres ni siquiera miraron la pantalla pública de chat. No te preocupes esposa, ellos también son mis padres. Haré todo lo posible para encontrarlos. Anjouchen no sabía que Ninfeng lo estaba consolando. Pero de niño, ¿quién no quiere que sus padres estén sanos y felices? Por lo tanto, incluso si ya hubiera pensado en el peor resultado, naturalmente preferiría creer en el único resultado bueno. Ella asintió pesadamente, sí. Te creo. Después de experimentar este incidente, todos en la vida ya no mencionaron deliberadamente el asunto de encontrar a su familia, por temor a causar malestar a Anjouchen nuevamente. Después de que terminó la película, todos regresaron a sus habitaciones a descansar. El día siguiente. Ninfeng se despertó por el ruido en la villa. Se lavó y bajó las escaleras, pero descubrió que la villa ya estaba llena de gente. Antes de que Ninfeng pudiera preguntar, Lichun se acercó y explicó. Jefe, anoche grabé las identificaciones de la isla familiar de todos los miembros. Estaban ansiosos por encontrar a su familia esta mañana temprano. Mire, deberíamos recoger a las familias de los miembros hoy o deberíamos ir al continente indígena a recoger suministros como de costumbre. No es de extrañar que haya tanto ruido hoy. La sensación es que todos los integrantes quieren ver a sus familias lo antes posible. Aunque no estaba contento de que lo despertaran, Ninfeng pudo comprender el estado de ánimo de esos miembros y respondió. Ahora que tenemos todas las estadísticas, vámonos. De todos modos, tenemos que irnos tarde o temprano, así que no asfixien a los miembros hasta la muerte. Da la casualidad de que hoy no es un día de navegación. Todas sus familias están en la isla privada. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Depende de ti. ¿Cuánto tiempo estuviste ocupado anoche? ¿Estás cansado? Ninfeng dijo con una sonrisa. No cansado, no cansado. Lichun negó con la cabeza, cuando pienso en poder ver a mi familia, nunca me canso. Ja, mientras no estés cansado, te lo provocaste de todos modos. No te pedí que terminaras las estadísticas en una noche. Está bien, si ese es el caso, entonces ve y prepárate. Desayunaré y luego saldré a recoger a tu familia. Sí, sí. Ven a la cocina, ahora que Luchinige también vive en la villa, no tiene que preocuparse por la comida. Al menos Luchinige insistió en preparar el desayuno todos los días y también se ocupó de la higiene en la villa. Ciertamente, no era que Ninfeng todavía estuviera probando a Luchinige. De hecho, hace unos días, había confiado completamente en Luchinige para ascenderla a segunda al mando en el departamento de operaciones para ayudar a Baiswe. Es solo que Luchinige insistió en hacer estas tareas del hogar y ella se negó a escuchar, por lo que él no la detuvo demasiado. De todos modos, para él tener una niñera es mucho más conveniente. Entra a la cocina, no esperaba que Javert estuviera allí, pero no estaba desayunando, simplemente estaba junto al grifo, lavando algo. Al ver esto, Ninfeng no pudo evitar preguntar. Javert, ¿qué haces tan temprano en la mañana? Estoy limpiando mi bolso. Javert se inclinó y se frotó las manos sin mirar atrás. Ah. ¿Un bolso de cuero? ¿Desde cuando tienes un bolso de cuero? ¿Y por qué estás lavando esta cosa? Ninfeng estaba un poco confundido. Hablando de que, pronto recogeré a mi familia. También quiero vestirme elegante. Un bolso de cuero es un accesorio estándar para los hombres exitosos. Quiero que mis padres sepan que tengo éxito. Para evitar la embarazosa situación de no poder entrar, es mejor no traerlo. En cuanto a aquellos miembros que no necesitaban encontrar a sus familias, considerando la capacidad de pasajeros, Ninfeng no tenía intención de llevárselos con él, incluido Anjouchen. Si había algo delicioso o divertido, Javert le pedía que fuera allí. Ninfeng le pidió a Lichun que reuniera a los miembros que necesitaban encontrar a sus familias en el espacio abierto al lado del acorazado. Aunque estos cientos de personas están lejos de alcanzar la capacidad máxima de pasajeros del acorazado, una vez que recojan a las familias de esos miembros dentro de un tiempo, el número aumentará exponencialmente. Ninfeng se quedó sin palabras después de escuchar esto. El éxito tiene algo que ver con los bolsos de cuero. Afortunadamente, el acorazado ha sido mejorado ahora y la cantidad de pasajeros es bastante buena. Javert sonrió y dijo. Tal vez tuve suerte, solo lo encontré después de buscar durante unos días en la pantalla pública de chat. Después de asegurarse de que todos estuvieran presentes, Ninfeng hizo arreglos para que los miembros abordaran el acorazado uno tras otro. Como la única persona de su edad en el pueblo era Javert, iba a la casa de Javert a jugar de vez en cuando. Cuanto más iba allí, más se familiarizaba inevitablemente con los padres de Javert. En cuanto a los miembros que se quedaron en la isla, Ninfeng no les organizó el trabajo, sino que les dio un día libre para que pudieran descansar bien. Y los padres de Javert, sabiendo que sus padres murieron en un accidente, lo cuidaron como a un ahijado. No poder contactar a los familiares es algo triste. No es posible que guíe a los miembros que se han puesto en contacto con sus familiares para que encuentren a sus familias mientras organiza a los miembros que no se han puesto en contacto con sus familiares para que vayan a trabajar, ¿verdad? Un recuento aproximado reveló que había bastantes personas allí, al menos varios cientos de personas. Sin duda, esto supone un doble golpe para aquellos miembros que no se han puesto en contacto con sus familiares. Ninfeng no será tan cruel. Está bien, entonces primero deberías limpiar tu bolso. Yo desayunaré primero. Ninfeng debe estar familiarizado con ellos y tiene una muy buena impresión de ellos. Vive con su abuelo desde que sus padres tuvieron un accidente cuando él era un niño. El padre de Javert, Shatyezu, era carpintero. Se acabó el desayuno. La madre de Javert es Liu Xiaoli, profesora de chino de escuela primaria. Por eso se alegró tanto como Javert cuando supo que Javert se había puesto en contacto con sus padres. Luego, Javert se dio la vuelta con el bolso de cuero, arqueó las cejas y se lució. Mira, este bolso de cuero no está mal, ¿verdad? Me lo regaló un superviviente cuando estaba en el mar cuando tú estabas en la tribu indígena. Sí. Después de todo, sobre los padres de Javert, de lo contrario, probablemente tendremos que buscar por lotes. Eso es bueno. No he visto a mi tío y a mi tía en mucho tiempo. Hoy me hice cargo para ponerme al día con ellos. ¿Pero tus padres han sido contactados? Quedan dos capítulos, así que estad atentos. Aprovechó este tiempo para sacar su teléfono móvil y utilizó con éxito una tarjeta de viaje marítimo gratuito de un día en el almacén de barcos utilizando la aplicación Endless Sailing del teléfono móvil. 364. Modo de control de los buques de guerra que pueden hacerse a la mar libremente. El pase marítimo gratuito de un día es un tipo de accesorio virtual y no se puede contratar. Cuando necesites usarlo, simplemente ve al almacén de envío para usarlo. Anteriormente, cuando obtuvo por primera vez la tarjeta de viaje marítimo gratuito de un día, usó el dedo dorado para leerla, y su única función era controlar libremente el barco hacia el mar. Sobre el papel, eso es todo. Pero no sabía si el barco había cambiado después de utilizar la tarjeta de paso marítimo gratuito de un día. Saber, cuando normalmente sale al mar, confía en la pantalla del sistema de navegación en la sala de control central del barco para controlar el barco. Si desea controlar el barco después de usar el pase marítimo gratuito de un día, realmente necesita controlarlo con los instrumentos en la sala de control central como lo hace Blue Star, lo cual sería un poco engorroso. Cuando estaba en Blue Star, ni siquiera podía controlar un barco de madera con remos, y mucho menos controlar estos buques de guerra reales. Ciertamente, tiene un dedo de oro. Si quiere controlar libremente el acorazado después de usar la tarjeta de viaje marítimo gratuito de un día y realmente quiere controlarlo como Blue Star, no tendrá ningún problema. El dedo dorado puede decirle cómo controlarlo. Pero lo que temía era que si se necesitaban varios pilotos para controlar un buque de guerra, él no podría hacer todo el trabajo. Además, cuestiones operativas aparte. En lugar de controlarlo él mismo, definitivamente le gustaría ir a una isla misteriosa y simplemente elegir un lugar para viajar de forma totalmente automática. Después de todo, nadie puede rechazar el servicio integral. Además, había otra pregunta sobre la que también sentía mucha curiosidad. Esa es la situación de controlar arbitrariamente que el barco se haga a la mar. ¿El método de viaje del barco requiere navegación física como Blue Star, o utiliza teletransportación como ir a la isla misteriosa? Esta pregunta es realmente muy importante. Después de todo, no tiene mucho tiempo para recoger a sus familiares todo el tiempo. Si pudieran teletransportarse, definitivamente sería más eficiente y puede que no les lleve mucho tiempo recoger a todos sus familiares. Y si es navegación física como Blue Star, Dios sabe qué tan grande es este mundo y qué tan lejos están las islas de las familias de esos miembros de las privadas. Al ver que todos los miembros habían abordado el acorazado, Ninfeng lo siguió escaleras arriba. Tal vez puedas obtener la respuesta a las preguntas anteriores una vez que ingreses a la sala de control central, ¿verdad? Ven a la sala de control del acorazado, Ninfeng tomó la iniciativa al iluminar la pantalla del sistema de navegación en la sala de control central. Hey. No esperaba que al viajar libremente, también controlaría la pantalla del sistema de navegación para viajar. En la pantalla del sistema de navegación recién iluminada, apareció rápidamente una ventana emergente y el contenido se mostraba claramente. Debido a que ha utilizado la tarjeta de viaje marítimo gratuito de un solo día, tiene derecho a controlar libremente el barco hacia el mar dentro de las 24 horas. Selección del modo de viaje del barco. Modo 1. Navegación física. Modo 2. Navegación coordinada. Recordatorio cálido. 1. La navegación física requiere que el armador controle la dirección y velocidad del buque de guerra en tiempo real. 2. Coordine la navegación, seleccione este modo e ingrese las coordenadas precisas a las que necesita ir, y podrá teletransportarse allí. Debo decir que el grado de libertad en este mundo sigue siendo muy alto. Un solo modo de viaje ofrece dos opciones, lo cual es realmente por el bien de la gente. Respecto a estos dos modos, cualquier tonto sabe elegir. Ninfeng eligió modo 2. Navegación coordinada sin decir nada. Una vez seleccionado correctamente el modo de viaje, la ventana emergente desaparece y se ingresa a la página de control. Hay un capítulo más, así que estad atentos. Ahora era él arrastrando a Ninfeng y caminando desesperadamente hacia las escaleras del pasillo del acorazado. ¡Qué rápido! ¡Qué conveniente! Es solo que el contenido anterior ya no es para que las personas elijan, pero necesitan controlar la entrada de las coordenadas a las que quieren ir. Pensando en esto, esta página de control es similar a elegir una isla misteriosa cuando normalmente vas al mar. Después de asentir en respuesta, Ninfeng ingresó directamente las coordenadas proporcionadas por Habert en la pantalla del sistema de navegación. En cuanto al medio ambiente de la isla, no hay mucho que presentar. Y Habert, mamá. Soy Habert. Estoy aquí para encontrarte. En el momento en que los dos subieron con éxito las escaleras del pasillo, el entorno donde vivía la madre de Habert se reveló instantáneamente ante sus ojos. Parece que hemos llegado. ¿Por qué Habert sigue ahí parado? Date prisa y recógelos. Ninfeng instó alegremente. Bueno, eso es verdad. Ya lo recuerdo en mi corazón. Al ver a Ninfeng levantarse, lo arrastró hacia el exterior. Solo entonces reaccionó Habert y su expresión instantáneamente mostró sorpresa. Inesperadamente, se estaba desarrollando bien. De hecho, la madre de Habert mejoró el barco al nivel 2 y tenía una isla privada. Ya no era una balsa de nivel 1. Bien. Habert, que hacía mucho tiempo que no podía esperar a ver a su madre, rápidamente se llevó las manos a la boca para hacer un altavoz y gritó. Desde entonces, para personas como ellos que se hicieron a la mar para buscar familiares pasado mañana, siempre pensó que necesitaban navegación física. Tanto es así que en ese momento no reaccionó en absoluto y todavía estaba congelado en su lugar. Mirando esta isla, Moyo tiene más de mil metros cuadrados. No es muy grande, pero da para que vivan dos personas. Debido a que no miré atentamente la pantalla del sistema de navegación de Ninfeng en este momento, no sabía cómo viajar libremente esta vez. Mierda, resulta que puedes teletransportarte cuando recoges a tu familia. A excepción de una casa de madera y algo de comida y ropa tendida afuera, no había nada más. Habert asintió y dijo. Entonces vayamos primero a la isla de mi madre. Después de consultar las coordenadas de su isla con su localizador de islas, las coordenadas dadas son, 4711, 2381. Antes, fue Ninfeng quien lo sacó a rastras. Solo sintió que el acorazado temblaba levemente y la escena fuera de la sala de control central adquirió un aspecto completamente nuevo. Aunque antes, cada vez que iba a la isla misteriosa, el acorazado se teletransportaba allí. En cuanto a la madre de Habert, no la vi. Quizás estaba descansando en la casa de madera. Próximo momento. Ninfeng rápidamente se volvió para mirar a Habert y preguntó. Habert, deberías haberle pedido a Lichun que verificara y registrara las coordenadas de la isla del tío y la tía anoche, ¿verdad? También deberías saberlo, ¿verdad? Mientras hablaba, pensando que pronto vería a su madre, la velocidad de Habert se hizo cada vez más rápida, y sus posiciones y las de Ninfeng se revirtieron instantáneamente. Pero eso es causado por el mecanismo de este mundo. Trescientos sesenta y cinco. Adiós madre de Habert. Tan pronto como bajó la voz, Ninfeng y Shauwei ya habían puesto un pie en la isla. Dos figuras femeninas aparecieron en la puerta de la casa de Malera. Una de las figuras, reconoció Ninfeng, era naturalmente la madre de Shauwei, Lius y Aoli. Aunque no había visto a los padres de Shauwei desde la escuela secundaria, siempre recordaba cómo eran los padres de Shauwei. Al verlos de nuevo en ese momento, sintió que la apariencia de la tía Lius y Aoli no había cambiado mucho. Además de las huellas indelebles dejadas por los años en su rostro, lo único que había cambiado de su impresión era que su largo cabello negro y brillante ahora era blanco y negro. Por supuesto. Esto también es normal. Han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos y, después de entrar en este mundo, todos debieron haber vivido una vida dura. La tez amarilla y las vicisitudes de la vida son completamente el estándar de los sobrevivientes de hoy. Si no tuviera el dedo de oro para vivir una vida más cómoda, probablemente no estaría mucho mejor. La otra figura al lado de Lius y Aoli era una mujer joven a quien Ninfeng no conocía. Pero a través de la lectura del dedo dorado, supe que su nombre es Muron Siyei, tiene 18 años y es estudiante de primer año. Ella debería ser la compañera de supervivencia asignada a Lius y Aoli por este mundo. Tiene el pelo largo y viste ropa deportiva ajustada. Ella es delegada y bien proporcionada. La ropa deportiva ajustada se ajusta perfectamente a su cuerpo, mostrando su físico saludable y sus hermosas curvas. Sus rasgos faciales también son bastante buenos. No puedo decir que sea increíblemente hermosa, pero hace que la gente se enamore a primera vista. Especialmente sus ojos, que son brillantes y profundos, como si escondieran un sinfín de historias. En cuanto a su perspectiva mental, también es ligeramente mejor que la de la madre de arena. Aunque su piel no es blanca, es mucho más blanca y tierna que esas pieles amarillas, revelando un saludable color rojizo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el entorno de vida de los sobrevivientes después de ingresar a este mundo es relativamente difícil, Ninfeng piensa que la piel de esta niña debe ser tan blanca como la nieve cuando estaba en la estrella azul. De lo contrario, es imposible que la calidad de la piel permanezca en este estado después de una vida de supervivencia tan larga. Liu Xiaoli obviamente no esperaba que Javert apareciera en su isla tan repentinamente, así que cuando vio a Javert, quedó atónita en lugar de emocionada. Pero después de que ella reaccionó, trotó apresuradamente. Mi hijo. Javert ya no se obligó y rápidamente abrió los brazos y corrió hacia Liu Xiaoli, abrazándola. Estrechamente. Mamá. Tu hijo está aquí para llevarte a casa y disfrutar de la felicidad. Bien, bien, bien. Mi hijo ha marcado la diferencia. Al ver que los dos estaban llorando, Ninfeng se alegró por ellos desde el fondo de su corazón. Al ver que Javert se había separado de su madre, Ninfeng se acercó rápidamente y lo saludó con una sonrisa. Tía. Mucho tiempo sin verte. ¿Oye? ¿Tú, eres Xiaofen? No has cambiado en algunos años y te has vuelto mucho más guapo. Tía, casi no te reconozco. Dijo Liu Xiaoli con una pequeña sorpresa. Jaja, has crecido, así que seguramente cambiarás. Está bien, ahora no es el momento de hablar. Estamos aquí hoy para llevarte a mi casa. Vamos a empacar primero. Al oír eso. Liu Xiaoli asintió rápidamente y dijo con una sonrisa. Sí, Xiaofen ahora es prometedor. Cuando estaba charlando con Xiaoi antes, me mencionó que eres el Fenju número uno del mundo. Él vive en tu isla y tiene una vida muy agradable. Hablando de eso, Liu Xiaoli miró el acorazado atracado junto a la isla, con sorpresa en sus ojos. Gracias, Xiaofen es realmente prometedor. Ahora mismo, hasta los barcos que viajan son muy exagerados. Entonces, ¿qué tan grande será su isla? Al ver lo que dijo Ninfeng, Liu Xiaoli se sintió feliz e inmediatamente tomó una decisión por Muron Siyei. El joven llamado Ninfeng frente a él es actualmente la persona número uno del mundo. Esta es la infancia de mi hijo, Ninfeng. Los vi jugar desde la niñez hasta la edad adulta. Así que ahora todavía tenemos que esperar a que Liu Xiaoli empaque su ropa antes de partir. Pero Ninfeng no era idiota. Comprendió que la intención original de Liu Xiaoli era decírselo. Desde entonces, sin embargo, considerando que en el proceso de supervivencia definitivamente es mejor tener compañeros que estar solo. Después de escuchar esto, la cara de Muron Siyei se puso ligeramente roja. Por un momento, no pudo decir que quiso decir Ninfeng con competente. Recuento de actualizaciones adicionales. 388, 500. Generación de energía con amor. Tan pronto como terminó de hablar, Ninfeng y Javet no esperaron a que respondieran. Dilo. Además, también escuchó claramente la conversación entre Liu Xiaoli y Ninfeng hace un momento. Ninfeng todavía tenía una buena impresión de Muron Siyei. La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. Está bien, está bien, ya que te falta alguien, la tía definitivamente la traerá. Liu Xiaoli volvió a mirar a Muron Siyei y dijo con una sonrisa. Siyei, dijiste que cuidarías de tu tía por el resto de tu vida, así que esta vez tienes que ir con ella pase lo que pase. Sigue a Liu Xiaoli hasta la puerta de la casa de Malera. Como hoy iba a recoger a sus padres, Javet quería darles una sorpresa, así que no les avisó con antelación. Como dice el refrán, el rostro nace del corazón. Mirándola así, no debería ser mala. Persona. Siyei es mi compañera cuando entro a este mundo. Es posible que lo haya hecho. Gracias a su cuidado estos días. De lo contrario, es posible que mis huesos viejos no puedan sobrevivir hasta ahora. Javet, tienes que agradecerme como es debido. Hola hermanos, mi nombre es Muron Siyei. Si sigues al número uno del mundo para sobrevivir, sin mencionar lo nutritiva que será tu vida, al menos no tendrás que preocuparte por ser intimidado por otros sobrevivientes masculinos, ¿verdad? Aunque los comentarios de Liu Xiaoli literalmente sonaron como si estuviera hablando con Javet. Tía, ¿por qué no la dejas ir con nosotros? La buena comida y bebida que tengo definitivamente serán mejores que quedarme aquí. Supuso que la razón por la que Liu Xiaoli enfatizó esto deliberadamente fue porque tenía miedo de que él simplemente la recogiera y dejara a Muron Siyei solo en la isla. Liu Xiaoli se detuvo de nuevo, tomó la mano de Muron Siyei y presentó. Liu Xiaoli volvió a interrumpir. Lo vio sin decir nada y tomó la iniciativa de sugerir, ¿capaz? ¿Eso es correcto? Solo necesitó algunas personas capaces. Sucedió que la isla también necesitaba gente, por lo que definitivamente se sentiría más cómodo con alguien como Muron Siyei que reclutando directamente a esos extraños supervivientes. Siyei, este es mi hijo, Javet. Muron Siyei no tenía muchos aires. Después de escuchar la presentación de Liu Xiaoli, ella también sonrió y se inclinó humildemente para presentarse. 366. La familia dejó haber reunida. Entonces ella asintió y estuvo de acuerdo. Bueno, estoy dispuesto a ir con mi tía y también estoy dispuesto a ayudar a mis dos hermanos a trabajar. Invitar a Muron Siyei a irse juntos fue idea de Liu Xiaoli, y nunca lo discutió con Muron Siyei. Al principio, Liu Xiaoli tenía mucho miedo de que la nuera que le gustaba no quisiera irse con ella. Pero ahora que Muron Siyei había cedido, las preocupaciones de Liu Xiaoli se aliviaron instantáneamente. Bien bien. Entonces limpiemos rápidamente y no los hagamos esperar. El llamado embalaje no es más que almacenar todos los artículos en la isla a través de la función de almacén de barco y luego transferirlos al almacén de barco de Ninfeng. Este paso es sencillo y no requiere mucho esfuerzo. Después de todo, algunas prendas también implican privacidad. Ninfeng y Javet no entraron a la casa de madera para ayudar. Los dos estaban afuera de la casa esperando, aburridos, pero Ninfeng tomó la iniciativa de iniciar la conversación. Enganchó el hombro de Javet y dijo con una sonrisa. Hermano, parece que quiero felicitarte de antemano. ¿Felicitaciones? ¿Por qué me felicitas? Javet preguntó confundido. ¿Qué? ¿No lo ves? La tía te está ayudando a encontrar una esposa. Ninfeng explicó. Escuche las palabras. Javet se quedó atónito, ¿no era? ¿No te refieres a la hermana Siyei, ¿verdad? No, 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 es imposible. Es posible que mi madre y ella hayan estado juntas durante mucho tiempo y no pudieran separarse. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ah, ah. Ninfeng sonrió y dijo con desdén. Niño, tienes una ventaja y todavía actúas como un buen chico, ¿verdad? Cuando la vi por primera vez, casi se me salieron los ojos. ¿Cómo podría fingir que hablo en serio? Solo dime si te gusta. Solo he tenido unos pocos hermanos desde que era niño. Tú eres uno y Taoshi también lo es. Pero Taoshi es mejor que tú en el amor, así que no tengo que preocuparme por eso. Realmente es hora de que encuentres una pareja. No defraudes las buenas intenciones que tu tía tiene para ti. De ahora en adelante, presume todo lo que puedas frente a esa chica, ya sabes. Aunque Javet no estaba seguro de si su madre trajo a Muronsi y con ella por su culpa, Muronsi y era realmente guapo y se sentía bien llevarse bien con ella por un corto tiempo. Para este tipo de chica, incluso si su madre no tiene intención de igualarla, definitivamente quiere conocerla mejor. Ahora que cuenta con el aliento y la afirmación de Ningfen, Javet ya no finge ser pretencioso y asiente pesadamente. Sí. Está bien. Si las cosas entre ella y yo realmente llegan a buen término, brindaré por ti. Ja, esperándote. Después de que terminó la conversación entre los dos, el lado de Liush y Aoli también transfirió con éxito todos los suministros. Ahora solo quedan los últimos barcos fusionados. Esto no es ningún problema, simplemente puede controlar la pantalla de Liush y Aoli para iniciar una aplicación de fusión para su acorazado. Luego, después de que todos en la isla hayan abordado el acorazado, va a la pantalla del sistema de navegación en la sala de control central del acorazado y hace clic en aceptar fusión. Una vez que la fusión de barcos sea exitosa, la isla de Liush y Aoli desapareció instantáneamente y los otros miembros no se sorprendieron por esto. Después de todo, todos vinieron de la fusión y ya entendieron el proceso de fusión. El siguiente paso es ir a la isla del padre de Habert. Debido a las detalladas coordenadas, solo lleva un momento llegar a la isla del padre de Habert, Shatyezu. Después de llegar, por cortesía, Ninfeng naturalmente siguió a Habert y a otros para saludarlos. Shatyezu parece mucho mayor que Liush y Aoli, con la cabeza llena de pelo blanco. Su piel estaba bronceada y su figura parecía mucho más pequeña. Parece que he sufrido mucho durante este tiempo. Sin mencionar a Habert como su hijo, incluso Ninfeng se sintió angustiado cuando lo vio. Además, lo que es aún más sorprendente es que él es el único que vive en la isla de Shatyezu. Sí, los barcos desnudos están muy por delante de los demás, por lo que las islas probablemente sean grandes, ¿verdad? Shatyezu estuvo de acuerdo. Papá, no pienses demasiado, todo es verdad. Después de regresar nuevamente al acorazado, escuche las palabras. Pero, afortunadamente, la familia ya está reunida y los días difíciles finalmente han terminado. A continuación, puedes controlar el barco para recoger gente, mientras yo descanso. Se volvió para mirar a Liichun detrás de él y dijo alegremente. Acabas de verme operarlo dos veces. Deberías saber cómo operarlo, ¿verdad? Quedan dos capítulos, así que estad atentos. ¿Ishiaofen, es este realmente tu barco? ¿Por qué siento que todo es como un sueño? Ciertamente, ¿estamos realmente reunidos como familia? Llevamos a Habert y a sus padres al mejor mirador del acorazado y charlamos. Ninfeng sonrió y respondió. No escuches las tonterías de Habert. ¿No era tan bueno cuando llegué? Era simplemente normal. Los hablas cuando vayas allí. Llegué a la plataforma de observación más alta, quizás esta sea una de las razones por las que Shatyezu se ve peor ahora. A este respecto, especialmente este barco bajo nuestros pies, nunca pensé que algún día podría subirme a él. Debido a que Ninfeng ya ha demostrado el proceso dos veces en persona, Ninfeng no tiene la intención de realizar él mismo el próximo viaje de búsqueda familiar. No solo Shatyezu, sino también la curiosidad de Llewish y Aoli y Muronsi y se despertó instantáneamente, y todos dirigieron su atención a Ninfeng. No hay una cubierta de observación en el acorazado. La llamada plataforma de observación no es más que el punto más alto del acorazado. Llewish y Aoli no pudo evitar mirar a Ninfeng y preguntó, hablando de Ninfeng, ¿cómo se ha desarrollado tu isla? Cuanto más habla Jaber de ello, más curiosidad siento. Después de algunas preguntas, supe que otro de sus compañeros cayó accidentalmente en el barco y se ahogó cuando aún era una balsa, Llewish un que no se atrevió a negarse y asintió para aceptar el trabajo. Ahora que alguien se ha hecho cargo del trabajo, Ninfeng ha vuelto a convertirse en un comerciante que no interviene. Aquí no solo puedes ver fácilmente la vista completa del acorazado, sino que también puedes mirar más allá y es posible que puedas hacer algunos nuevos descubrimientos. Aunque sobrevivir es difícil, no será demasiado torduoso si tenéis un compañero que os anime mutuamente. Además, ahora que Ninfeng es el número uno en el mundo, un barco como este es solo un asunto trivial para él. Si crees que un barco es solo un sueño, ¿no sería aún más serio cuando regreses y veas? ¿Su isla? Después de todo, pero para alguien como Shatyezu, que perdió a sus compañeros al comienzo del juego, tuvo que depender de sí mismo para todo y no tenía con quién hablar, era una tortura tanto física como mental. Después de que la familia se reunió, se abrazó e intercambió saludos, Ninfeng se llevó a la familia Habert. Shatyezu todavía decía con incredulidad. No era, hijo, realmente no soñé, ¿verdad? En este caso también es cierto que las personas envejecen con mayor facilidad. 367. Con la intención de iniciar un negocio de transporte. TSK, Ninfeng, no necesitas ser humilde frente a tu propia gente, solo di lo que quieras. Habert frunció los labios y dijo de manera proactiva. Mamá y papá, déjenme decirles, Ninfeng es un niño increíble. Ahora controla la legión más grande del mundo. Todos los datos en la lista de clasificación ocupan el primer lugar. Por supuesto, todavía hay muchas pistas que no pueden reflejarse basándose en los datos. En pocas palabras, la isla de Ninfeng tiene villas, ascensores, edificios de oficinas y todo tipo de rascacielos. Cariño, eres tan increíble. Después de escuchar esto, Liush y Aoli no pudo evitar suspirar e incluso comenzó a construir un magnífico palacio en su mente. Ninfeng no refutó esto. Lo que dijo Habert es correcto. Son media familia de todos modos. Tarde o temprano, la otra parte sabrá cómo es su isla, así que podrá decir lo que quiera. Además, este tipo de tema es probablemente el único que se puede discutir en este tipo de escenario. Como de costumbre, los miembros de la isla son todos personas conocidas que ya no están familiarizadas con la isla, y nadie hablará sobre temas como en qué se desarrollará la isla. Mientras charlaba, Li Chun ya había controlado el barco y llegó a tres islas privadas. Al ver que Ninfeng siempre estaba mirando a su alrededor, Habert volvió a preguntar. Ninfeng, has estado buscando aquí y allá desde que subiste. ¿Estás buscando algo? Sí, pero mal. Ninfeng asintió, sacudió la cabeza y dijo misteriosamente. De hecho, estoy buscando algo, pero no estoy buscando algo exacto. La respuesta de Ninfeng dejó a Habert confundido. Frunció los labios y dijo. Está bien, puedes decir algo que sea fácil de entender. Jaja, no te molestaré más, te lo diré directamente. Cuando el barco ascendió por primera vez al nivel 2 y obtuvo una isla privada, el mundo mencionó que ningún barco pasaría dentro de un radio de mil millas de la isla privada. Pero el artículo mencionaba que era temporal. Ahora que ha pasado tanto tiempo, me pregunto si pudo haber habido algunos cambios. En segundo lugar, para decirlo sin rodeos, el artículo solo decía que ningún barco pasaría dentro de un radio de mil millas náuticas, pero no decía que las islas privadas entre los supervivientes definitivamente estarían a mil millas náuticas de distancia. Así que solo quería a ver si puedo descubrir otras islas supervivientes. Además, quiero ver si hay gigantes como las ballenas azules en el agua de mar de este mundo. Al escuchar esto, Habert asintió comprendiendo. ¿Entonces encontraste algo? No. Ninfeng negó con la cabeza y suspiró. He estado en varias islas privadas una tras otra. Cada vez que llego a una nueva isla privada, miro a mi alrededor y no veo rastros de otras islas privadas. Calculo que al menos dentro del rango visible a simple vista, no hay islas adyacentes. En cuanto a animales marinos como las ballenas azules, tampoco los he encontrado, Habert asintió comprendiendo, pero no tenía intención de continuar con el tema. Al menos para él, la pregunta que le interesaba a Ninfeng no era nada que valiera la pena explorar. Ninfeng definitivamente estaba lleno y no tenía nada que hacer. Entonces, cambió de tema y dijo, está bien, estas reglas se anunciarán al mundo cuando se desarrollen hasta cierto punto. No hay necesidad de insistir en esto. Comparado con el problema que mencionaste, de repente recordé algo hace un momento. ¿No tienes un dispositivo de teletransportación? Junto con el localizador de islas, no puede lograr el mismo efecto de recoger personas. ¿Por qué desperdiciar una tarjeta de viaje gratis de un día? Sin embargo, considerando que reuniría a los miembros principales para discutir esto por la noche, no tenía intención de dar más detalles con Habert ahora. Aunque las personas que vinieron a recogerlos eran todos familiares de los miembros, había familiares buenos y malos. Finalmente, en otras palabras, al ir a las islas privadas de las familias de esos miembros, además de conocer a las familias de esos miembros, también habrá un extraño. Nunca ha usado esto desde que lo consiguió. Según predicciones anteriores, en el futuro el mundo abrirá completamente las restricciones a los viajes por mar. En cambio, respondió. Hablemos de esto más tarde esta noche. Entonces sabrás por qué hice esto. Como jefe de la isla, Ninfeng debió haberlo pensado hace mucho tiempo. El estado de ánimo de todos era como el de este atardecer, cálido y gentil. No fue hasta el anochecer que regresaron con éxito. Después de que Ninfeng se enteró de que podía utilizar el localizador de islas para encontrar a su familia, pensó que podría iniciar un negocio de transporte. Solo entonces Ninfeng y otros miembros principales regresaron a la villa. Ahora que lo he experimentado, parece que utilizar un barco para recoger gente es realmente factible. Después de todo, el barco también puede teletransportarse directamente allí, y la velocidad solo es más rápida que la del dispositivo de teletransportación. Sobre este tema, hay un capítulo más, así que estad atentos. Pero considerando la naturaleza especial del dispositivo de teletransportación, si quieres recoger personas, definitivamente necesitarás usar un bote. Después de tener suficiente vino y comida, uno es simplemente experimentar la tarjeta de viaje gratis de un día. Por lo tanto, esta es una de las razones por las que tuvo que controlar el barco cuando hoy se hizo a la mar para recoger a las familias de los miembros. Utilice el localizador de islas para ayudar a otros supervivientes a encontrar a sus familiares pagando una tarifa. De lo contrario, si se propaga a 10 personas y a cientos de personas, y todos lo saben, ¿cómo podremos tomarlo por sorpresa en el futuro? La razón por la que sigo eligiendo confiar en los barcos para recoger gente. La segunda es que el dispositivo de teletransportación es su arma secreta y Nin-Fen no quiere mostrársela a todos demasiado rápido. No hace falta decir sobre la cena, para celebrar la reunión familiar de los miembros del departamento, Nin-Fen le pidió deliberadamente a Li-Chun que organizara una cena asultuosa esta noche. El anochecer iluminó el mar y una luz cálida y suave atarició los rostros de todos. Aunque era un poco aburrido estar en el barco todo el tiempo, viendo a los miembros de su isla reunidos con sus familias y mostrando sonrisas felices, él, como jefe de estas personas, naturalmente se sentía feliz desde el fondo de su corazón. Por eso, todos estaban muy felices comiendo, como si estuvieran celebrando el año nuevo. Si no lo experimentas ahora, si llega ese momento, este accesorio no tendrá ningún valor. El tercer punto. Lo más importante es que no olvides que a cada superviviente se le asignará un amigo cuando entré a este mundo. Hay verduras y carne, canciones y vino, y lo más importante es que todos tengan una casa común. Cuando no estés seguro de que los supervivientes, además de las familias de los miembros, realmente puedan ser utilizados para tus propios fines, no debes revelar este secreto. También hay habitaciones en el acorazado. Si el tío y la tía están cansados, pueden llevarlos a descansar. Se estima que no podrán regresar hasta hoy por la tarde. Tal como esperaba Ninfeng. 368 experimenta el juego Glorysland. Tan pronto como todos se sentaron, Ninfeng dijo sin rodeos. Sé que no deben haber bebido lo suficiente en este momento, pero tengo algo que discutir con ustedes, así que no los dejé beber más. Una vez que se confirme este asunto, buscaré otra oportunidad para tomar una copa con usted. Después de escuchar esto, todos asintieron en señal de comprensión. Baishue tomó la iniciativa y preguntó. ¿Pero qué más necesitamos discutir ahora? Sí, mi venganza ha sido vengada y estoy en el puesto número uno del mundo. Ahora siento que no tengo objetivos y planeo empezar a pensar en retirarme. Y Ayutau también asintió felizmente. Ninfeng puso los ojos en blanco hacia Ayutau y dijo. Niño, te pedí que te desarrollaras conmigo. ¿Por qué no tienes metas ahora? ¿No tienes motivación? ¿Sigues pensando en jubilarte? Te mataré a golpes. Está bien, seamos serios. Los reuní principalmente para preguntarles si creen que es una buena idea iniciar un negocio para ayudar a otros sobrevivientes a encontrar familiares a cambio de una tarifa. Al escuchar esto, Habert aplaudió y de repente se dio cuenta. Otilde entiendo. ¿Dije por qué controlaste el acorazado para ir al mar a recoger gente hoy? ¿Fue para investigar esto? Ninfeng asintió y respondió. Sí, Lichun, ¿no controlaste tan bien el barco por un día? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno. Lichun pensó por un momento y respondió seriamente. Después de un día, me aburro, pero el esfuerzo físico es mucho menor que salir al mar a recolectar suministros. Si realmente queremos iniciar este negocio, creo que sería bueno contratar un solo operador. Con la menor cantidad de mano de obra, podemos obtener más ganancias. Lo más importante es que puede ayudar a otros sobrevivientes a reunirse con sus familias. De hecho, este negocio es muy bueno y he ganado dinero y reputación. Escuche las palabras. Ninfeng asintió con satisfacción y agregó. Después de un día de experiencia, creo que es factible. Hay tres cuestiones que es necesario discutir. En primer lugar, está la cuestión del cobro. ¿Cómo cobrar para que todos puedan aceptarlo? En segundo lugar, está la cuestión de los barcos. En tercer lugar, es una cuestión de quién debería elegir el operador. Al escuchar esto, Ieyutao se quedó un poco desconcertado. Es necesario discutir el tema de la carga, pero es necesario discutirlo el barco y el operador. En este momento, Ieyutao, que era inteligente y tranquilo, entendió instantáneamente lo que quería decir Ninfeng y dijo. Supongo que la razón por la que Ninfeng piensa que los barcos son un problema es porque no quiere usar nuestros buques de guerra para recoger pasajeros, ¿verdad? Y Ieyutao continuó respondiendo. ¿Qué es esto? ¿No se ha informado en todo el mundo sobre cómo se han mejorado nuestros acorazados? Ya no es un secreto. Hay algo que no podamos usar. Baiswe explicó pacientemente. Es cierto que nuestro acorazado no es ningún secreto, pero esos supervivientes no son nuestros después de todo. ¿Puedes garantizar que ninguno de ellos realmente tiene un propósito? ¿Qué pasa si alguien viene aquí para causar destrucción? Lo mismo ocurre con el operador. Después de todo, el operador tendrá acceso a la pantalla del sistema de navegación del barco y al localizador de islas. Un equipo tan importante aún debe ser utilizado por una persona confiable. Además, para evitar que los supervivientes que transportan pasajeros provoquen un sabotaje, los atributos integrales del operador deben ser altos, de lo contrario será muy peligroso. Según los puntos anteriores, de hecho, las personas más adecuadas para controlar el barco son nuestros miembros principales. Pero si nosotros, los miembros principales, somos puestos a cargo de esto, sería excesivo. Creo que es por eso que Ninfeng nos convocó para discutirlo. El jugador derrotado que fue invadido solo podía empezar de nuevo y crear una nueva isla para empezar de nuevo el desarrollo. Ninfeng cree que este tipo de juego es muy bueno. Después de todo, el mundo en el que viven actualmente está dominado por la jungla. Esta configuración puede hacer que los jugadores se sientan más involucrados. Como jugador derrotado, si capturan la isla que finalmente cultivó, definitivamente se sentirá insatisfecho. Esto también puede despertar en gran medida el espíritu competitivo del jugador derrotado. Entonces, si quieren volverse más fuertes, además de depender de los juegos diarios del hígado, la única opción es Krypton Gold, que definitivamente es la forma más rápida. Ahora que estoy aburrido, es hora de experimentar si este juego es divertido o no. Entonces, analicemos estas cuestiones planteadas por Viceway. Aunque Viceway es joven y tiene poca experiencia en la industria, su visión y forma de ver los problemas ya son muy sofisticadas. La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. Además, creía en la habilidad de Viceway. Mientras Viceway estuviera allí, definitivamente todo estaría resuelto. El resultado sería el mismo tanto si estuviera allí como si no. Esta vez solo quedan 83 Power with Love gratuitos para agregar más. Por favor, únete. Después de que Ninfeng creó el juego con el carácter único como su identificación, ingresó con éxito al juego. Si después de que la invasión es exitosa, solo se otorgan algunas recompensas triviales, entonces los jugadores que resulten victoriosos definitivamente se divertirán y lo encontrarán aburrido. Asintió con gran satisfacción y dijo. Sí, Viceway básicamente dijo todo lo que tenía que decir. Se puede considerar que la respuesta de Viceway hace un momento le habla al corazón. Si recién está iniciando un negocio y necesita comprobarlo, ¿qué están haciendo estas personas? En cuanto a mí, no participaré en la publicación. Solo esperaré tus resultados. La interfaz de registro interno es casi la misma que cuando activó la pantalla del sistema de navegación cuando entró por primera vez a este mundo. Es bastante realista. La jugabilidad específica es similar al flujo de cultivo y cultivo de infraestructura de choque de clanes o Age of Empires, pero se agregan muchas funciones innovadoras sobre esta base. Es por eso que Ninfeng eligió a Viceway para estar a cargo del departamento de operaciones. Cuando ingresas al juego por primera vez, obtienes una isla inicial. No entró con éxito al juego, puede pensar en muchos problemas que los miembros no pueden notar. Por ejemplo, después de desarrollar una isla para aumentar tu fuerza militar, puedes invadir las islas de otros jugadores. Si la invasión tiene éxito, puedes ocupar directamente el territorio del jugador y obtener sus materiales. Después de decir eso, Ninfeng regresó descaradamente a su habitación y comenzó a jugar con su teléfono móvil. Si no ves esto, se llama profesional. Es broma, ¿no es la razón por la que entrenó a tanto subordinado solo para ayudarlo a resolver sus problemas y permitirle ser un comerciante que no interviniera? Este juego no ha sido tocado desde que fue instalado durante la última inspección del departamento de ti. Parece que el equipo de Natsuki se toma muy en serio el desarrollo del juego. Este juego tiene un buen estilo de pintura y muchos detalles están bien logrados. Después de que Ninfeng regresó a la habitación, simplemente me recosté en la cama y jugué al juego Glorysland que el departamento de ti acababa de desarrollar. Recuento adicional. 417-500 Generación de energía con amor 369 Planea ser un jugador En esta etapa, los supervivientes que están dispuestos a comprar teléfonos móviles no son necesariamente ricos, pero definitivamente están dispuestos a recargarlos. Esto también puede despertar en gran medida el deseo de los jugadores de recargar energías. El vendedor definitivamente gastará dinero para consolidar su posición y no ser atacado por otros. El bando derrotado definitivamente gastará más dinero para vengarse y recuperar todo lo que perdió. La psicología de las personas de ambos lados es muy buena. Es difícil no ganar dinero. Pensando en esto, Ninfeng sintió que podía aprovechar su posición y pedirle a Shiamu que recargara su cuenta, y luego podría atacar a otros jugadores después de convertirse en el jugador número uno. Despierta la mentalidad competitiva de otros jugadores y despierta sus ganas de recargar energías. No me digas todavía, realmente funciona. Ya sabes, los juegos en línea no son solo para que los jugadores se diviertan y maten el tiempo, sino también para satisfacer la pretensión de los jugadores. Al igual que Bluestar, algunos jugadores que juegan King juegan partidos pico todos los días. ¿Realmente pretenden ganar o perder? ¿No quieres simplemente crear un estándar de uniforme nacional para poder lucirte frente a las chicas? Otro ejemplo es que muchos jefes son realmente malos jugando. A menudo mueren uno solo y pierden el juego. No tienen ninguna experiencia en juegos, pero aún así hacen todo lo posible para completar sus filas nobles agregando oro criptón. ¿A estos jefes realmente les gusta este juego? No, a estos jefes simplemente les gusta la emoción de presumir. ¿Cómo va el juego? Se mostró un letrero de noble 10 y muchas chicas agregaron amigos para jugar a través del chat de voz. El amor por lucirse no tiene nada que ver con la nacionalidad o la ubicación geográfica. Todo el mundo tiene esta mentalidad. Por lo tanto, este principio también se aplica incluso en este mundo. Desde entonces, Ninfeng utilizó directamente la aplicación Edless Voyage en su teléfono móvil para contactar a Shiamu y le pidió a Shiamu que completara todos los beneficios de su cuenta. En cuanto a la cantidad de moneda del juego recargada, es mejor ser superior a la primera persona en la lista de clasificación. No hay nada que puedas hacer al respecto. La tabla de clasificación mostrará la cantidad de recarga del jugador en tiempo real. Si quieres arrastrar el juego sin que te descubran, definitivamente no puedes ir demasiado lejos. Si le pidiera directamente a Shiamu que recargara su cuenta con 99,99,99,99, entonces cualquier tonto sabría que estaba jugando, y esto solo tendría el efecto contrario. Lo más importante para un jugador calificado es poder disfrazarse y hacer que los jugadores sientan que realmente es un jugador puro. En la clasificación actual, el jugador que ocupa el primer lugar en poder de combate de la isla y oro de Krypton tiene una identificación llamada Sol. A través de la consulta de Ipinterna del juego, se descubre que el oponente es un sobreviviente en un hermoso país. Los datos del ranking muestran que este jugador ha recargado 3,47 millones de Glory Coins desde que creó el juego. Hasta ahora, nunca ha experimentado una derrota. Ha mantenido una tasa de victorias del 100% cuando invade las islas de otros jugadores. En cuanto a la llamada Glory Coin, es la moneda de recarga en Glory Island, y la proporción con respecto a la Navigation Coin es de 1,10. El jugador llamado San ha recargado 3,47 millones de Honor Coins, lo que significa que ha invertido 347 mil Voyage Coins en este juego. En realidad, esta no es una cantidad pequeña. Ya sabes, en esta etapa de desarrollo, aparte de él, se estima que pocas personas pueden hacer que sus activos alcancen fácilmente los cientos de millones. Para ser honesto, esta es la primera vez que Ninfeng puede jugar un juego con tanta alegría, como si jugara una versión descifrada. Pero con estas tecnologías, se necesita tiempo para producir tropas y algunos archivos de carga cero, y estas tecnologías se pueden lograr con trabajo duro. Por lo tanto, hoy es imposible invadir y abusar de ese Sol. TSK, este precio no es barato. Este no hara Kunosuke ya ocupa el tercer lugar y compró esta tarjeta. Supongo que tiene miedo de ser invadido por Sol. Cualquier accesorio de oro de Krypton, no lo consideres en absoluto, compra, compra, compra. En poco más de media hora de desarrollo, su cuenta de juego alcanzó el segundo lugar en el ranking de fuerza, solo superado por San. Incluso algunos juegos de Krypton Gold que pueden mejorar la fuerza solo pueden desarrollar tecnología superior a través de Krypton Gold. Sin embargo, a juzgar por la tecnología de la isla y la fuerza militar en su juego actual, es fácil invadir a otros jugadores además de San. En pocas palabras, después de comprar este artículo, a menos que tome la iniciativa de invadir dentro de los 7 días, no tiene que preocuparse por ser invadido. El precio es de 500.000 monedas de honor por tarjeta, lo que equivale a 50.000 monedas de navegación por tarjeta. Este jugador, como puedes ver por su nombre, es un superviviente de un país que vive una buena vida. Por lo tanto, Ninfen fijó temporalmente su objetivo en Nohara Kunosuke, quien ocupó el tercer lugar en el ranking de oro de Krypton. Parece que este Nohara Kunosuke realmente quiere jugar este juego en serio. Entonces, este jugador está dispuesto a gastar más de 300.000 monedas de navegación en un juego virtual. Se puede ver que es un poco adicto a los juegos. Entonces, incluso si Ninfen tiene la mayor cantidad de oro de Krypton entre los jugadores ahora, debido a que no ha estado en el juego durante mucho tiempo, todavía le resulta difícil superar a San por el momento. Después de enviar un mensaje a Shiamu, la cuenta del juego de Ninfen tardó menos de un minuto en recibir un recordatorio de la llegada de la cuenta. Ninfen planeó comenzar con este jugador de los Estados Unidos y le pidió directamente a Shiamu que recargue su cuenta de juego con 4 millones de monedas de honor. Porque este juego es esencialmente un juego de desarrollo de estrategia abierto y justo. En respuesta, después de reunir todas las tropas del juego, Ninfen lanzó directamente una invasión contra la isla de Nohara Kunosuke. Este tipo de persona es la más fácil de entender. La otra parte compró una tarjeta de batalla gratuita y disfruta del privilegio de batalla gratuita dentro de los 7 días. Elija otros jugadores para invadir o compre una carta de batalla forzada para forzar la invasión. Inesperadamente, apareció una ventana emergente en el juego. Muchas actividades de oro de Krypton y accesorios de oro de Krypton son similares a las máscaras de King, que solo pueden servir como decoración. Si esta tendencia continúa, a medida que más y más supervivientes en el mundo tengan teléfonos móviles, el juego desarrollado por su equipo definitivamente será popular en toda la red. Ninfen vio esta carta de batalla gratuita cuando estaba investigando el centro comercial de juegos hace un momento. Algunos jugadores incluso han adquirido experiencia en el juego y buscan aliados para formar una alianza defensiva para resistir la invasión de los fuertes. Como dice el refrán, los enemigos están especialmente celosos cuando se encuentran, matemos lo primero hoy. Lo que sorprendió a Ninfen fue que la popularidad de este juego era bastante buena. Desde el momento en que comenzó a jugar hasta ahora, ha habido un flujo constante de jugadores comunicándose sobre el juego en el canal de chat del juego. Además, a continuación, llega la hora del juego. Se recibieron un total de 4 millones de monedas de honor, lo que mejoró con éxito el Noble a Noble 8 y activó varias recompensas de primera carga y recompensas de recarga. Hay dos capítulos más, así que estad atentos. 370. Provocar a los jugadores del país insular. En cuanto a la carta de batalla fuerte, es un accesorio que tiene el efecto opuesto a la carta de batalla gratis. Como dice el refrán, una cosa reduce a la otra, y la carta de combate fuerte es la némesis de la carta de combate libre. Pero su precio es mucho más caro que el de la tarjeta sin batalla, 10 veces mayor que el de la tarjeta sin batalla. Se necesitan 5 millones de Glory Coins para comprarlo. Algunas personas pueden pensar que el precio es demasiado caro, que no tiene sentido y que nadie lo comprará. Pero Ninfeng entendió particularmente la psicología de precios de Shiamu para este artículo. Esta también es una forma de inducir a los jugadores a consumir. Saber, mucha gente hace compras impulsivas cuando juega. Supongamos que alguien te ofende en el juego y eres más fuerte que él, pero la otra parte, confiando en la protección de la carta de batalla gratuita, muestra su poder frente a ti y te patea la nariz en la cara. ¿Qué harías? En este momento, el jugador promedio definitivamente se enojará cada vez más. Maldita sea, soy mejor que tú, pero no puedo follarte. ¿Qué tan incómodo es esto? Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que este tipo de jugador compre impulsivamente una carta de batalla fuerte para hacer su trabajo. De este modo, como desarrollador de juegos, gana dinero por ambas partes. El bando derrotado claramente gastó 50.000 monedas náuticas para comprar la tarjeta libre de guerra, pero aún así fue invadido con éxito. Solo podían seguir creando una nueva isla y empezar de cero, lo que equivalía a un desperdicio de 50.000 monedas náuticas. El vendedor puede derrotar al oponente con su propia fuerza, pero debido a la carta de batalla gratuita del oponente, solo puede gastar grandes sumas de dinero para comprar la carta de batalla fuerte más cara, lo que equivale a una pérdida de 500.000 navegación. Monedas. La cosa más importante es, en este juego, los jugadores que estén dispuestos a comprar cartas gratis deben ser personas que a menos estén dispuestas a gastar dinero en este juego. Este tipo de persona, cuando es invadida, probablemente no admitirá la derrota. El conflicto entre las dos partes definitivamente se forjará. Como resultado, los dos competirán entre sí. Cada uno quiere defender su dignidad y derrotar al otro, provocando que ambos tengan que luchar constantemente entre sí. El oro criptón aumenta la fuerza. Ciertamente, algunas personas pueden decir, después de haber recargado tanto dinero y tener que empezar de nuevo después de ser invadido, ¿no significaría que todas las recargas anteriores fueron en vano? Con este tipo de juegos, muchas personas deben tener miedo de desperdiciar su dinero, por lo que no se atreven a gastar demasiado. Muchas personas incluso regresaron a la época anterior a la liberación de la noche a la mañana después de haber sido invadidas, y su mentalidad explotó y dejaron de viajar. Con respecto a este, podía pensar en eso, y Shiamu, naturalmente, también pensó en eso. Entonces Natsuki agregó una configuración que se puede llamar un toque mágico a este juego. Es decir, incluso si la isla original es capturada por el grupo derrotado, la isla recién construida seguirá disfrutando de los beneficios de la recarga original. Por ejemplo, cuando juegas por primera vez, haces un primer depósito y obtienes un paquete de regalo por el primer depósito. Pero no mucho después, la isla fue atacada y tuviste que empezar de nuevo para crear una nueva isla. En este caso, debido a que tu cuenta de juego ya ha activado las condiciones de la primera recarga, aún podrás disfrutar del paquete de regalo de la primera recarga incluso si comienzas de nuevo. Bienestar. Lo mismo se aplica a otros artículos de recarga. Las máscaras que compraste, las máscaras que dibujaste o la tecnología de la isla que compraste no desaparecerán porque la isla sea capturada. Si fueras tú, dijiste que has recargado tanto dinero. Aunque la isla ya no existe, los beneficios de recargar siguen ahí. ¿Eliges abandonar el juego directamente o utilizar estos beneficios para regresar y buscar venganza? Ya sabes, con estas tecnologías y beneficios de recarga originales, incluso si vuelves a jugar, puedes ser invencible. Derrotar a los jugadores que no gastan mucho dinero aún puede hacer que los jugadores sientan la emoción de ganar dinero. Además, lo más importante es que en el mundo actual, solo existe este juego en la tienda de aplicaciones de los teléfonos móviles. Para aquellos jugadores a los que les encanta jugar, si realmente dejan de jugar, ¿a qué más podrán jugar? Entonces, a Ninfen no le preocupaba que si tomaba la iniciativa de invadir a los jugadores que pagaban dinero, su mentalidad colapsaría y ellos se retirarían. Pensando en esto, Ninfen no tenía la intención de dar una respuesta amistosa a la pregunta de Nohara Kunosuke. Para Ninfen, no importa cuál sea el resultado final, definitivamente ganará. Ahn, ¿qué pasa? Simplemente no me gustas, así que fuiste tú quien lo hizo. Si no lo aceptas... Si no lo aceptas, ¿por qué no te defiendes? Desde entonces, Ninfen también respondió salvajemente en el canal de chat del juego. Al ver que su plan tuvo éxito, Ninfen se puso feliz. Lo que envió también estaba en japonés, pero el juego también tenía una función de traducción incorporada, para que Ninfen pudiera entender su mensaje. Hay un capítulo más, así que estad atentos. Gracias, al final, incluso si no a Rakunosuke realmente lo derrotara, no tenía nada que perder. El juego le pertenecía de todos modos, y los accesorios, materiales, niveles de la isla, etc. que contenía eran solo datos para él. Fue tal como esperaba Ninfen. Ahn, hoy te voy a dar una lección. Si sales y te golpean, debes mantenerte firme. Si no puedes vencerme, acepta un hermano menor y llámame hermano mayor. Tal vez esté de buen humor y dispuesto a protegerte. Tan pronto como hizo sus comentarios, Noara Kunosuke se enojó instantáneamente. Ninfen acababa de ocupar con éxito la isla de Noara Kunosuke y heredó los materiales originales de Noara Kunosuke. Como ya lo has atacado y te apresuras a hacerlo enojar, debes ser lo más arrogante posible. Si Noara Kunosuke quiere derrotarlo, entonces Noara Kunosuke debe continuar ganando dinero y, al final, no ha ganado él todo el dinero. Ninfen no dudó más y le pidió a Shiamu que le comprara una carta de batalla fuerte e invadió directamente la isla del jugador Noara Kunosuke. Vi a Noara Kunosuke gritar nuevamente en el juego. Lo curioso es que el costo es bajo, son solo algunos datos del juego y no cuesta absolutamente nada excepto mano de obra. Se puede monetizar. Probablemente no exista otra industria que pueda competir con la industria de los videojuegos. Si realmente fuera solo para competir en el juego, Ninfen podría haber aprovechado Noara Kunosuke para comenzar de nuevo y continuar atacándolo, haciéndole imposible levantarse. En una palabra. Después de todo, a través de este discurso, Ninfen también quedó convencido de que la otra parte era un sobreviviente de China que tenía una buena vida. En el canal de chat del juego, Noara Kunosuke envió un mensaje. Ahn. Oh, olvide decirte que también compré una tarjeta sin batalla. Supongo que no tienes la capacidad de golpearme. Mirándote así, supongo que no puedes permitirte una carta de batalla fuerte. En cuanto a Noara Kunosuke, definitivamente se sentirá muy feliz después de derrotar con éxito a una persona que lo provocó, por lo que continuará dedicándose al juego y seguirá ganando dinero. Es fácil ganar dinero en el juego. No es de extrañar que los fabricantes que ganan dinero con Bluestar sean todos empresas de internet. Ciertamente, Noara Kunosuke. Está bien. Espérame, te mataré tarde o temprano. Noara Kunosuke. Maldita sea, ese jugador ande y anxia, no tenemos mucho odio, ¿verdad? ¿Preferirías desperdiciar 500.000 monedas de navegación y comprar una carta de combate fuerte para atacarme? ¿Es ese el caso? Pero Ninfeng no es un jugador puro, solo hace esto para despertar el deseo de los jugadores de recargarse. Por lo tanto, definitivamente esperará a que Noara Kunosuke se desarrolle bien antes de luchar contra él. El jugador puede ganar sangre, pero nunca perderá dinero. 371. Mecanismo de mejora de los buques adjuntos. Después de ofender con éxito a Noara Kunosuke, Ninfeng mojugó durante unos 10 minutos y luego alguien llamó a la puerta de la habitación. Cuando la abrió, resultó ser Anjuchen. Sin esperar a que Ninfeng preguntara qué sucedió, Anjuchen miró la pantalla del teléfono móvil de Ninfeng, puso los ojos en blanco y dijo, Eres tan descarado. Todos estamos hablando del negocio del transporte y tú te escondes en la habitación para jugar. Je. Ninfeng sonrió con desaprobación y dijo, No eres tú quien está aquí. Trabajé muy duro en la etapa inicial y no es demasiado para disfrutarlo ahora. Además, no solo estoy jugando. Solo jugué a este juego por un tiempo y es posible que pueda ayudar a la isla a generar cientos de miles de monedas de navegación en unos pocos días. Está bien, está bien, hagas lo que hagas, está bien. Hablemos de negocios. Lo hemos discutido. ¿Quieres bajar y aprender más? Al escuchar esto. Ninfeng quedó atónito. Sintió que no había jugado durante mucho tiempo y que Bishway y los demás ya habían discutido esto. Está bien, vámonos. Bajaré y lo descubriré. De nuevo en la sala de estar, Bishway y los demás habían dejado de discutir. Al ver aparecer a Ninfeng, Lichun tomó la iniciativa de decir, Ninfeng, ya lo hemos discutido. Para el negocio del transporte, los cargos se calcularán en función del número de personas. Recoger a un familiar costará 5.000 monedas de navegación. Para el barco responsable de la operación, utilizaremos el barco que Bishway y yo tenemos por el momento. Esa nave es actualmente LV-3 y puede transportar a mucha gente. En cuanto al responsable del operativo, lo pensamos y lo elegimos del equipo armado. Todas las personas del equipo armado son cuidadosamente seleccionadas por el hermano Biao. Tienen buen carácter y altos atributos integrales. Deberían poder controlar toda la escena. Al escuchar esto, Ninfeng asintió, no dijo nada y pensó en ello él mismo. Primero, sobre el precio de 5.000 monedas de navegación. Bien, como decirlo, de hecho no es muy barato, pero para esos sobrevivientes, poder reunirse con sus familias es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. En esta etapa, es posible que cientos de miles de Navigation Coins no estén disponibles para todos, pero 5.000 Navigation Coins deberían estar disponibles para la mayoría de las personas, ¿verdad? Podemos probarlo primero para ver cómo reaccionan los supervivientes a este precio. Si mucha gente se queja de que es demasiado caro, podemos hacerles un descuento. Si los supervivientes no tienen objeciones, podemos seguir subiendo el precio con el argumento de que hay demasiados pedidos y estamos demasiado ocupados para atenderlos, por lo que necesitamos contratar barcos y personal adicionales. En cuanto al barco responsable de la operación, es factible utilizar el barco de Baiswe. Después de todo, los barcos LV-3 ya son los barcos más grandes, excepto los buques de guerra. En ese momento, podremos reducir la autoridad de la pantalla del sistema de navegación en el barco de Baiswe. Incluso si el barco está realmente controlado por otra persona, no causará ningún problema. En cuanto a cómo el barco de Baiswe alcanzó el nivel 3. Es necesario explicar este punto en detalle. Si el nivel del barco B es inferior al del barco A, la cantidad de puntos de experiencia que el barco B puede obtener cada día es el valor máximo de este nivel. Ninfeng expresó su comprensión de este punto. De lo contrario, sería demasiado normal. De lo contrario, si calculamos en función del área actual de la isla de Ninfeng, entonces, Ninfeng asintió, está bien, intentémoslo de acuerdo con el plan tentativo actual. La relación específica es la siguiente. En LV-3, el punto máximo de experiencia diaria es 150.000. Por cierto, cuando realmente recibas órdenes de viajar, recuerda organizar algunas bestias para seguir. Por último, está la elección de los armadores. Parece que no hay persona más adecuada que los miembros del equipo armado. Para decirlo sin rodeos, en realidad es lo mismo que cuando comenzó Ninfeng, el área de la isla era limitada. Pero para miembros como Baiswe, cuando los barcos se fusionan, la isla desaparece, Entonces, ¿cómo pueden sus barcos adquirir experiencia? Cada nivel de barco tiene un límite superior. Si el área de la isla principal excede este límite superior después de que los dos barcos se fusionen, el barco subsidiario sólo podrá obtener la experiencia máxima por debajo del límite superior del nivel actual, pero no puede exceder este límite. Uno es el área de los barcos barra islas propiedad de los supervivientes. Comprobaremos las omisiones y las compensaremos cuando llegue el momento. Este mundo también tiene un mecanismo especialmente generado para hacer frente a esta situación. La actualización de hoy está completa, gracias por su apoyo. El más importante es el segundo tipo. Seguridad primero. En pocas palabras, si el barco B se fusiona con un barco subsidiario del barco A, cuando los niveles de los dos barcos son los mismos, los puntos de experiencia obtenidos son los mismos. Tomemos un ejemplo más detallado. Si no existe tal restricción, ¿no sería posible que los barcos de los miembros en la isla se actualizaran a LV4 y LV5 en unos pocos días? Normalmente, cada superviviente obtendrá una isla privada después de actualizar el barco al nivel 2. Una es utilizar la caja del tesoro de experiencias directamente en el barco. Si el barco subsidiario que se puede fusionar está actualmente sólo en LV2, puede obtener el barco 20,000 más alto. Puntos de experiencia en la etapa actual todos los días. Suponiendo que el área de todas las islas del barco principal es de 1 millón de metros cuadrados, el barco principal puede obtener 1 millón de puntos de experiencia del barco todos los días. Todo el mundo sabe que sólo hay tres formas de mejorar los barcos y ganar experiencia. En LV1, el punto máximo de experiencia diaria es 500. En LV2, el punto máximo de experiencia diaria es 20,000. De estos tres tipos, el primero y el tercero no necesitan mucha presentación. Uno es el valor diario de saciedad y salud de los supervivientes. El tamaño de la isla privada representa cuánta experiencia puede obtener el barco cada día. Deberías saber eso. En LV4, el punto máximo de experiencia diaria es 1 millón. Resulta que... 372. ¿Lona Otián podría haber tenido un accidente? Ahora que se ha discutido todo lo que hay que discutir, Nin Fen ya no pasa tiempo en el pasillo. Después de regresar a la habitación nuevamente, continuó jugando Glory Island. El día siguiente. Como era el día de zarpar, Nin Fen planeó iniciar oficialmente el negocio de búsqueda familiar mañana. En cuanto a la publicidad, no hay necesidad de preocuparse ahora. Hoy es el día para hacerse a la mar. La mayoría de la gente debió haber ido a la isla misteriosa durante el día. No muchos supervivientes se quedarán frente a la pantalla del sistema de navegación. Nin Fen sintió que incluso si organizara personas para promover el negocio ahora, probablemente no tendría mucho sentido. Sería un completo desperdicio de mano de obra. Por lo tanto, sería mejor hacer arreglos para que alguien lo promocione después de regresar al mar por la noche. De todos modos, ahora que se han unido los familiares de los miembros, el número de miembros en la isla también ha crecido mucho. Con más personal, la eficiencia aumentará naturalmente. Deberías poder hacer todo esto en una noche. Los arreglos para el viaje por mar de hoy son, naturalmente, los mismos que antes. La mitad de la gente fue a la isla misteriosa y la otra mitad al continente natal. Sin embargo, considerando que ya hay muchos familiares de miembros en la isla, los atributos integrales de esos miembros de la familia no son tan altos. Nin Fen en realidad los asignó al equipo que se dirigía al continente indígena. El continente indígena tiene a Lona Ohtian como guía, que es más adecuado para ellos. En cuanto al propio Nin Fen, planeaba seguirlo hoy al continente indígena. Porque lleva varios días sin recoger cofres del tesoro modernos. Aunque el cofre del tesoro material en la isla misteriosa también es muy importante por ahora. Pero debido a que Goldfinger puede leer en detalle las coordenadas de los materiales en estas misteriosas islas, el cofre del tesoro de materiales también se puede organizar para que otros miembros lo recopilen, por lo que él no tiene que hacerlo él mismo. El cofre del tesoro moderno es diferente. Aunque también podía leer la ubicación de los cofres del tesoro modernos con Goldfinger, la pralera de animales todavía era demasiado peligrosa y no tenía la intención de permitir que estos miembros pusieran un pie en esa tierra. Después de todo, hay muchos animales salvajes en la animal prairie. Incluso si estás acompañado por Lona Ohtian y otros, inevitablemente encontrarás un ataque sorpresa de bestias salvajes. Todavía es muy peligroso si no tienes cuidado. Después del desayuno. Los equipos organizados tomaron caminos separados. Luego de ingresar al continente indígena y llegar al huerto, los antiguos miembros, naturalmente, estaban acostumbrados, pero los familiares de los que acababan de unirse al equipo se sorprendieron al ver esto. Especialmente cuando se acaba de transmitir, realmente rompió su cognición. Hoy, los padres de Jaber también vinieron al continente indígena y quedaron asombrados por lo que vivieron. Shatiezu suspirió de emoción en el acto después de ver la escena en el huerto. Tsk, Xiaofen, es realmente revelador para mí seguirte. Si no fuera por ti, nunca habría imaginado que existe un continente en este mundo. Especialmente este bosque de frutas, Dios mío, es tan exuberante y exuberante. Probablemente haya docenas de veces más frutas en él que en la isla misteriosa. Escuche las palabras. Ninfeng sonrió levemente y explicó. Más que eso, tío, este bosque de frutas no sólo es denso. En realidad, todas las frutas o cultivos aquí son comparables a frutas estimulantes. Comerlas puede fortalecer tu cuerpo. Después de todo, Shatiezu ha sido un sobreviviente en este mundo durante tanto tiempo. Incluso si nunca ha comido la fruta de amplificación, debe tener algún conocimiento sobre la fruta de amplificación. Cuando se enteró de que las frutas en el huerto frente a él eran comparables a las frutas de amplificación, se sorprendió tanto que casi se quedó con la boca abierta. Su rostro era como si hubiera visto un fantasma y preguntó. Xiaofen. ¿Estás bromeando? Mirando a tu alrededor, ¿las frutas densamente empaquetadas son todas comparables a las frutas de amplificación? Sí. Hay dos capítulos más, así que estad atentos. Todos sabían lo poderosa que era la fruta de amplificación. Ninfeng se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Hay algo? Sin embargo, el fruto de la amplificación era algo que solo podían encontrar pero no buscar. Incluso si quisieran comprarlo, era difícil comprarlo y, naturalmente, la mayoría de la gente nunca lo había probado. Primero, recolectar suministros para la tribu indígena, segundo, encontrarse con London y tercero, ayudarlo a cuidar de algunos de estos miembros. Ya que todos están tomando medidas, no me demoraré. Voy a ir a la pralera de animales. Hermano Ninfeng. Me preocupa que mi padre haya tenido un accidente. En mi impresión, parece que desde que alejó a Lonan de la tribu indígena, Lonautian vendría al continente indígena todos los días. Pensando en esto, la tribu reproductora había sido derrocada por la tribu cazadora mucho antes. Ninfeng reaccionó. Ninfeng sonrió y asintió. Tío, no estoy bromeando, estas frutas realmente tienen el mismo efecto que las frutas de amplificación, sabrás cuando las comes. Después de todo, las tribus enemigas de la tribu cazadora no son más que la tribu reproductora y la tribu domesticadora. Ninfeng especuló. Quizás tu padre tiene otras cosas con las que lidiar, así que no tiene tiempo de venir hoy. Sí, Lonautian llegó tarde hoy. Imposible. Sin embargo, Ninfeng no pensó que Lonautian estuviera en peligro. Al ver que todos los miembros habían comenzado a recoger frutas, Ninfeng miró a Lonautian a un lado y dijo. Después de las palabras de Ninfeng, los miembros de la familia que lo siguieron no pudieron quedarse quietos. Pero Ninfeng simplemente se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero Lonautian lo llamó desde atrás. Los familiares de estos miembros no tenían atributos integrales fuertes. Ninfeng deseaba que engordaran de una vez. De esta forma, cada vez habría más gente fuerte en su isla. Lonautian dijo con expresión preocupada. Es tan extraño hoy. Mi padre y otros aún no han venido. Ninfeng sonrió y no dijo nada. La tribu domesticadora ahora es inferior a la tribu cazadora en términos de número de bestias salvajes, y es imposible representar ninguna amenaza para la tribu cazadora. Lonautian negó con la cabeza, su expresión no era relajada, frunció el ceño y dijo. Cuando nos separamos ayer, mi padre dijo que definitivamente vendría hoy. Al escuchar esto. Ahora, después de saber que las frutas frente a ellos eran comparables a las frutas de amplificación, sus ojos se llenaron de estrellas y se apresuraron a recoger las frutas. Pero hoy no apareció, lo que de hecho fue un poco anormal. Por supuesto, si ahora tienes hambre, puedes comer y recoger al mismo tiempo, no importa, las frutas o cultivos aquí tienen un ciclo de crecimiento muy corto, no tienes que preocuparte porque te recogen en el momento. Todo. A continuación, te molestaré aquí. Viendo esto, ¿eh? 373. ¿Los supervivientes europeos y americanos también entraron en contacto con el continente indígena? ¿Accidente? Ninfeng hizo una pausa y lo consoló. Estás demasiado preocupado. El poder tribal actual de mi suegro no es malo. ¿Qué accidente puede pasar? Yo tampoco lo sé, pero siempre tengo un mal presentimiento en mi corazón. Dijo Lonautian débilmente. En este punto, al mirar la mirada preocupada de Lonan, Ninfeng definitivamente no podía ignorarla. Entonces, sugirió. De todos modos, ahora que tenemos un dispositivo de teletransportación, ¿por qué no te llevo de regreso a la tribu cazadora para que eches un vistazo? Para que no tengas que preocuparte. Al escuchar esto, Lonan esbozó una sonrisa y asintió pesadamente. Sí. Está bien. Gracias, hermano Ninfeng. Con respecto a este, Ninfeng no encontraría problemático a Lonan. Por el contrario, estaba un poco preocupado por Lonautian después de escuchar lo que dijo Lonan. Al principio, cuando no vio a Lonautian, pensó que algo podría estar mal con Lonautian. Pero como Lonan lo dijo, y Lonautian prometió ayer que vendría hoy, pero no vino, entonces es realmente posible que haya sucedido algo inesperado. Aunque la relación entre él y Lonan es un poco confusa, no parecen marido y mujer, ni hermanos y hermas. Pero Lonautian, su suegro, realmente lo reconoció. Al crecer, además de sentir el amor de sus padres por parte de sus padres biológicos, solo Lonautian le había dado el sentimiento del amor de un padre. Poder, ni siquiera esperó a que Ninfeng sacara la bolsa de piel de serpiente de su bolsillo. En el borde del huerto, se podían escuchar algunos sonidos de yoyo desde muy lejos. Mirando hacia atrás, resultó ser Wangdachui del clan Cazadores de Bestias. Mira esto. Ninfeng y Lonan se sintieron muy aliviados. Dado que Wangdachui puede aparecer aquí, probablemente no haya sorpresa, ¿verdad? Pero ¿quién hubiera esperado? Después de que Wangdachui corrió hacia Ninfeng y Lonan, jadeó y dijo, Sumo sacerdote. Santo. Oh no, el patriarca ha sido capturado. ¿Qué? Ninfeng se sorprendió en el acto. Realmente no esperaba que alguien pudiera capturar a Lonautian. Debes saber que Lonautian tiene cientos de bestias a su alrededor. ¿Qué tipo de fuerza podría robarle a Lonautian? En cuanto a Lonan, su capacidad para soportarlo era obviamente incluso peor. Al escuchar esto, las lágrimas brotaron de su rostro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría ser papá? Ninfeng sabía que no tenía sentido apresurarse ahora, por lo que rápidamente preguntó. Mazo, dime claramente qué está pasando. Wangdachui entendió que poder rescatar al líder del clan ahora dependía del sumo sacerdote, por lo que rápidamente comenzó a hablar en serio. Punto punto punto. Después de la explicación de Wangdachui, Ninfeng entendió aproximadamente lo que sucedió. Resultó que ayer, después de que Lonautian se separara de los miembros de su isla, se encontró con una emboscada de la tribu domesticadora de bestias en su camino de regreso a la cueva de teletransportación en el continente indígena. Ciertamente, con los atributos integrales de Lonautian y la ayuda de las bestias, sería imposible que la tribu cazadora de bestias perdiera en una pelea real. Pero debido a que la otra parte estaba preparada y preparó una emboscada, y debido a lo inesperado, capturaron a un anciano del clan de las bestias cazadoras, usándolo para chantajear a Lonautian para que los siguiera. En este caso, aunque las bestias de la tribu cazadora de bestias son muy poderosas, no importa cuán poderosas sean, definitivamente no son tan rápidas como las espadas en manos de la tribu cazadora de bestias. Si Lonautian se atreviera a contraatacar, la tribu cazadora de bestias definitivamente tomaría el cuchillo y mataría al anciano capturado. Por lo tanto, como líder del clan, Lonautian decidió correr riesgos e intercambiar su propia vida por la vida del mayor para salvar la vida del mayor. En cuanto a Lonan, lloró aún más fuerte. Pero si hay otros supervivientes que entran en contacto con el continente indígena, entonces su ventaja ya no es una ventaja, es posible que la tribu domesticadora de bestias también recibiera ayuda de los nobles, por lo que se atrevieron a provocar a la tribu cazadora de bestias. Preocupados por la vida y la seguridad de su dueño, naturalmente no se atrevieron a moverse. Saber, a pesar de que Lonian generalmente mostraba su lado inteligente, tranquilo y de buen comportamiento ante todos. Ninfen entendió muy bien su estado de ánimo y rápidamente le dio unas palmaditas en la espalda y la consoló. No te preocupes, definitivamente rescataré a mi suegro. Después de todo, si hay supervivientes de Bluestar que realmente están relacionados con la tribu indígena, entonces será un peligro tanto para Lonautian como para él. Pero en última instancia, ella todavía es una niña menor de edad que no está profundamente involucrada en el mundo. Cuando se trata de la vida de su familia, no importa cuán buena sea su mentalidad, definitivamente no podrá soportar tal golpe. Rápidamente sostuvo la muñeca de Ninfen y suplicó. Hermano Ninfen. Por favor, debes salvar a mi padre. No te preocupes, lo explicaré aquí y volveré contigo a la tribu de cazadores de bestias y haré planes. Creo que la gente del clan domador de bestias debe haber conspirado para capturar a mi suegro en lugar de matarlo en el acto. Mi madre murió en un accidente. No quiero volver a perder a mi padre. ¡Wow! Si él es el único que conoce el continente indígena, entonces debe ser una existencia dominante e inquebrantable. Por lo tanto, después de secuestrar a Lona Otean, también amenazaron constantemente a las bestias de la tribu cazadora de bestias, diciéndoles que no se acercaran a ellos. Si se acercaran más, matarían a Lona Otean en el acto. Piel blanca, alrededor de 1,9 metros de altura, cabello amarillo, vestido con el mismo tipo de ropa que él. El resultado final es evidente, y esa gente de la tribu domesticadora de bestias parecía haber recopilado mucha información y aprendió que las bestias de la tribu cazadora de bestias eran muy obedientes. En cuanto a él. Si no se trata a ese superviviente lo antes posible, definitivamente se convertirá en su poderoso enemigo en el futuro. Hasta que logren su objetivo, mi suegro definitivamente no tendrá sorpresas. Si este es el caso, debe investigar este asunto detenidamente. Además, están familiarizados con varios materiales modernos de Bluestar y es probable que utilicen estas diferencias culturales para llevar a la tribu domesticadora de bestias a derrocar a la tribu cazadora de bestias. El clan de cría de bestias había sido derrocado por el clan de cazadores de bestias antes, y no había señales de ninguna reacción por parte del clan de domesticación de bestias. ¿Por qué hubo un ataque furtivo repentino después de tanto tiempo? Hay un capítulo más, así que estad atentos. De lo contrario, lo que más sorprendió a Ninfeng fue cuando Vandachui mencionó a una persona con ropa especial. Sin mencionar lo importante que es el continente indígena para los supervivientes. Todas esas bestias son domesticadas por la fruta domadora de bestias y son extremadamente reales a sus amos. Después de enterarse de todo esto, Ninfeng frunció el ceño y no dijo nada, y comenzó a pensar en contramedidas en su corazón. Los pensamientos y visiones de los supervivientes de Bluestar no son comparables a los de estos nativos. Pero, ¿esta apariencia no suena como la de un indígena, sino más bien como la de un sobreviviente europeo y americano? 374. Un agente encubierto del clan domador de bestias aparece en el clan cazador de bestias. Dilo, Ninfeng dejó de molestar y se apresuró a acercarse a Baishue, le entregó el dispositivo de transmisión de bolsa de piel de serpiente y le dijo, algo le pasó a la tribu Longgan. Quiero llevarla de regreso a la tribu. No estoy seguro de poder regresar esta noche, así que te dejo esto a ti. También deberías poder usar el dispositivo de teletransportación, ¿verdad? Si no he regresado antes del anochecer, deberías llevar a los miembros primero. Debido a que Baishue no había sido mejorada con éxito por Magico Arfish antes, sus atributos integrales no eran altos entre todos los miembros, por lo que Ninfeng la había organizado para recolectar suministros en el continente indígena. Ciertamente no soy ajeno al uso de bolsas de piel de serpiente. Vi a Lonan romper a llorar. Cualquiera que no fuera tonto sabría que algo malo debió haber sucedido. También rápidamente tomó la bolsa de piel de serpiente de Ninfeng y asintió, bueno. Yo me ocuparé de ello aquí. Tú y la hermana Lonan pueden manejar sus asuntos en paz. Además, también debes prestar atención a tu propia seguridad. Todos te estamos esperando. Bien. Después de terminar su conversación con Baishue, Ninfeng y Lonan, liderados por Wanda Chui, caminaron rápidamente hacia la cueva de teletransportación de la tribu cazadora de bestias. Volviendo a la tribu de las bestias cazadoras nuevamente, el escenario sigue siendo el mismo, pero las cosas y las personas han cambiado. Las expresiones de todos los miembros de la tribu de las bestias cazadoras estaban llenas de amargura y, naturalmente, estaban muy preocupados por la seguridad del líder de la tribu. Después de ver aparecer a Ninfeng y Lonan, solo entonces las expresiones ansiosas de esos miembros de la tribu mejoraron un poco. Sumo sacerdote. Santo. Finalmente has vuelto. Sumo sacerdote. El líder del clan depende de ti. Punto punto punto. Ninfeng pudo ver que estos miembros de la tribu todavía se preocupaban por Lonautian, pero era inútil estar ansioso ahora. Rápidamente levantó la mano para pedir silencio, interrumpiendo la conversación de todos. Ahora que estoy aquí, definitivamente rescataré a mi suegro. Pero ahora no es el momento para chismes. Para abreviar la historia, ¿hay alguien en el clan que sepa? ¿Es mejor el clan domador de bestias? Cuanto más detallado mejor. Al escuchar esto, un miembro de la tribu dio un paso adelante y dijo. Sumo sacerdote. Soy el mayor de la tribu. He tratado con la tribu domesticadora de bestias. Antes, nuestra tribu y la tribu domesticadora de bestias tenían fricciones constantes. Aunque siempre perdíamos, hubo momentos en que ganamos. Una vez, el líder del clan y yo capturamos a un miembro del clan domador de bestias y le forzamos algunas confesiones sobre el clan domador de bestias a ese miembro de la tribu. Vaya. Ninfeng levantó la vista y miró al líder del clan, pero antes de que Ninfeng pudiera hacer más preguntas, su expresión se detuvo, como si hubiera descubierto algo. Pero pronto, su expresión volvió a la normalidad y preguntó. Ya que lo sabes mejor, por favor dímelo. El anciano del clan de las bestias cazadoras respondió rápidamente. Hasta donde yo sé, la tribu domesticadora de bestias tiene actualmente más de 70 bestias domesticadas en sus manos. Hay más de 200 miembros del clan en la tribu que pueden participar en la batalla. Pero aparte de eso, no hay otras amenazas. Creo que el sumo sacerdote, con tu habilidad, definitivamente podrá resolver fácilmente el peligro que encontró el líder del clan esta vez. Además, debería haber sido capturado por el clan domador de bestias, pero el líder del clan decidió ponerse en peligro por mí. Sumo sacerdote, mi vida fue dada por el líder del clan. ¿Puedo seguirte para rescatar al líder del clan más tarde? Mientras pueda rescatar al líder del clan, no me arrepentiré incluso si muero. Escuche las palabras. Ninfeng asintió levemente, mirando la expresión del anciano volviéndose gradualmente intrigante. Está bien, ya que estás dispuesto a seguirme, entonces adelante. Pero antes de comenzar a actuar, todavía tengo algo que discutir con el santo, por favor espere. Dilo. Ninfeng tomó la mano de Lonan y entró en la habitación de Lonan. Al escuchar esto, Lonan frunció el ceño y se preguntó por qué Ninfeng preguntaría esto. Por supuesto, Ninfeng también espera que esto no sea cierto, pero naturalmente cree en Golden Finger más que en los comentarios de Lonan sobre el Elder Liu. El Elder Liu es... Bien. La tristeza ya aliviada de Lonan estalló de nuevo. Los dos acababan de entrar y sus corazones se conmovieron nuevamente. Parece que durante este periodo, Lonautian a menudo limpiaba su habitación, si no todos los días, tiene buen prestigio en el clan. Solo es superado por papá. Por lo general, es muy amable conmigo y con los miembros del clan. ¿Cómo pude haberme imaginado eso? La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. Si el anciano Liuno hubiera sido capturado, ¿cómo podría Lonautian no resistir y simplemente rendirse? Oh, papá. Ninfeng frunció el ceño y dijo seriamente. ¿Qué pasaría si te dijera que la razón por la que capturaron a tu padre? ¿Por el clan domador de bestias fue por su regalo? Incluso si hay una emboscada, incluso si es un ataque sorpresa. Pero los atributos integrales del Elder Liu no son malos, y con la ayuda de las bestias, ¿cómo podría ser capturado tan fácilmente por la tribu domesticadora de bestias? Él es el confidente de mi padre. Antes de conocerte, las pocas batallas que ganamos contra la tribu domesticadora de bestias fueron todas gracias a él. Si lo piensas detenidamente, es realmente una coincidencia. Él y Logan no habían vivido en esta casa durante tanto tiempo, pero la casa todavía estaba limpia y ordenada, sin manchas de polvo visibles. Pero ella aún así respondió con sinceridad. ¿Estás hablando del Elder Liu? Además, la razón por la que Lona Otihan fue capturado por la tribu domesticadora de bestias fue por el reemplazo de rehenes. Entonces, juntando todo esto, la única conclusión que se le ocurre a Ninfen es que el Elder Liu es un agente encubierto de la tribu domadora de bestias colocado en la tribu cazadores de bestias. ¿Qué? Cuando miró al anciano Liu hace un momento, el dedo dorado marcaba claramente el sistema antióseo del anciano Liu hasta 88. Ninfen secó las lágrimas de Lonan y dijo. An-An, hay algo que quiero preguntarte ahora, y debes decirme la verdad. Incluso si simplemente no mostró fallas en sus palabras, acciones o comportamiento, dado que Goldfinger dio tal evaluación, debe haber algo mal con él. Al ver que Ninfen de repente se ponía tan serio, Lonan dejó de llorar y asintió. Sí. Hermano Ninfen, pregunta, siempre que sepa algo, definitivamente te lo contaré todo. Este no es el factor anticorrupción que debería tener un miembro de una tribu leal. Por lo tanto, mi padre lo ascendió a anciano. ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo al Elder Liu? Sé bueno, todo estará bien. Pensando en esto, los ojos de Logan se abrieron instantáneamente, con una expresión de incredulidad en su rostro. Hermano Ninfen, ¿estás bromeando? Entonces déjame preguntarte, ¿cuánto sabes sobre el anciano que estaba hablando conmigo hace un momento? 375. ¿Cuál es el propósito de la traición del Elder Liu? Con respecto a este Elder Liu, Ninfen no estaba familiarizado con él, pero de hecho lo había conocido varias veces cuando estuvo antes en la tribu Cazadores de Bestias. En ese momento, el Elder Liu le dio una buena sensación, por lo que nos molestó en leer el coeficiente anti-hueso del Elder Liu. Entonces, Ninfen no sabía si el Elder Liu era un agente encubierto enviado por el clan domador de bestias desde el principio hasta el final, o si decidió rebelarse por algo posterior. Ciertamente, de hecho, no tiene sentido preocuparse por esto ahora. ¿Será que un pedazo de mierda ya no es mierda solo porque fue producido en el momento equivocado? Independientemente de si el Elder Liu fue un traidor desde el principio o se convirtió en un traidor ahora, no puede escapar del hecho de que se convirtió en un traidor. Esto es imperdonable para Ninfen. Dice el reflan que una vez que eres infiel, nunca lo serás. Este es uno de sus principios básicos de vida. No importa quién sea, si se atreve a traicionarlo por primera vez, ¿cómo puede garantizar que no lo traicionará por segunda vez? Si eres amable con todo, solo terminarás dañando a los demás y a ti mismo. Al ver a Lonhan a un lado, que parecía estar atrapado en la inseguridad e incapaz de dar ejemplo durante mucho tiempo, Ninfen volvió a preguntar. ¿Qué? ¿Anhan, no crees lo que dije? No. Lonhan negó con la cabeza con firmeza, siempre creeré en el hermano Ninfen. Es solo que, realmente no esperaba que el Elder Liu fuera esa persona, aunque Lonhan asintió con firmeza, Ninfen se dio cuenta de que esta pequeña niña todavía no creía lo que decía. Con respecto a esto, Ninfen no culpó a Lonhan. Después de todo, el Elder Liu ha vivido en la tribu de Astunter durante décadas. No es exagerado decir que vio crecer a Lonhan. En términos de tiempo, el tiempo que pasó con Lonhan es naturalmente más largo que el tiempo que pasó con Lonhan. Le tomó algún tiempo creer completamente las palabras de un extranjero y criticar a los ancianos de su propio clan. Así como, por ejemplo, de repente, un día, tu marido te cuenta que el familiar que te acompaña desde pequeña era, en realidad, el asesino de tus padres. Es solo una historia unilateral sin ninguna evidencia. ¿Lo creerás inmediatamente solo porque es tu marido? Toda la gente es así, es normal. Ninfen no culparía a Lonhan por no confiar en él incondicionalmente. Desde entonces, a los ojos de los forasteros, el ataque de la tribu de Madora de Bestias definitivamente hará más daño que bien, pero aún así se atreven a tomar medidas. Eso solo demuestra que la tribu de Madora de Bestias tiene un 100% de posibilidades de ganar esta operación. Al escuchar esto, e incluso si se logra el objetivo, solo captura a un anciano o jefe de tu clan. ¿Tu clan cazador de bestias declinará solo porque hay un jefe o anciano menos en tu clan? Obviamente esos miembros de la tribu ordinarios son más fáciles de capturar, ¿verdad? En segundo lugar, muchas tribus deberían saber que tu clan de cazadores de bestias tiene cientos de bestias, ¿verdad? ¿Cómo se atreve el clan de domadores de bestias a atacar por sorpresa? ¿No tienen miedo de que el ataque furtivo falle y en su lugar sean destruidos? Pensando en esto, Lonan bajó la cabeza con sentimiento de culpa y se disculpó. Hermano Ninfen, lo siento. No debería haber dudado de lo que acaba de decir. Si no se logra el objetivo final, ninguno de estos domadores de animales sobrevivirá. El hecho de que el clan domador de bestias haya podido mantener un punto muerto con el clan cazador de bestias durante tanto tiempo sin declinar significa que los miembros del clan domador de bestias no son tontos. Finalmente, y lo más importante, ¿no crees que el propósito de la incursión de los domadores de bestias es extraño? Miró a Lonan y volvió a decir. Anan, sé que es posible que todavía no creas que todo esto es cierto, y no necesariamente tienes que creer lo que digo. Mientras estas bestias estén presentes, la tribu domadora de bestias no podrá vencer a la tribu cazadora de bestias, ¿verdad? ¿No deberíamos aprovechar la victoria y matarlos directamente? Lonan gradualmente se quedó en silencio. Dijiste que el clan domesticador de bestias tiene un 100% de posibilidades de ganar la operación, a pesar de que su poder duro es muy inferior al del clan cazador de bestias. ¿Es por arrogancia? Entonces, entonces, ¿cuál crees que es el propósito de que el clan domesticador de bestias se confabule con el Elderlyb esta vez? RIN novelas ligeras tu canal de novelas. Incluso si capturan a mi padre, la tribu cazadora de bestias no será destruida por esto. Lógicamente hablando, tu tribu cazadora de bestias y tu tribu domadora de bestias deberían tener una enemistad que durará para siempre. Al final, la gente de la tribu domadora de bestias obviamente capturó al líder de la tribu cazadora de bestias, pero huyeron como éste. Entonces, la única explicación debe ser que hay alguien dentro de su tribu cazadora de bestias, y usted cooperó por dentro y por fuera para que la gente de la tribu domesticadora de bestias sienta que esta operación es 100% segura. Ella realmente no quería creer esto, pero el análisis del hermano Ninfen fue bueno. Usar docenas de vidas del clan domador de bestias para apostar por una vida del clan cazador de bestias, incluso si el cerebro está dañado, es imposible tomar tal decisión. Pero si piensas así, es aún más extraño. ¿Cuál es el punto de correr un 100% de riesgo de no cometer un error para capturar vivo a un cazador de animales cuando sabes que no puedes vencerlo? Quedan dos capítulos, así que estad atentos. Si el ataque furtivo falla, serán eliminados. Sin embargo, puedes pensar en las siguientes preguntas por ti mismo. Una vez que las hayas resuelto, probablemente las entenderás. ¿Crees que atraparon al anciano Liu porque fue descuidado? Primero, si eres miembro de la tribu domadora de bestias y simplemente quieres atacar furtivamente a la tribu cazadora de bestias, ¿crees que prepararías una emboscada en el huerto o en la pradera de animales donde esconderse es mejor y los derrotarías una vez? Por uno, o en el camino de regreso de la tribu cazadora de bestias, el ataque furtivo transcurrió sin problemas, excepto por la pérdida de un ejecutivo del clan de las bestias cazadoras. No olvides que, además de los miembros de tu tribu, hay cientos de bestias que te acompañan. El anciano Liu acaba de decir que había experimentado muchas batallas y capturó a la tribu domesticadora de bestias junto con su suegro. ¿Es tan fácil que lo atrapen? ¿Sabes, a juzgar por el hecho de que la tribu domesticadora de bestias también usa métodos de secuestro para hacer que las bestias de la tribu cazadora se retiren, la tribu domesticadora de bestias debe tener mucho miedo de esas bestias de tu tribu. Ya que tienen miedo, ya que son no es tan bueno como la tribu cazadora en términos de poder duro. Sí, entonces ¿por qué crees que la tribu domadora de bestias preferiría correr el riesgo de hacer esta incursión? Esto es simplemente una cuestión de mayor riesgo que beneficio. Por supuesto, se puede decir que la gente del clan domador de bestias tiene miedo de las bestias del clan cazador, por lo que no se atreven a matarlas a todas. Si no fueras tonto, no serías capaz de hacer algo tan rentable. Nadie es tonto. Incluso si hay gente arrogante en la tribu domadora de bestias, debe haber gente sensata para detener esta acción. Lo más importante es que incluso si el clan domador de bestias tenía mucha confianza en su plan y sabía que el suegro era bondadoso y quería capturarlo intercambiando rehenes, entonces díganme, ¿por qué no lo hicieron? Escogiste al débil y lo capturaste de todos modos. ¿Es este el Elder Liu el que tiene una mayor capacidad de lucha, en lugar de los miembros del clan ordinarios que tienen una peor capacidad de lucha? 376. Planifique ejecutar primero e informar después. Al ver que Lonan le creía completamente, Ninfeng asintió con satisfacción. En cuanto a la pregunta que hizo Lonan, Ninfeng sintió curiosidad al principio. ¿Cuál es el punto de que el clan domesticador de bestias haga todo lo posible solo para capturar a Lonautian? Pero justo ahora, pensó en una respuesta y dijo con incertidumbre. ¿Es posible que el propósito del clan domador de bestias esta vez no sea derrocar al clan cazador de bestias? ¿Entonces por qué se llevaron a mi padre? Preguntó Lonan. Ninfeng pensó por un momento y adivinó. Creo que capturaron a mi suegro solo para evitar que regresara a la tribu cazadora de bestias. 1. Las cejas de Lonan se fruncieron, todavía desconcertadas, pero pronto reaccionó. Hermano Ninfeng, ¿quieres decir que el propósito del clan domesticador de bestias esta vez no es derrocar al clan cazador de bestias, sino derrocar a mi padre como líder del clan? Mientras mi padre esté controlado por ellos y no pueda regresar al clan cazador de bestias, entonces el estatus del Elder Liu en el clan lo convertirá en el próximo líder del clan. Parecía que Lonan era bastante inteligente después de calmarse. Al ver que Lonan había dicho todo lo que estaba pensando, Ninfeng la sintió con satisfacción nuevamente y elogió. Sí, a los niños se les puede enseñar. Eso es lo que pienso. Quizás fue el clan domador de bestias quien le prometió al Elder Liu que podrían ayudarlo a convertirse en el líder del clan cazador de bestias, por lo que el Elder Liu se reveló. A los hombres lo que les falta no es más que mujeres, dinero y poder. Dinero y mujeres, supongo que al Elder Liu no le falta nada. Lo único que lo atrae en este momento es el poder. Es muy posible que el propósito del clan domesticador de bestias sea desintegrar al clan cazador de bestias desde adentro y convertir al Elder Liu en su líder títere. Después de la indicación de Ninfeng, los pensamientos de Lonan de repente se aclararon. Apretó con fuerza su pequeño puño rosado y dijo enojada. Este Elder Liu es tan malo. En realidad eligió confabularse con extranjeros para sus propios deseos egoístas. Maldita sea. Mi padre realmente decidió ponerse en peligro por una persona así. Sin embargo, hermano Ninfeng, si su suposición es cierta, ¿no tiene miedo el Elder Liu de que eliminemos a papá de la tribu domadora de bestias? Con tu habilidad, ciertamente no será difícil rescatar a papá. Después de que rescataste a papá, ¿no sería en vano y sin sentido todo lo hecho por el clan domador de bestias y el Elder Liu? Ninfeng sonrió levemente y dijo. Entonces, ¿no viste la expresión pretenciosa del Elder Liu hace un momento? ¿Qué crees que quería seguirme para rescatar a mi suegro con sus justas palabras hace un momento? Supongo que quiere que nos vayamos sin retorno, para que nadie pueda impedirle convertirse en el líder del clan. Entonces hermano Ninfeng, ¿qué debemos hacer? Lonan estaba un poco perdido. Mira esto. Ninfeng dijo con calma. Te pedí que viniera solo para discutir estas cosas. Voy a rescatar a mi suegro más tarde, pero definitivamente no puedo llevármelo. Pero supongo que dejarlo en la tribu cazadora de bestias sería peligroso. La mejor manera es exponer directamente el hecho de que es un traidor y matarlo. Pero no estoy seguro de si tu tribu creerá lo que digo, así que te pedí que vinieras y lo discutieras contigo. Después de escuchar esto, Lonan también pensó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo impotente. Me temo que no. La imagen del Elder Liu ha quedado profundamente arraigada en los corazones de la gente. Aunque eres el sumo sacerdote del clan, sigues siendo un extranjero. Se estima que no mucha gente creerá en sus palabras. A menos que pueda proporcionar pruebas concretas, ¿será difícil, tu tribu no cree en tus palabras? Ninfeng volvió a preguntar. Lonan volvió a negar con la cabeza y suspiró. Oye, es inútil. Aunque soy el santo del clan, todo esto se basa únicamente en el hecho de que mi padre es el líder del clan. Hay un capítulo más, así que estad atentos. Después de todo, Lonautian está actualmente capturado por la tribu domadora de bestias, y su vida o muerte aún es incierta. Para evitar complicaciones innecesarias y despertar las opiniones de otros miembros de la tribu, debemos asegurarnos de poder matar de un solo golpe. Con su condición física actual, sería fácil derrotar al Elder Liu. Pero, esa intensidad, Tsk-tsk-tsk, fue muy difícil chupar la leche y la cara se puso roja. Mi padre no está presente. Como santo, no tengo mucho poder. Al menos en comparación con el Elder Liu, esos miembros de la tribu definitivamente estarán más dispuestos a confiar en el Elder Liu. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Entonces, pensó en engañarlo para que consiguiera un arma primero. Mientras hablaba, el Elder Liu fue realmente cruel consigo mismo. Levantó la mano y se abofeteó varias veces. Sumo sacerdote. Santo. ¿Cómo va tu discusión? ¿Has pensado en una manera de rescatar al patriarca? Cuanto más tarde se lleve a cabo el rescate, menor será la probabilidad de supervivencia de Lonautian. Mira esto. Después de todo, el puño es un puño, no un arma decente. Por fuerte que sea, la dureza del puño no es demasiado fatal para estos indígenas que ya han amplificado sus cuerpos. Afuera de la casa, todas las bestias cazadoras se reunieron en la puerta, luciendo impacientes. Sin embargo, es un poco difícil lograr una muerte de un solo golpe solo con fuerza física. Ninfeng asintió y dijo. Si Ninfeng no tuviera un dedo de oro para ver la rebeldía del Elder Liu, lo habría engañado. Mira si te conviene. Después de ver aparecer a Ninfeng, varios miembros de la tribu preguntaron rápidamente. Tan pronto como terminó de hablar, Wanda Chui a un lado rápidamente sacó un cuchillo de hueso de la ranura de su chaqueta de piel de animal y se lo entregó. Por lo tanto, él también debe darse prisa. Sí. Se llevaron al líder del clan toda la noche. Esto no se puede retrasar. Ahora que se tomó la decisión, Ninfeng dejó de perder el tiempo en la habitación con Lonan. Bueno, todo está acordado, pero antes de actuar, necesito un arma útil. Ciertamente. Pero para no alertar al enemigo, los dos no mostraron ningún disgusto con el Elder Liu en sus rostros. En ese momento, el Elder Liu también se adelantó, fingiendo estar preocupado, y dijo hipócritamente. Oh, todo es culpa mía. Si hubiera sido más cuidadoso y no hubiera sido atrapado por el clan domesticador de bestias, el líder del clan no habría sido atrapado. Asesinado por mi culpa, ahora que supieron que el Elder Liu era un traidor, sus palabras y hechos parecían un poco payasos a los ojos de Ninfeng y Lonan. Ninfeng lo tomó y lo pesó. De hecho, fue muy agudo. Al menos, podría matar. Alguien. Sal de la habitación, sumo sacerdote. Este es el cuchillo de hueso que he usado desde la infancia. Mi padre cazó un elefante antes, y está hecho de huesos de elefante. He matado muchas bestias salvajes con él, incluso matando personas. Ninfeng también esperaba este resultado, pero su rostro instantáneamente se volvió sombrío y dijo con saña. Ya que es inútil, matémoslo primero y mostrémosle después. Mátalo antes de hablar. 377. Golpéalo con un rastrillo. Ahora que tenía el arma, Ninfeng no tenía nada que actuar. Apretó el cuchillo de hueso que tenía en la mano y apuñaló inesperadamente el corazón del Elder Liu. El atributo integral de Ninfeng no había llegado a más de 6.000. Naturalmente, los cazadores no podían igualarlo en términos de velocidad. Tanto es así que después de que Ninfeng apuñaló con éxito el corazón del Elder Liu con el cuchillo de hueso, el resto de los cazadores aún no habían reaccionado. Pero, justo cuando Ninfeng pensó que había ganado, no esperaba que cuando el cuchillo de hueso se presionara contra el pecho del Elder Liu, se escuchara un sonido nítido de click. El cuchillo de hueso se rompió. El Elder Liu también cayó hacia atrás debido al impacto en su pecho. Este cuchillo de hueso no pudo perforar el cuerpo del Elder Liu. ¿Cómo es esto posible? Simplemente usó todas sus fuerzas para estar seguro del éxito. La aparición de esta escena también fue inesperada para todos. Los cazadores, que no sabían lo que estaba pasando, rápidamente rodearon a Ninfeng. Todos los ancianos de los cazadores exclamaron al unísono con una expresión increíble en sus rostros. ¡Sumo sacerdote! ¿Qué estás haciendo? No me malinterpretes. Al ver esto, Lonan rápidamente se apretó entre la multitud y le explicó a Ninfeng. Liu Mo ya se ha revelado. Ya es miembro del Clan Kamer. Es un traidor a nuestro Clan Cazador. El sumo sacerdote sólo está tratando de evitar el daño al pueblo. Al escuchar esto. Ahora todos estaban aún más confundidos. No supieron qué hacer por un rato y se miraron. Pero en ese momento, el élder Liu Mo se puso de pie, sujetándose el pecho. No se sentía bien en ese momento, con sangre en las comisuras de la boca. Aunque el cuchillo de hueso no le causó ningún daño sustancial, porque el ataque de Ninfeng en ese momento fue tan fuerte que sintió como si su corazón fuera golpeado con fuerza. No hubo daño externo, pero debe haber daño interno. En ese momento, también se sorprendió mucho. No esperaba que Ninfeng, el mocoso, me descubriera, a pesar de que me escondí también. Sin embargo, sabía que si lo admitía ahora, sólo esperaría la muerte. Con su prestigio en la tribu, podría objetar y volverse blanco y negro. Entonces, mostró una mirada extremadamente decepcionada, metió la mano en la piel del animal y sacó un trozo de hierro deformado y abultado. Oye, traje este trozo de hierro pensando que podría resistir algunos ataques enemigos más al rescatar al líder de la tribu, para ganar tiempo para ti, el sumo sacerdote. No esperaba que el equipo de protección utilizado para resistir al enemigo eventualmente se usara contra nuestra propia gente. Sumo sacerdote, realmente no esperaba que fueras el tipo de persona que se vengaría de los demás para beneficio personal. Elegiste incriminarme por tus propios deseos egoístas. Realmente me decepcionas, viendo esto. La expresión de Ninfeng gradualmente se volvió fría. No es de extrañar que el cuchillo de hueso no pudiera penetrar en este momento. Resultó que el anciano Liu había estado preparado para ello. Parece que su suposición era correcta. Si no hubiera usado su dedo dorado para descubrir que el Elder Liu era un traidor, probablemente se habría encontrado con las manos viciosas del Elder Liu cuando fue a rescatar a Rona o Tian más tarde. Ah, sea un traidor o no, puedo esperar hasta rescatar al patriarca, pero ¿por qué tengo que hacerlo ahora? No lo olvides, fui yo quien trajo al líder del clan de regreso al clan varias veces cuando resultó gravemente herido. No digas que es solo un extranjero. Incluso si es un sumo sacerdote entrenado por su propio clan, ¿tiene derecho a castigarme en nombre del líder del clan? Después de decir eso, Liu Mou miró a Rona nuevamente y dijo, Santa, ¿estás hechizada por él? ¿Por qué dudas de mí? Mis compatriotas. Todos lo escucharon. De hecho, él me incriminó así. ¿Qué crees que le preocupa? Este Liu Mou sabía que no era rival para él, por lo que preparó equipo de protección con anticipación. Con este equipo de protección, podría sufrir una pérdida si él y Liu Mou realmente pelearan. Gente, ustedes deben tomar la decisión por mí. La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. De un lado están los principales ancianos del clan y del otro, el sumo sacerdote y el santo. Así es. Además. No lo olvides. De acuerdo con las reglas de nuestro clan, incluso si un traidor es castigado, debería ser castigado por el propio líder del clan. O, por mis propios deseos egoístas. Podría ser que debido a que me confabulé con extranjeros y capturé al líder del clan, ¿puedo convertirme en el líder del clan? Esto es simplemente una tontería. Me temo que quería ejecutarme porque sabía que lo acompañaría, porque tenía miedo de que yo obstaculizara su plan. Desde que me convertí en el gran anciano, he estado ayudando al líder del clan con dirigencia y lealtad. ¿Cómo podría hacer tal cosa? Nunca han visto este tipo de situación en la que uno de los suyos golpea a los suyos. Te he visto crecer. ¿Aún no sabes cómo te trato a ti y a mi tribu? Los miembros de la tribu del lado estuvieron un poco indecisos por un momento. Si codiciara el puesto de patriarca, podría haber matado al patriarca mientras estaba débil. ¿Por qué debería esperar hasta ahora? No lo olvides, incluso si él es el sumo sacerdote, también es un extranjero. Comparado conmigo y con él, ¿preferirías creer las palabras unilaterales de un extranjero? ¿Quién de nuestro clan no sabe que el líder del clan ya ha emitido una orden y que el próximo líder del clan se la pasará al sumo sacerdote? Ahora es un lacayo del clan domador de bestias y ya no es un anciano del clan. Después de todo, soy yo quien realmente quiere salvar al líder del clan. Una vez que muera, todo lo que tiene que hacer es fingir y decir que el líder del clan no puede salvarse. ¿No podría convertirse legítimamente en el nuevo líder? ¿Del clan de las bestias cazadoras? Pero el patriarca no está aquí en este momento y no puedo creer quiénes son ahora. Longan también repitió de inmediato. No debes dejarte engañar por este bastardo de Liu Mo. ¿Anciano Liu, tiene el descaro de decir esto? Sumo sacerdote, ¿estás diciendo que asesiné al patriarca por el bien de su posición? Por el bien de la posición del líder del clan, te confabulaste con países extranjeros y planeaste poner al líder del clan en peligro. Tienes el descaro de venir y atrapar al ladrón. Inesperadamente, Liu Mo fue muy mordaz. Fingió ser el lado más débil, como si quisiera ganarse la simpatía, y dijo. La razón por la que mi padre fue capturado por la tribu domesticadora de bestias fue por él. Este sentimiento, esta escena, 378 Las razones de la rebelión de Liu Mo. Al escuchar esto, todos los miembros de la tribu cazadora de bestias también empezaron a hablar de ello. Todos sintieron que la declaración de Liu Mo era más digna de creer. Por un momento. Sin embargo, el segundo anciano del clan se puso de pie y parecía querer hacerse cargo de la situación general. Miró a Ninfem y dijo con calma. Sumo sacerdote. Como no puedes presentar pruebas concluyentes para demostrar que el gran anciano es un traidor, no puedes atacarlo en absoluto. De lo contrario, te convertirás en el enemigo de toda nuestra tribu cazadora. Jaja. Ninfem se divirtió con éxito con el grupo de personas y le preguntó. Entonces, según la intención de Liu Mo, lo maté solo porque tenía miedo de que obstaculizara mi plan. No quiero salvar a mi suegro, pero luego quiero ser el líder del clan de las bestias cazadoras. ¿De verdad crees que me importa la posición del líder del clan cazador de bestias? No lo olvides, tu estatus actual como tribu cazadora se debe a las bestias que te ayudé a domesticar. ¿De verdad crees que, como yerno del líder de tu clan, no quiero salvar a mi suegro? ¿Un burro te ha dado una patada en la cabeza? Antes de que el segundo anciano pudiera hablar, Liu Mo, un villano traicionero, volvió a decir. Entonces, ¿quién sabe? Antes de que tomaras medidas contra mí, no esperaba que tú, el sumo sacerdote, fueras esa persona, ¿verdad? Pero ese es el hecho. Si dices que no te importa la posición del patriarca de nuestro clan, ¿realmente quieres decir que no te importa? Es lo que se llama conocer a la gente pero no conocer sus corazones. Ahora realmente siento pena por el patriarca y el santo. Aunque la postura actual de Liu Mo todavía era débil, cuando Ninfeng lo miró, vio una sonrisa oculta llena de astucia y astucia en su rostro. Este es el nieto de Liu Mo provocándolo. Ninfeng también entendió que a estos miembros de la tribu les resultaba difícil creer en sus palabras. Por tanto, no iba a decir tonterías. Como el ataque furtivo falló, simplemente lo haría. Todavía no cree que sus atributos integrales de más de 6.000 no puedan derrotar a un indígena con más de 3.000 atributos integrales. Poder, Ninfeng acababa de correr hacia Liu Mo, pero los miembros de la tribu cazadora de bestias en el costado en realidad lo rodearon como un enemigo, bloqueándolo frente a Liu Mo y protegiéndolo hasta la muerte. Sumo sacerdote. No me culpes por no recordártelo. Te lo dije. No puedes quitarle la vida al Elder Liu antes de que regrese el líder del plan. ¿De verdad quieres ser enemigo de toda nuestra tribu cazadora de bestias? Mira esto. Ninfeng también estaba enojado. Para decirlo con dureza, estos miembros de la tribu cazadora de bestias eran simplemente idiotas. Si no fuera por Lona o Tian y Lonan, realmente no querría involucrarse en estas cosas desordenadas. En este momento, Lonan también rápidamente dio un paso adelante, protegió a Ninfeng, miró a los miembros de la tribu frente a él y gritó enojado. Presuntuoso. No tienes que creer en sus palabras, ni siquiera crees en las mías. El líder de tu clan es mi padre biológico. No quiero salvarlo. El segundo anciano parecía haber tomado una decisión, pero resopló con frialdad. La supuesta hija casada es solo agua tirada. Lo has seguido y has abandonado la tribu durante tanto tiempo. ¿Quién sabe si has sido hechizado por él? Santa niña, si realmente piensas en nuestra tribu, deberías poder entender lo que estamos haciendo. Incluso si se le va a quitar la vida al gran anciano, debería ser el líder del clan quien se la quite, no este extranjero. Escuche las palabras. El tercer anciano, que siempre había amado a Lonan, también dio un paso adelante, miró a Lonan y dijo en voz baja. Lonan, nuestra tribu cazadora de bestias nunca protegerá a ningún pecador. Pero todo debe basarse en evidencia, palabras vacías y solo las palabras del sumo sacerdote. ¿Cómo crees que podemos dejar que el gran anciano del clan muera así? Creciste en el clan, debes entender las reglas de nuestro clan. La razón por la que esta situación ha sucedido ahora es que se debe culpar al viejo inmortal Lonautian. Suficiente. De lo contrario, probablemente no tendría buenas posibilidades de usurpar el trono. Al ver que el viento soplaba hacia él, Liu Mo ya estaba feliz. Si este tipo de flagelo permanece en la tribu, tarde o temprano sucederá algo. ¿Qué pasaría si ella y su hermano Ninfen hubieran ido a rescatar a su padre, y Liu Mo, el segundo hermano, colaborara con la tribu domadora de bestias para destruir a la tribu cazadora de bestias? Pero después del análisis del hermano Ninfen hace un momento, junto con la reacción de Liu Mo ahora, estaba convencida en su corazón de que Liu Mo era un traidor. Para ser tan traidora, no se atrevió a abandonar la tribu para rescatar a su padre. Ahora que el hermano Ninfen ha revelado el verdadero rostro de Liu Mo, definitivamente no seguirá fingiendo. Si el líder del clan pasara a los otros ancianos, no tendría ninguna queja, pero ¿por qué debería ser ese niño de un clan extranjero? Antes de que Lonan pudiera terminar sus palabras, el tercer anciano interrumpió. An-An, lo que dices no tiene sentido. Si no puedes presentar pruebas para demostrar que el gran anciano es un traidor, simplemente ríndete. Ahora que el líder del clan está en el campamento enemigo, su vida o muerte es incierta, pero has estado perdiendo el tiempo en esas cosas. Si yo fuera tú, lo más importante que puedo hacer ahora es salvar al patriarca. Al final, afortunadamente, la gente de la tribu domadora de bestias lo contactó y estuvo dispuesta a ayudarlo a convertirse en el líder de la tribu. Entonces, ella replicó. Tío tercer anciano. Liu Mo es realmente un traidor. De lo contrario, si lo piensas detenidamente, esta vez nuestro clan fue emboscado por el clan domador de bestias, ¿cómo pudo haber sido capturado tan fácilmente? ¿Quién hizo que este maldito Lonautian estuviera claramente de acuerdo en que sería la mejor opción para suceder al patriarca en el futuro, pero al final, debido a la apariencia de un extranjero, de repente afirmó que le pasaría el trono a un extranjero? De lo contrario, realmente podrían sospechar de usted. Hacía mucho que estaba insatisfecho, pero no tenía ninguna posibilidad ni capacidad de cambiar la decisión de Lonautian. Solía ser un ciudadano de la tribu respetuoso de la ley, concienzudo y diligente. Ciertamente, Lonautian, naturalmente, conocía las reglas del clan y comprendió que lo que hicieron estos ancianos no estaba mal. En lugar de pensar en ejecutar al gran anciano ahora, sería mejor rescatar al líder del clan lo antes posible, ¿verdad? Si el gran anciano es realmente un traidor, debemos esperar hasta que regrese el patriarca antes de tomar una decisión sobre este asunto. Yo, Lonautian se quedó sin palabras. El comportamiento que mostró antes, naturalmente, era no actuar. Antes, ella siempre había sentido que la gente de su tribu eran personas que distinguían el bien del mal. ¿Por qué parecía que ahora todos tenían cabezas de malera? Incluso si te creo, es difícil no hacer que otros miembros del clan sospechen que estás ganando tiempo deliberadamente y no quieres salvar al líder del clan. Además. También se alegra de haber sido leal a la tribu antes. Estaba tan enojada. Estaba tan enojada. No podemos dejar que lo mates. ¿Por qué? Quedan dos capítulos, así que estad atentos. 379 El guerrero más leal y valiente de la tribu cazadora. Ahora, los miembros de la tribu de las bestias cazadoras han sido confundidos con éxito por él y todos están más predispuestos hacia él. La tribu domesticadora de bestias ya ha atendido una red. Mientras Ninfeng se atreva a llevar gente allí, definitivamente morirán sin un lugar donde morir y no podrán escapar. Siempre que la tribu cazadora de bestias pueda evitar que Ninfeng los mate y obligarlos a ir a la tribu domesticadora de bestias para salvar a la gente. Entonces convertirse en el líder del clan de las bestias cazadoras es algo seguro. Al pensar en esto, Liu Mo estaba tan emocionado que no pudo ocultar su sonrisa. Miró a Ninfeng nuevamente y dijo con una sonrisa de broma. ¿Qué? ¿Sumo sacerdote? ¿Podría ser que el análisis del tercer anciano sea bueno? ¿Realmente estás retrasando el tiempo a propósito y no quieres evitar que el patriarca regrese? Yo, Liu Mo, tengo la conciencia tranquila. Si insistes en insistir en que soy un traidor, ve y rescata al líder del clan. Mientras tengas la capacidad de salvar al líder del clan, ¿qué pasa si muero injustamente? Puedes proteger a mi clan de cazadores de bestias de la prosperidad eterna. Es un buen negocio matarme solo. No puedo huir de todos modos. Mientras tengas la capacidad de rescatar al líder del clan, mi vida quedará aquí, esperando a que vengas y la tomes. ¿O crees que mi vida es más importante que la del líder del clan? ¿Preferirías perder el tiempo y quitarme la vida primero que rescatar al líder del clan primero? Oye, el patriarca es realmente sabio. Fue tan tonto por un momento. ¿Por qué dejó que el santo se casara con una persona despreciable y desvergonzada como tú? Dicho, Liu Mo habló incluso más fuerte. Gente de la tribu. También les prometo esto. Mientras el líder del clan regrese, incluso si tiene una pequeña duda sobre mí. No necesito que el líder del clan actúe personalmente, yo, Liu Mo, terminaré con esto por mi cuenta. Frente a la provocación desnuda de Liu Mo, aparecieron penas en los puños de Ning Feng. Los nudillos también estaban apretados con fuerza. No podía esperar para cortar en pedazos a este bastardo de Liu Mo. Pero también entendió que Liu Mo estaba usando el método de provocación a primera vista. No puede seguir su ritmo ahora pase lo que pase. Si realmente deja ir a Liu Mo ahora y rescata a la gente primero, es muy probable que no solo el clan domesticador de bestias sea emboscado, sino que también el clan cazador de bestias sea controlado por Liu Mo. Salvar a Lona o Tian es definitivamente lo más importante, pero Liu Mo no debe sobrevivir. Pero, ante el cerco de los miembros de la tribu cazadora de bestias, ¿cómo debería salir del cerco y lidiar con Liu Mo? Sus atributos integrales actuales son de hecho los más fuertes entre todas las personas presentes, pero con uno contra cien y sin armas, no tiene la confianza para hacerlo. Maldita sea. Pero, justo cuando Ning Feng no sabía qué hacer, Wang Dachui tomó la iniciativa de volver, le dio unas palmaditas en el hombro y dijo lentamente. Sumo sacerdote. Lo que dijeron los ancianos es correcto. Primero deberías salvar al patriarca ahora. Aunque los comentarios de Wang Dachui parecían estar del lado de los mayores, Ning Feng claramente sintió que Wang Dachui parecía haber metido silenciosamente algo en el bolsillo de su pantalón. Para no alertar a los demás, no bajó la cabeza para comprobarlo, sino que lo leyó con su dedo de oro. Una mirada, o... otro cuchillo de hueso. ¿Qué quiere decir Wang Dachui con clavarle un cuchillo? ¿Podría ser que Wang Dachui creyera lo que dijo? ¿Le estás entregando un arma? Antes de que Ning Feng pudiera descubrir el significado del comportamiento de Wang Dachui. Wang Dachui ya se había retirado con los ancianos. Ning Feng acababa de centrar su atención en Wang Dachui. Luego vio a Wang Dachui sosteniendo otro cuchillo de hueso en su mano. Buen chico. ¿Wang Dachui es mayorista de cuchillos para huesos? ¿Por qué hay tantos cuchillos para huesos? Simplemente cambie su nombre a Wang Dadao. En este momento, Wang Dachui también le guiñó un ojo rápidamente a Ning Feng y luego rápidamente apuñaló la cintura lateral de Liu Mo con el cuchillo de hueso en su mano. Momento siguiente, gritó Liu Mo. En cuanto a por qué Wang Dachui pudo tener éxito en ataques furtivos, ¿por qué no lo mató de un solo golpe? Ning Feng supuso que Wang Dachui conocía su fuerza y sabía que si apuñalaba el corazón desde el frente, su tribu definitivamente reaccionaría, por lo que apuñaló la cintura. Solo entonces reaccionaron los miembros de la tribu cazadora de bestias. Dilo. Ning Feng entendió que Wang Dachui lo estaba ayudando a crear el caos para poder aprovechar el caos para matar a Liu Mo. Liu Mo. ¿Realmente no crees que no pueda matarte hoy, verdad? Anciano, creo que hice lo correcto. Naturalmente, nadie esperaba que mientras la pierna delantera todavía intentaba persuadir a la gente de Ning Feng, la pierna trasera apuñalara directamente al anciano con un cuchillo. Wang Dachui, que yacía en el suelo, debe haberse sentido incómodo después de recibir una fuerte patada del anciano. ¿Malentendido? Si mueres, no habrá malentendidos. No fue hasta que escuché la conversación entre el sumo sacerdote y el santo justo ahora al lado de la casa del santo que lo entendí. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Ning Feng sujetó con éxito el cuchillo de hueso en la garganta de Liu Mo y se burló. El gran anciano definitivamente se ha revelado. Pero no lo olvides, la razón por la que el patriarca fue arrestado fue por el gran anciano, y la persona que capturó al patriarca fue la tribu domadora de bestias, no el sumo sacerdote. ¿Por qué no? ¿Crees lo que dijo el sumo sacerdote? Volvió a patear con fuerza a Wang Dachui en el suelo, Wang Dachui. Estás confundido. Solo entonces el segundo anciano se dio cuenta de que habían caído en el plan de Ning Feng y Wang Dachui, y se enfurecieron de inmediato. Para evitar una larga noche y muchos sueños, Ning Feng no le dio a Liu Mo la oportunidad de seguir hablando. Levantó el cuchillo y lo dejó caer, y la sangre se derramó. ¿Cómo puedes ayudar a los forasteros a dañar a tus propios mayores? Ayer, cuando nuestra tribu fue atacada por los domadores de bestias, me preguntaba por qué nos encontramos con los domadores de bestias en ese lugar, y no entendía por qué el gran anciano fue atrapado tan fácilmente. Liu Mo simplemente yacía tranquilamente en los brazos de Ning Feng como una bella duemiente, negándose a descansar en paz. Esta escena repentina una vez más tomó a todos por sorpresa. Justo cuando Wang Dachui atrajo la atención de todos los miembros del clan de las bestias cazadoras, y algunos miembros del clan habían comenzado a rodear a Wang Dachui, corrió hacia Liu Mo con todas sus fuerzas. Ante la amenaza de muerte, el tono de Liu Mo ya no era duro. Tembló. Alto, sumo sacerdote. Debe haber algún malentendido entre nosotros, por favor no, Liu Mo también estaba asustado en ese momento. Pensó que tenía posibilidades de ganar, pero nunca esperó que el resultado fuera así. Presuntuoso. Wang Dachui, ¿vas a rebelarte? Ning Feng. Tú. Pero esto es suficiente. Ven aquí, acaba con Wang Dachui. Puede que tú no creas en el santo y en el sumo sacerdote, pero yo sí. Hay un capítulo más, así que estad atentos. No es tu turno de intervenir en este asunto. Eres el guerrero más leal y valiente de nuestro clan. El segundo anciano gritó enojado y pateó a Wang Dachui al suelo. Mira esto. Pero no se arrepintió y no tenía intención de culpar a los mayores. Él simplemente sonrió y dijo. 380 preparativos antes del rescate. De hecho, ¿cómo podrían ellos, los ancianos, no saber si Ning Feng era bueno o malo? Si realmente sospecharan de Ning Feng, lo habrían atrapado hace mucho tiempo. La razón por la que han estado impidiendo que Ning Feng mate a Liu Mao es simplemente porque sus pensamientos han estado arraigados durante mucho tiempo y creen que las reglas del clan son inquebrantables. Al tratar con los asuntos del gran anciano, debe decidirlo el líder del clan, no un extranjero. Para decirlo sin rodeos, solo querían salvar las apariencias y no querían ver a su propia gente siendo ejecutada por extranjeros. Además, de hecho, no hay nada de malo en el desempeño diario de Liu Mao y no hay ningún rastro de traidor. Basándose únicamente en las palabras de Ning Feng, incluso si creyeran que Ning Feng era una buena persona, definitivamente no podrían concluir que el gran anciano era una mala persona. Después de todo, todo el mundo comete errores alguna vez. ¿Qué pasaría si Ning Feng se equivocara y adivinara mal, y si el anciano no fuera un traidor, ¿no significaría que el clan cazador había perdido a un gran anciano en vano? Por eso pensaron que sería prudente esperar a que el líder del clan tomara una decisión. Pero ahora que el gran anciano está muerto, ¿qué más pueden hacer? ¿Podría ser que mató a Ning Feng en venganza por el gran anciano? De esta manera, ambas partes se sintieron ofendidas y, al final, el clan cazador de bestias perdió a dos miembros importantes. Indefenso, el segundo anciano no tuvo más remedio que suspirar y no decir nada más. Long Han, por otro lado, se apresuró a acercarse a Wandachui y lo ayudó a levantarse. Hermano Sledgehammer, ¿estás bien? Está bien. El mayor tuvo la amabilidad de mantener su mano, para que no duela. Dijo Wandachui con una sonrisa forzada. Escuche las palabras. Long Han no pensó mucho, luego exhaló un suspiro de alivio, miró al segundo anciano nuevamente y dijo, Segundo anciano, créanos. Todos queremos sinceramente salvar a mi padre y por el bien del clan de las bestias cazadoras. Ahora no es el momento de pelear en el nido. El traidor ha sido asesinado. A continuación, debemos concentrarnos en rescatar a mi padre. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, ¿todavía puedo decir que no? El segundo anciano sonrió amargamente, miró a Ninfen y dijo, está bien, entonces, el rescate del líder del clan dependerá completamente de usted. Espero que el líder del clan no haya juzgado mal a la persona, y no permitirás que él y toda nuestra caza clan abajo. Dilo. El segundo anciano luego miró a los miembros de la tribu y ordenó, los miembros de la tribu cazadoras de bestias obedecen la orden. Todas las acciones posteriores sólo serán seguidas por el sumo sacerdote. Cualquiera que lo piense mejor será castigado como prisionero. Debemos rescatar al patriarca. Sí. Una vez finalizado el simple interlugio, el siguiente paso es considerar cómo rescatar a la Nautian. Para los miembros de la tribu cazadora de bestias, el problema más difícil es cómo ingresar a la tribu de la tribu domadora de bestias. Aunque todas sus tribus indígenas tienen dispositivos de teletransportación, debido a que no conocen las coordenadas detalladas, los dispositivos de teletransportación no funcionan en absoluto. Por lo tanto, si quieren ir a la tribu domesticadora de bestias, la única forma en la que pueden confiar es ir al continente indígena y probar suerte para ver si pueden atrapar a la tribu domesticadora de bestias. Pero, Nin-Fen es el que menos se preocupa por lo que le preocupa a la tribu cazadora de bestias. Tiene un dedo dorado y puede usarlo completamente para leer las coordenadas de la ubicación de la Nautian. En lugar de cómo llegar a la tribu domesticadora de bestias, Nin-Fen estaba más preocupado por lo que encontraría después de llegar a la tribu domesticadora de bestias. Sin embargo, no sé el nombre específico ni la apariencia del hombre blanco, por lo que no puedo confiar en Golden Finger para obtener información sobre esa persona. Según su experiencia de supervivencia en este mundo, el tamaño de las Islas Misteriosas parece ser aproximadamente el mismo y no habrá cambios importantes. La única diferencia es la densidad de la vegetación. De hecho, si adivinamos basándonos en la psicología de los indígenas. La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. La gente de la tribu domesticadora de bestias debería tener la misma mentalidad que la gente de la tribu cazadora de bestias y construir el campamento base de la tribu en el centro de la isla, ¿verdad? Dijiste, si fueras miembro del clan domesticador de bestias y colocaras a un agente encubierto en el clan cazador de bestias, ¿le contarías al agente encubierto todos los secretos de tu clan? Él no es un tonto. Justo ahora Liu Mou seguía instándolo a rescatar a Ronao Tian con provocación. Es realmente porque Liu Mou quiere lealmente rescatar a Ronao Tian lo antes posible. Siempre que lea las coordenadas de Ronao Tian, las desplace un poco y luego se teletransporte allí, ¿podrá teletransportarse al borde de la isla misteriosa? La gente del clan domesticador de bestias debe haber anticipado la situación cuando Liu Mou fue descubierto, por lo que definitivamente no le contarían la verdadera situación. Los campamentos base de las tribus indígenas se encuentran en realidad en esas islas misteriosas con una puntuación material superior a 5.000. Obviamente, la tribu domesticadora de bestias se aprovechó de Liu Mou. Incluso si Liu Mou se convirtiera en el líder de la tribu cazadora de bestias, definitivamente sería el tipo de jefe títere cuya autoridad estaba controlada por la tribu domesticadora de bestias. Ciertamente es imposible que alguien tan importante como Ronao Tian sea encarcelado en una zona remota de el territorio. Es muy probable que las coordenadas de la ubicación actual de Ronao Tian sean el centro del territorio de la tribu domadora de bestias. Incluso es posible que a Liu Mou le den información falsa según su plan. Debe ser porque la tribu domesticadora de bestias ya les ha tendido una trampa esperándolos. Al final, incluso si interrogan a Liu Mou, probablemente obtendrán información falsa, lo que afectará su juicio sobre las acciones. Hay un sobreviviente del mundo moderno, sentado en la tribu domesticadora de bestias, y las precauciones establecidas deben ser mucho más estrictas que las de los indígenas domesticadores de bestias, y tal vez haya algunas armas modernas. Entonces, en cuanto a por qué no presionó a Liu Mou para obtener noticias sobre la tribu domesticadora de bestias en este momento, fue principalmente porque sentía que hacerlo no tenía sentido. Finalmente, y el punto más crítico. Lo que más le importa es lo que Wang Dachui dijo antes. Sobrevivientes caucásicos. En primer lugar, es posible que Liu Mou no lo diga. No existe un 100% de posibilidades de éxito encubierto. No importa cuán pequeña sea la probabilidad, siempre existe la posibilidad de ser descubierto. Usando Golden Finger, puede evitar esas trampas. Piénsalo antes y después. Saber, en segundo lugar, dada la situación en ese momento, hubiera sido genial si pudiera matar a Liu Mou. ¿Cómo pudieron los otros miembros de la tribu cazadora de bestias permitirle interrogar a Liu Mou sin problemas? Ninfeng de repente se dio cuenta de algo. Si fuera solo una trampa, Ninfeng no estaba particularmente preocupado. En opinión de Ninfeng, para decirlo sin rodeos, Los agentes encubiertos son carne de cañón y tienen una alta probabilidad de ser descubiertos y asesinados. Si le cuentas todo al agente encubierto, y cuando lo descubren, no puedes soportar la tortura y confesar todo, entonces, ¿no serán en vano todos los esfuerzos de la tribu domesticadora de bestias? Entonces, 381. Obtener las coordenadas de Long Outian. La misteriosa isla no es ni grande ni pequeña. Incluso la tribu cazadora de bestias de hoy no puede garantizar que tenga suficiente mano de obra para monitorear cualquier disturbio en toda la misteriosa isla. Al igual que antes, cuando entraron por error a la misteriosa isla donde estaban las bestias cazadoras, ¿no te encontraste con la tribu cazadora de bestias solo después de llegar al centro de la isla? Dado que la tribu cazadora de bestias es así, entonces la tribu domesticadora de bestias que también es indígena puede no ser la misma. Entonces, incluso si la tribu domesticadora de bestias ahora cuenta con supervivientes modernos en su personal, las medidas de precaución en esa isla no pueden ser infalibles ni herméticas. Si pudiera elegir el punto de teleransportación del dispositivo de teleransportación en un lugar mal protegido, tanto la tasa de seguridad como de éxito serían mucho mayores. Es mucho mejor que teletransportarse directamente al centro del territorio del clan domador de bestias. Pero, lo único que debe preocuparnos ahora es que la tribu domesticadora de bestias no juega de acuerdo con la rutina y elige ubicar el territorio de la tribu a lo largo de la costa. Si el territorio de la tribu domadora de bestias está ubicado a lo largo de la costa, y si él se está moviendo hacia el mar, ¿no sería teletransportado y caería directamente al mar? Esto es algo que requiere una apuesta y no se puede perder. ¡Maldita sea! Sería genial si Goldfinger pudiera leer si esa coordenada es tierra o mar. 1. Pensando en esto, Ninfen estaba feliz. Sí. Se puede leer con Goldfinger. Él aún no lo ha leído, entonces, ¿cómo sabe que Goldfinger no puede leerlo? Pensando en esto, Ninfen rápidamente pensó en las coordenadas de la ubicación del Onao Tian en su mente. Momento siguiente, Goldfinger intervino y dio su opinión. Se ha leído la información. Las coordenadas del personaje que leíste son. Isla misteriosa no. 19.783, 6.635, 5.761. Entonces, Ninfen imaginó una nueva coordenada en su mente basada en la proporción de que cada vez que el punto de coordenadas se desviaba 1 metro en el pasado, se desviaba 1 metro. Isla misteriosa no. 19.783, 6.635, 6.761. Esta coordenada se encuentra a 1 kilómetro a la derecha de la ubicación del Onao Tian. De acuerdo con las especificaciones de la isla misteriosa donde suele aterrizar, suponiendo que las coordenadas del Onao Tian son realmente el centro de la isla misteriosa, entonces este kilómetro a la derecha debería estar en el borde de la isla misteriosa. Pensando en ello, Ninfen usó Golden Finger para leer las coordenadas nuevamente. Se ha leído la información. Las coordenadas que lees. 6.635, 6.761, ubicadas en el mar. 1. Después de conocer el resultado, Ninfen dejó escapar un suspiro. ¿Será que adivinó mal? ¿El lugar donde fue encarcelado Onao Tian no estaba en el centro de la isla misteriosa? ¿O es que 1 kilómetros a la derecha es demasiado? Desde entonces, Ninfen redujo las coordenadas otros 500 metros y lo intentó. Se ha leído la información. Las coordenadas que lees. 6.635, 6.261, ubicadas en el mar. Después de leerlo dos veces, Ninfen quedó convencido. Parece que el lugar donde está encarcelado Onao Tian no está en el centro de la misteriosa isla. Dado que permanecer a la derecha significa que estás en el mar, permanecer a la izquierda debe estar en una isla. Por fin, Ninfen luego cambió las coordenadas a 6.635, 3.761. Esta coordenada se encuentra de dos kilómetros a la izquierda de Onao Tian. Después de leer esta vez, Goldfinger finalmente recordó que las coordenadas estaban ubicadas en la tierra de la isla. Ahora Ninfen puede emitir un juicio. ¿Onao Tian fue encarcelado en el lado derecho de la misteriosa isla no? No. 19.783. Las coordenadas que leyó deben estar a la izquierda de la misteriosa isla no. 19.783. Después de colocar la fruta del contrato de domesticación de bestias emparejada sola en una canasta de bandú, miró a los miembros de la tribu cazadora de bestias nuevamente y explicó. Antes de irme, te enseñé cómo identificar la fruta del contrato de domesticación de animales. Debes haber recolectado mucho durante este tiempo, ¿verdad? La única ventaja para ellos es que el lugar de la batalla está de su lado y pueden colocar trampas con anticipación que afectarán la situación de la batalla. Sácalos todos y te ayudaré a emparejarlos. Tráelos contigo. Puede que los necesites más tarde. Al escuchar esto, el segundo anciano dejó de preocuparse, asintió y dispuso que los miembros del clan fueran al almacén a recogerlo. Normalmente, aunque las bestias del clan domador de bestias han sido domesticadas artificialmente por todos en el clan domador de bestias, no entran en conflicto con la fruta del contrato de domador de bestias. La cantidad de personas no tiene ventaja, los atributos integrales de las personas no tienen ventaja, e incluso la cantidad de bestias de las que la tribu domesticadora de bestias está orgullosa no tiene ventaja. Entonces el lado izquierdo opuesto debería ser una posición relativamente débil, lo que facilita el aterrizaje. Por lo tanto, siempre que puedan estar seguros de que el punto al que se teletransportan es un lugar seguro, si llevan directamente a la gente allí para una confrontación frontal, la tribu domesticadora de bestias definitivamente perderá. Como dice el refrán, el tiempo, el lugar, las personas y las personas son favorables, la tribu domesticadora de bestias, en el mejor de los casos, tiene el lugar correcto. El lugar donde se encuentran los prisioneros debe ser el lugar con mayor poder de guardia. Cuatro miembros de la tribu se acercaron con dos cestas de frutas del contrato de domesticación de animales. En la actualidad, en comparación con la tribu domesticadora de bestias y la tribu cazadora de bestias, aunque puede haber supervivientes de Blue Star en la tribu domadora de bestias, dado que todavía es el número uno del mundo en la lista de clasificación actual, el superviviente blanco definitivamente no será mejor que él en términos de habilidad. Te llevaré a matarlo en un momento. Las batallas entre tribus eran, para decirlo sin rodeos, como peleas entre bárbaros. En sólo unos minutos, Ninfeng reunió con éxito 88 conjuntos de frutas del contrato de domesticación de animales. Saber, estos 88 juegos de frutas del contrato para domesticar bestias deberían ser suficientes, por lo que Ninfeng no perdió más tiempo combinando. Probablemente después de tener tales coordenadas de aterrizaje, sea hora de considerar cómo realizar el rescate. Está bien, regresen todos y consigan sus armas favoritas. Sin embargo, para estar seguro, Ninfeng volvió a mirar al segundo anciano y le preguntó. Sólo lleva unos minutos. Sin embargo, esta ventaja geográfica desapareció con la ayuda del dedo dorado de Ninfeng. Ninfeng no tenía nada de qué preocuparse. En cuanto a las armas, según la experiencia de caza de la tribu domesticadora de bestias a lo largo de los años, se estima que la cantidad de bestias que posee la tribu domesticadora de bestias es sólo unas pocas docenas. Quedan dos capítulos, así que estad atentos. Cuando llegue el momento, usaremos directamente la fruta del contrato de domesticación de bestias para domesticar a las bestias del clan domador de bestias y hacerlas nuestras. Se estima que el clan domador de bestias se convertirá en un trozo de arena esparcida y será derrotado. Ganará quien tenga más gente y mayor fuerza bruta. Él, que es el mejor del mundo, no tiene ahora armas decentes, y se estima que el hombre blanco no tiene ninguna. La existencia del hombre blanco probablemente sea más para hacer sugerencias que para apoyo militar. Con respecto a este, 382. Necesitamos carne de cañón. Al escuchar esto, varios ancianos del clan de las bestias cazadoras no entendieron del todo. El segundo anciano preguntó directamente. ¿Matarlos? Pero sumo sacerdote, no tenemos el dispositivo de teletransportación de la tribu domesticadora de bestias y ni siquiera sabemos cómo llegar a la tribu domesticadora de bestias. ¿Cómo podemos matarlos? En este momento, ¿no deberíamos ir primero al continente indígena, capturar vivos a los miembros de la tribu domesticadora de bestias y dejarlos liderar el camino? No. No te preocupes, déjamelo a mí. Ninfen dijo con confianza. Ustedes los nativos no saben cómo llegar a las tribus de los demás, pero los supervivientes tenemos muchas cienas. La razón por la que necesitas el dispositivo de teletransportación de la tribu domesticadora de bestias para ir allí es porque no conoces las coordenadas de la tribu domesticadora de bestias. Si te digo que sé dónde están sus coordenadas, ¿no sería lo mismo si usara el dispositivo de teletransportación de tu clan cazador de bestias para teletransportarme allí? El segundo anciano entendió instantáneamente lo que quería decir Ninfen y dijo con cierta sorpresa. Sumo sacerdote. ¿Quieres decir que conoces las coordenadas específicas de la tribu domadora de bestias? Bueno, no se sorprendan, muchachos, vengan conmigo a rescatar al líder del clan más tarde. Al ver que Ninfen tenía tanta confianza y no parecía alardear, los miembros de la tribu cazadora de bestias no se atrevieron a demorarse. Para rescatar al líder del clan, debemos correr contra el tiempo. Después de que todos asintieron, regresaron a sus casas a buscar armas. En sólo unos minutos, los miembros de la tribu de las bestias cazadoras se reunieron nuevamente con varias armas. En ese momento, Wanda Chui estaba afilando su espada como si le hubieran dado sangre y dijo, Sumo sacerdote. Apúrate. Mi espada ya tiene sed. Mira esto. Ninfen sonrió y dijo con calma, No seas impaciente. Aunque ya conozco las coordenadas exactas de la tribu domesticadora de bestias, no estoy seguro de si habrá una emboscada o trampa por parte de la tribu domesticadora de bestias cerca de esa coordenada. Entonces, necesitamos un cañón, forraje, un guerrero que tome la iniciativa y ayude a explorar el camino. Después de asegurarnos de que el punto al que nos teletransportamos sea seguro, nuestra gran fuerza podrá seguirlo juntos. Las palabras simplemente cayeron. Fue Wanda Chui quien tomó la iniciativa y levantó la mano. Yo, yo, yo. Puedo hacerlo. Está bien, entonces depende de ti. Como alguien se ofreció como voluntario, Ninfen, naturalmente, no se negó. Ciertamente, con el hecho de que Wanda Chui lo ayudó a matar a Ryumou hace un momento, el estado de Wanda Chui en el corazón de Ninfen debe haberse disparado. Ninfen definitivamente no dañaría a Wanda Chui si tomara la iniciativa. La razón principal es que Wanda Chui parece ser un poco más inteligente que otros miembros de la tribu. Además, sus atributos generales no son malos. Incluso si se encontró con algún peligro en el pasado, probablemente sea más probable que escape. Además, Ninfen pidió a la gente que tomara la iniciativa solo para estar seguros, y eso no significaba que definitivamente encontrarían peligro. Según la lógica normal, para la tribu domesticadora de bestias, nunca habrían calculado que él podría usar directamente el dedo dorado para obtener las coordenadas territoriales de la tribu domesticadora de bestias. Entonces, la tribu domesticadora de bestias no colocaría trampas ni organizaría a los miembros de la tribu para proteger toda la misteriosa isla, ¿verdad? La insuficiencia de personal para lograr una cobertura total es una de ellas, pero no necesariamente la otra. Saber. Desde la perspectiva de la tribu domadora de bestias, no tuvieron un dedo de oro para saber si Liu Moe fue descubierto y asesinado. Entonces, en su plan original, si Liu Moe logra infiltrarse y los lleva a la tribu domesticadora de bestias, definitivamente solo fortalecerá la defensa de un área determinada acordada con Liu Moe. Y si Liu Moe fracasa como agente encubierto, entonces Liu Moe estará muerto y los miembros de la tribu cazadora de bestias no podrán ingresar a su territorio tribal. Por lo tanto, es más probable que estuvieran descuidando su defensa en este momento y solo estuvieran esperando las buenas noticias de Liu Moe. Solo existe una pequeña posibilidad de que realmente puedan predecir todo esto, fortaleciendo así la defensa de toda la misteriosa isla. De todos modos, Nin Fen no creía que la otra parte tuviera tanto talento como para poder llegar a este punto. Pensando en esto, Nin Fen no dudó más y le pidió al segundo anciano que consiguiera el dispositivo de teletransportación del clan de las bestias cazadoras, y luego informó a Wang Dachui sobre las coordenadas de teletransportación. Inmediatamente, momento siguiente, Nin Fen también asintió con satisfacción. Parecía que su suposición era buena. Wang Dachui luego se metió en la bolsa de piel de serpiente y desapareció. Nin Fen se metió en la bolsa de piel de serpiente. Sí, quiero decir, si realmente quieres rescatar a papá, debes encontrar una manera de escapar. No quiero perder a dos familiares al mismo tiempo. En ese momento, Lon Han dijo con una mirada preocupada. Hermano Nin Fen. Debes hacer lo que puedas. Después de que todo estuvo listo, Nin Fen estaba listo para ponerse la bolsa de piel de serpiente. Supongamos que desea transportar a diez personas del punto A al punto B. Dilo. Luego, después de teletransportarse, siempre y cuando no esté en el espacio de teletransportación y controle el control. Panel para cerrar el canal, el dispositivo de teletransportación, es decir, la bolsa de piel de serpiente, permanecerá en la ubicación A, esperando a que entren las personas restantes. Sobre esto, dado que el problema más preocupante ya no existe, Nin Fen no se demorará más. En ese momento, ya había gente de la tribu cazadora cerca. Aunque también quiero salvar a mi padre, no quiero que te pase nada. La tribu domesticadora de bestias no esperaba que él pudiera usar directamente el dispositivo de teletransportación para ir a su tribu, por lo que no hicieron arreglos deliberadamente para que la tribu patrullara la isla. Después de sentir la preocupación de Lon Han, Nin Fen sintió calor en su corazón, asintió pesadamente, tocó su cabecita y dijo con una sonrisa. Tonto, no te preocupes, definitivamente rescataré a mi suegro con éxito. Considerando que Lon Han era una niña, repetidamente enfatizó no dejar que Lon Han lo siguiera durante este tiempo. ¡Rescate! Después de poner a los guerreros del clan de las bestias cazadoras en bolsas de piel de serpiente uno por uno, llamó a todas las bestias del clan. Con más detalle. Escuche las palabras. Aunque Lon Han quería ir, no se atrevió a desobedecer a Nin Fen. Encienda el teletransportador, confirme las coordenadas de teletransporte, inicie el teletransporte, retraiga el teletransportador. Hay un capítulo más, así que estad atentos. Aunque estas bestias fueron contratadas con Lon Aotian, Lon Aotian ya les había dicho cuando fueron contratadas por primera vez. Verlo en el futuro sería como ver al propio Lon Aotian, por lo que esas bestias también están dispuestas a escuchar. Enviado por Nin Fen. Y como fue la última persona en usar el dispositivo de teletransportación, cuando llegó a punto de coordenadas de teletransportación, la bolsa de piel de serpiente apareció con éxito en su mano. Bien. Después de que Wang Dachui desapareció durante unas pocas docenas de segundos, regresó nuevamente y dijo con una sonrisa en su rostro. Es seguro allí. No hay ningún rastro de los domadores de bestias. Apareció con éxito en una isla misteriosa con una densa vegetación. Quédate aquí y espera mis buenas noticias. La primera persona debe ingresar primero al dispositivo de transmisión para confirmar las coordenadas de B. Después de que la décima persona ingresa al canal de transmisión, debido a que nadie viene detrás, la décima persona solo necesita hacer clic en el panel de control en el canal de transmisión para cerrar el canal, el canal se cerrará y la bolsa de piel de serpiente aparecerá automáticamente en BLAN, en manos de quien finalmente hizo clic para cerrar el canal. Es un mecanismo de dispositivo de transmisión. En pocas palabras, un proceso de transmisión normal es. 383. Lady Kate. De vuelta a los negocios. Después de llegar con éxito a la misteriosa isla donde se encuentra la tribu domadora de bestias, para asegurarse de que nada salga mal. Ninfeng rápidamente usó su dedo dorado para leer el entorno circundante. Al final, como era de esperar, no hay trampas ni domadores de bestias alrededor. El único lugar con trampas y domadores de bestias estaba cerca de las coordenadas de Lona Utian. Es decir, esas personas del clan domador de bestias de hecho habían preparado una emboscada alrededor de Lona Utian, esperando a que mordieran el anzuelo. Afortunadamente, tenía un dedo de oro, de lo contrario, todo el ejército habría sido aniquilado si el traicionero villano Liu Mou lo hubiera llevado allí. Como no había rastros de los miembros de la tribu domesticadora de bestias, Ninfeng no tenía necesidad de pasar sigilosamente. Miró directamente a los miembros de la tribu y a las bestias y explicó. En un momento, podrás seguirme. Avanza aproximadamente uno kilómetros y nos encontraremos con los domadores de bestias. Pusieron muchas trampas en el lugar donde los encontramos. No pierdas el tiempo cuando llegues allí. Sigue mis instrucciones y no te muevas. ¿Lo entiendes? Sabía. Las palabras se dividen en dos partes. En una casa de piedra hecha de piedras a 1,2 kilómetros de Ninfeng, estaban sentadas ocho personas. Estaban comiendo fruta y charlando tranquilamente. En, un indígena vestido con una piel de animal, mientras bebía vino de frutas, miró al hombre blanco sentado en el asiento principal, de piel blanca como la nieve, cabellera amarilla, ojos azules y nariz recta. Dijo respetuosamente. Gracias a Lady Kate. Capturamos con éxito al líder del clan Cazadores de Bestias. Ven. Déjame brindar por ti. ¿Y quién es la persona llamada respetuosamente Kate, sino la sobreviviente caucásica que mencionó Wang Dachui? En ese momento, estaba sentado en el asiento principal, disfrutando del trato supremo del clan domador de bestias. Quedó muy impresionado por la actitud respetuosa y los elogios de la tribu domadora de bestias. También levantó su copa, chocó con ellas y dijo en chino entrecortado con una expresión de orgullo en su rostro. Por supuesto, si cooperas con nuestro hermoso país, todo el mundo indígena será el mundo de tu tribu domesticadora de bestias en el futuro. Ja ja ja. Sí, sí. Lady Kate tiene toda la razón. El mayor del clan domador de bestias, que estaba al lado del líder del clan domador de bestias, también levantó la copa de vino de frutas y lo halagó. Lord Kate puede hacer que el clan cazador de bestias se mate entre sí con un complot aleatorio. Es absolutamente brillante. Lo más ridículo es ese idiota de Liu Mou. Probablemente realmente piensa que queremos ayudarlo a ascender al poder. Cuando Liu Mou lleve a todos los miembros del clan cazadores de bestias al área donde hemos preparado una emboscada, el clan cazadores de bestias dejará de existir en el futuro. Ja ja ja. Escuche las palabras. Las expresiones de los otros ancianos del clan domador de bestias también revelaron sus hermosas fantasías sobre el futuro. Ninguno de ellos había soñado jamás que Dios favorecería de esta manera a su tribu. Tribu domesticadora de bestias. Justo cuando su tribu domadora de bestias todavía estaba preocupada por cómo lidiar con la tribu cazadora de bestias cuya fuerza excedía con creces la de su propia tribu, Dios en realidad les envió a esta Lord Kate. Si Lady Kate no hubiera pensado en esta estrategia llamada avivar la discordia, probablemente nunca habrían podido capturar vivo a Lona o Tian. Ciertamente, su ambición de domesticar a las bestias no se limita de derrocar al clan cazador de bestias. Ahora, con la ayuda de Lord Kate, se estima que es solo cuestión de tiempo antes de que todas las tribus de todo el continente indígena sean derrocadas. Gracias. Es solo que conozco a Lona o Tian. Habla muy duro. Probablemente sea difícil preguntarle. O tilde. Lo entiendo. Entonces, señora Kate, está planeando sacar este asunto de la boca de Lona o Tian. Escuche las palabras. Entonces dime, si mato a su gente uno tras otro frente a él, ¿cuánto tiempo podrá soportarlo? ¿Cómo? No estoy esperando. Cuando llegue su tribu, ¿tengo miedo de no poder abrirle la boca? La mejor manera de tratar con una persona tan dura es atacar sus puntos débiles. Después de escuchar esto, Kate sonrió con desdén y dijo. Entonces, desde el momento en que lo atrapé hasta ahora, no lo presioné, ¿verdad? Varios ancianos del lado también estuvieron de acuerdo y asintieron repetidamente. Tan pronto como salieron estas palabras, por cierto, escuché que él también tiene una hermosa hija menor de edad, ¿verdad? Lógicamente hablando, se ha alcanzado el papel de Lona o Tian y ya no tiene valor de uso, ¿verdad? ¿No tienes curiosidad por saber cómo logró domar tantas bestias en tan poco tiempo? Pero, Lord Kate, ¿por qué no nos deja ejecutar a Lona o Tian? La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. Capturamos vivo a Lona o Tian frente a la tribu cazadora de bestias antes, solo para usar Lona o Tian para atraer a la tribu cazadora de bestias aquí y atraparlos a todos. Entonces, ¿no podrían estos ancianos seguir a Wei Feng y Wei Feng? Además, ¿quién dijo que no vale nada? Kate parecía un poco triste y dijo. Es posible que todavía no creas en mi habilidad. Dado que hemos capturado a Lona o Tian, definitivamente no podrá causar ningún problema. ¿A qué tienes miedo? Este asunto realmente necesita ser aclarado. Si el clan cazador de bestias no hubiera domesticado repentinamente a tantas bestias, el estatus de nuestro clan domesticador de bestias no se habría desplomado. Hintayron, el líder de la tribu domadora de bestias, miró a Kate nuevamente y preguntó un poco desconcertado. En ese momento, la tribu domesticadora de bestias se había convertido en la primera tribu del mundo. Y su debilidad es su gente. Hintayron de repente recobró el sentido y rápidamente le dio a Kate el visto bueno. Con solo pensarlo, estaban tan emocionados en este momento. Jeje, nunca he probado este tipo de chica indígena. Solo espero que su apariencia no me decepcione. Dado que se preocupa tanto por la seguridad de su tribu, está dispuesto a cambiar su propia vida por la vida de su tribu. ¿Hay alguna razón por la que no debería venir a rescatar a mi padre? Mántenlo aquí para siempre, me temo que tendré muchas noches y sueños largos. Sí, sí. Lord Kate, si Lona o Tian está aquí un día más, estará en peligro un día más, de lo contrario, lo mataremos lo antes posible. Después de chocar los vasos con entusiasmo varias veces, mírame, solo estoy celebrando, pero estoy ignorando esto. 384. ¿No está ya muerto el líder del clan? Al ver a Lady Kate mencionar repentinamente a Lona, el líder del clan domador de bestias, Hintayron, inmediatamente tuvo un tema del que hablar. También asintió repetidamente y dijo, sí, sí. Mi padre ha sido capturado y el santo de la tribu cazadora de bestias definitivamente vendrá a rescatarlo. Lord Kate, no le estoy mintiendo. Esa santa de la tribu cazadora de bestias es increíblemente hermosa. Tuve la suerte de verla antes cuando estaba en el continente indígena. Era como una flor en ciernes. Solo mirarla era insoportable. Mientras hablaba, Hintayron no solo imaginó algunas escenas oscuras en su mente, sino que su expresión gradualmente se volvió codiciosa. Lord Kate, si el santo cazador de bestias es capturado vivo para entonces, después de que hayas terminado de disfrutarlo, ¿puedes dejarnos disfrutarlo nuevamente? Vaya. Kate exclamó, algo sorprendida, ¿podría ser que el patriarca Hint esté de acuerdo con esto? Jejeje. Hintayron se rió con maldad y dijo sin vergüenza. Para ser honesto, me gustan las mujeres que han sido explotadas por otros. Solo cuando conquistas a esas mujeres puedes sentirte más cómodo. Escucha esto. Kate pensó en la cultura yangxia que aprendió en Bluestar y de repente se dio cuenta. Oh, me enteré de esto cuando estaba estudiando chino. Es la cultura del ladrón y la esposa de Kao, ¿verdad? Ja ja ja, no te preocupes, ya que el jefe Jin ha hablado, definitivamente tendrás tu parte cuando termine de disfrutarlo. Escuche las palabras. Los otros ancianos ya no podían quedarse quietos y también intervinieron. Y yo. Yo también. Yo también quiero disfrutarlo. Punto punto punto. Mientras los altos mandos del clan de cazadores y Kate todavía se entregaban a su fantasía de riqueza y lujo, Ninfeng ha entrado con éxito en el territorio del clan domador de bestias con todos los miembros del clan cazador de bestias. Gracias a la ayuda de Goldenfinger, naturalmente tuvieron un viaje sin obstáculos en el camino y no fueron descubiertos por ninguna bestia o miembro de la tribu domesticadora de bestias. Al mirar el territorio de la tribu domesticadora de bestias tan cerca, los miembros de la tribu cazadora de bestias que seguían a Ninfeng ya no pudieron contenerse. Wanda Chui inmediatamente comenzó a fingir que estaba afilando el cuchillo de hueso y preguntó enojado. Sumo sacerdote, ¿cuánto tiempo nos vamos a esconder? De lo contrario, adelante. Tenemos la fuerza en los números y definitivamente ganaremos. Ninfeng, naturalmente, expresó su afirmación sobre los comentarios de Wanda Chui. Definitivamente puedes ganar la batalla, pero es difícil decir cuánto te costará atacar a ciegas. Además, el objetivo final de esta operación es rescatar a Lonautian, no derrocar a la tribu domesticadora de bestias. Por lo tanto, Ninfeng negó con la cabeza y señaló. No te preocupes, debemos estar más tranquilos en este momento. No lo olvides, el líder de tu clan todavía está en sus manos. Si atacamos precipitadamente, ¿qué pasa si el otro partido salta el muro y se apodera del voto? Wanda Chui no es un superviviente de Blue Star. Aunque entiende chino, naturalmente no comprende muchos de sus significados. Al escuchar esto, preguntó confundido. ¿Romper votos? Sumo sacerdote, ¿qué es romper votos? Frente. Ninfeng no esperaba que Wanda Chui preguntara esto de repente, pero después de pensar en su identidad como indígena, entendió por qué preguntaría esto. Entonces, Ninfeng reorganizó sus palabras y explicó. En pocas palabras, el líder de su clan está en sus manos. Cuando no puedas rescatar al líder del clan, recuerda no actuar precipitadamente, de lo contrario harás que la otra parte entre en pánico y la otra parte optará por matar al líder de tu clan directamente. ¿Qué debes hacer? Lo que dijo Ninfeng esta vez fue fácil de entender, pero Wanda Chui lo entendió al instante y asintió rápidamente, oh. Entendido. Entendido. Entonces sumo sacerdote, haré todo lo que quieras. Sin embargo, antes de que Ninfeng pudiera responder, el segundo anciano del lado se dio cuenta de algo después de escuchar lo que Ninfeng acababa de decir. Dio un paso adelante y preguntó en voz baja. Después de exponer brevemente el plan, Ninfeng y Wanda Chui se dividieron en dos grupos y tomaron medidas. Tan pronto como Ninfeng dijo esto, todos no dijeron nada más. Ahora todo lo que queda es Wanda Chui. Mientras Wanda Chui atraiga con éxito la atención de la tribu domesticadora de bestias hacia él, será la oportunidad de rescate perfecta. No me digas todavía, pero no tenía prisa por acudir al rescate. Desde ahora hasta ahora, Lona Ocian todavía se encuentra en un estado seguro. Hasta que se logre el objetivo, definitivamente no le haré nada al líder de su clan. Son unos minutos más. Al menos para ellos, Ninfeng fue la única gota que les salvó la vida. Sumo sacerdote, si no lo menciona, aún no nos hemos dado cuenta. Ninfeng no estaba preocupado. Tan pronto como se enteró de que Lona Ocian fue capturado por la tribu domadora de bestias, inmediatamente usó su dedo dorado para leer la vitalidad de Lona Ocian. Las palabras del segundo anciano también fueron al grano, y el resto de la tribu también mostró miradas preocupadas después de escuchar esto. Ahora tienes que creerlo, lo creas o no. A continuación, nos dividiremos en dos grupos. Con la ayuda de Goldenfinger, Ninfeng superó con éxito a todos los guardias y trampas y se acercó a la habitación donde estaba encarcelado Lona Ocian. Durante este periodo, Slergeamer, recuerda no pelear de frente con el oponente. Intenta usar tácticas indirectas. Solo atrae su atención. Entonces, ¿y si, y si el líder del clan hubiera sido asesinado por esas bestias del clan domador de bestias? Rescataré al líder del clan lo antes posible y me uniré a ti. El patriarca realmente no tendrá, el líder de tu clan está encerrado en la casa al lado de esa casa de piedra. Sin embargo, no sabía cómo explicarle este tipo de cosas a la tribu cazadora de bestias. Sí, sí. El clan domesticador de bestias son todos villanos despreciables. Capturaron al líder del clan, ¿cómo pudieron permitirnos obedientemente rescatar al líder del clan? ¿Lo entiendes? Quedan dos capítulos, así que estad atentos. Slergeamer, lideras un grupo de guerreros y te acercas al territorio de la tribu domesticadora de bestias desde la izquierda para atraer la atención de la tribu domesticadora de bestias. Dirigiré a otro grupo de personas, evitaré a los guardias y entraré sigilosamente en la habitación donde está encarcelado el líder del clan. Además, pase lo que pase, no te acerques a la jungla del extremo izquierdo, está llena de trampas. Después de que Ninfem usó su dedo dorado para comprender con éxito toda la situación en el territorio de la tribu domadora de bestias, miró a todos y dio la orden. Creo que esos miembros del clan domador de bestias pueden tener otros propósitos al arrestar al líder de su clan. Mientras consigas rescatar a mi suegro, deberías intentarlo y matar a todos los que puedas. Hoy es el día para derrocar al clan domador de bestias. Con respecto a este, después de que Ninfem mató a Liu Mou hace un momento, Liu Mou todavía tiene derecho a hablar en la tribu. Todo lo que pude hacer fue pretender consolarme y decir, está bien, no pienses demasiado en eso. 385. ¿Quién grita? Y Wanda Chui no mostró ninguna preocupación. Al ver que la gente liderada por Ninfem se había escondido con éxito en los arbustos cerca de la casa donde estaba encarcelado el líder del clan, también comenzó a gritarle en voz alta a la tribu domesticadora de bestias. Ustedes, débiles de la tribu domadora de bestias. Salgan y mueran. Su abuelo, el hermano Slepgeamer, está aquí para verlos. Mis queridos nietos, salid rápido. Mi espada ya tiene hambre y sed. Ustedes, domadores de bestias basura, ¿tienen miedo? ¿Por qué no salen y mueren? Wanda Chui probablemente usó todas sus fuerzas para gritar y maldecir. Ninfem estaba al menos a unos cientos de metros de Wanda Chui y sonaba como si Wanda Chui le estuviera gritando al oído. Los altos mandos de la tribu domadora de bestias que estaban bebiendo y charlando alegremente en la casa de piedra mostraron miradas de perplejidad después de escuchar esto. ¿Quién grita fuera de la casa? El rostro de Hintayron estaba lleno de disgusto, miró al tercer anciano y le preguntó. ¿A tu hermano pequeño le gusta emborracharse y actuar como loco? ¿Podría volver a ser tu hermano pequeño? No, no, no. Absolutamente imposible. El tercer anciano se levantó rápidamente y aclaró. A mis hermanos menores les gusta beber, pero solo beben por la noche. Todos tienen su propio trabajo que hacer durante el día y beber les causará problemas. Les dije hace mucho tiempo. Que durante el día si no puedes beber, definitivamente no serán ellos. Eso es extraño. A excepción de tu hermano pequeño, a nadie en nuestro territorio le gusta causar problemas. Es imposible que extranjeros entren a nuestro territorio, ¿verdad? En este momento, el segundo anciano dijo con incertidumbre. Líder del clan, ¿por qué escucho esta voz? Suena un poco como el guerrero llamado Andachuy de la tribu cazadora de bestias. Y justo ahora me parecía haber escuchado a gente afuera de la casa gritando sobre el hermano Sledgehammer. ¿Podría ser que la gente de la tribu cazadora de bestias vino a matarte? Escuche las palabras. Todos hicieron una pausa por un momento, y después de pensarlo detenidamente, parecía que la voz realmente sonaba como la del rey del clan cazador de bestias. Pero, ¿cómo es esto posible? Hasta donde ellos saben, si la gente del clan cazador de bestias quiere ingresar al territorio de su clan domador de bestias, deben ir al continente indígena, donde solo pueden ingresar confiando en el clan domador de bestias. Pero nadie de los miembros del clan que organizaron en el continente indígena ha regresado para informar que han atraído a los miembros del clan cazadores de bestias. ¡Qué extraño! Después de reflexionar durante unos segundos, el cuarto anciano adivinó. Quizás el plan de Liumou haya tenido éxito y haya llevado a la tribu cazadora de bestias al lugar donde hemos preparado una emboscada de antemano. Eso no está bien. Después de escuchar esto, el segundo anciano respondió de inmediato. Si es cierto que Liumou trajo gente, entonces ¿por qué los miembros de la tribu que organizamos para ir al continente indígena a encontrarse con Liumou no regresaron juntos? Todos pensaron durante mucho tiempo, pero no pudieron llegar a un resultado razonable. Hintairon no pudo quedarse quieto más y resopló con frialdad. ¿Por qué piensas tanto? ¿No podemos simplemente salir y echar un vistazo? Cuando salí de la casa, eché un vistazo. Efectivamente, eran aquellos de la tribu cazadora de bestias, pero no había señales de Liumou, lo que sobresaltó un poco a Hintairon. ¿Será posible que Liumou, un villano despreciable, lo haya vuelto a traicionar? ¿Organizaste una misión imposible para él? Pero si lo piensas detenidamente, no está bien. Liumou ha traicionado a todos los líderes del clan. En este caso, incluso si Liumou se arrepiente, los miembros del clan cazador de bestias no lo ¿Perdonarán? Para decirlo sin rodeos, incluso si realmente perdona a Liumou por elegir rebelarse contra él y no traicionar a la tribu cazadora de bestias, entonces al menos Liumou debería liderar el camino para liderar la tribu cazadora de bestias aquí. De lo contrario, ¿cómo diablos entró la gente de los cazadores de bestias en su territorio? Al mirar a Wang Dachui, que gritaba desesperadamente sobre la tribu domesticadora de bestias, la expresión de Hintairon gradualmente se volvió aguda. Preguntó fríamente. ¿Cómo entraste? ¿Eh? ¿Quieres saber? Arrodíllate y llama al abuelo. Te lo diré. Wang Dachui frunció los labios. Tú. Aunque Hintairon estaba muy enojado por las provocativas palabras de Wang Dachui, no perdió la cabeza. Todavía no ha descubierto cómo apareció la tribu cazadora de bestias en su territorio. Si actúas precipitadamente, es posible que la tribu cazadora de bestias te conspire. Además, actualmente todo se ha desviado de su trayectoria preconcebida. Originalmente, estas personas del clan cazador de bestias deberían, bajo el liderazgo de Liumou, ir al lugar donde su clan domador de bestias tiene una emboscada. En ese lugar, tenían todo el tiempo, el lugar, las personas y las personas adecuadas. No importa cuán poderosa fuera la tribu cazadora de bestias, era imposible derrotarlos. Pero en este lugar, no han tendido ninguna emboscada, y es mucho más difícil derrotar a las bestias cazadoras de frente. Por un momento, poco a poco se fue preocupando. Miró a Kate a su lado y preguntó en voz baja. Señora Kate, ¿qué debo hacer en esta situación? Kate también estaba un poco confundida en ese momento. Esta situación actual no está en su plan. Lógicamente hablando, si su plan tiene éxito, significará que Liumou ha llevado con éxito a los cazadores de bestias a una emboscada. Y puede matar a todos los cazadores de bestias de un solo golpe. Y si su plan falla y descubren a Liumou, la tribu cazadora de bestias no podrá ingresar al territorio de la tribu domesticadora de bestias. Además, la tribu cazadora de bestias también perderá a un gran anciano y líder de clan. Para él, su plan debería ser perfecto. Independientemente de si fallaron o no, los que perdieron fueron la tribu cazadora de bestias y su tribu domadora de bestias, podían avanzar y atacar, retirarse y defenderse, sin importar que, no perderían. Pero, la aparición de Wandachu y otros frente a él rompió directamente lo que pensaba que era un plan infalible, sus atributos integrales no son muy altos y su único papel en la tribu domesticadora de bestias es más bien el de un estratega que hace planes. Después de ser presentado por la tribu domesticadora de bestias, también supo que una confrontación frontal con la tribu domesticadora de bestias definitivamente no era rival para la tribu cazadora de bestias. Frente a la situación actual, para ser honesto, es más débil que Hintayron. Maldijo enojado. ¿No juraste antes que no hay una segunda forma para que la tribu de las bestias cazadoras entre en tu territorio? ¿Puedes decirme qué está pasando? Hintayron también estuvo a punto de llorar. Lorcate, realmente no le mentí. Lógicamente hablando, si los cazadores de bestias quieren entrar a nuestro territorio, deben pasar por el continente indígena. También he hecho arreglos para que los informantes para proteger el continente indígena y a menos que la tribu cazadora de bestias realmente encuentre otra forma de entrar, ¿qué diablos deberíamos hacer ahora? En términos de fuerza, Kate definitivamente no es rival, pero sigue siendo bastante bueno en términos de capacidad cerebral. En esta situación, todavía se obligó a pensar con calma. Después de un rato, finalmente dijo. Solo puedo romper el frasco. Dado que el plan ha cambiado, hágatese en consecuencia. ¿No es la razón por la que los cazadores de bestias vinieron aquí para rescatar a su líder? Ve y envía a alguien a secuestrar al líder de su clan. Usamos al líder de su clan como contención para buscar un gran avance. Hay un capítulo más, así que estad atentos. 386. Capturar a Kate viva. Pero, ¿quién hubiera pensado eso? Kate acababa de terminar de hablar en chino pobre cuando el cuarto anciano de la tribu de Asktamer se dio la vuelta y se preparó para traer a Lona o Tian. Pero vieron que el ejército de la tribu cazadores de bestias se había extendido detrás de ellos en algún momento. Entre ellos, el líder era Lona o Tian, Lona o Tian fue realmente rescatado. Al ver que el cuarto anciano se dio la vuelta, se quedó aturdido y dejó de moverse. Hintaydon, que no sabía la verdad, lo empujó insatisfecho y maldijo. Viejo 4, ¿por qué estás parado ahí? Escucha al orcate y trae a Lona o Tian aquí. Jefe, usted, búsquelo usted mismo, al ver que el cuarto anciano de la tribu parecía haber visto un fantasma, Hintaydon miró con curiosidad en la dirección señalada por el cuarto anciano. Cuando vio que Lona o Tian había guiado silenciosamente a docenas de cazadores de bestias a aparecer detrás de ellos, también se sorprendió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudiste escapar? No lo creo. En este momento, la mentalidad de Hintaydon casi colapsó. El segundo anterior, todavía estaba en la casa bebiendo y charlando con los líderes de la tribu, disfrutando de los frutos de la victoria. Al segundo siguiente, la situación cambió drásticamente. Esta brecha es más emocionante que cualquier montaña rusa, al ver esto, Kate junto a Hintaydon también miró hacia atrás. Notó a Ninfeng, que vestía ropa de Bluestar entre los cazadores de bestias. No conocía a Ninfeng, pero cuando sobornó a Liu Mou antes, supo por Liu Mou que Lona o Tian confiaba en Ninfeng, un sobreviviente, para levantarse. Pero no sabía cuánto ocupaba Ninfeng en el mundo, cuál era su identificación de superviviente y a qué legión pertenecía. Sin embargo, por lo que Liu Mou dijo que Ninfeng también entendía el idioma nativo, chino, es muy probable que Ninfeng fuera un sobreviviente de Yangtzea Country en Bluestar. En la actual situación de supervivencia, muchos supervivientes en Yangtzea Country son más fuertes que los de Estados Unidos. Entonces no se atrevió a subestimar a Ninfeng. En este punto, la tribu domadora de bestias debe ser abandonada, y Kate también pensó apresuradamente en su mente una estrategia de supervivencia. Ella tomó la iniciativa de presentarse, le tendió la mano a Ninfeng muy cortésmente y dijo, Hola, soy una sobreviviente de los Estados Unidos, mi nombre es Kate, es realmente reconfortante conocer a una sobreviviente del Bluestar aquí. ¿Cómo podría Ninfeng no ver que Kate estaba tratando de acercarse a él? Se estima que Kate también comprende que la tribu domadora de bestias definitivamente perecerá hoy, y Kate está tratando de trazar una línea clara con la tribu domadora de bestias lo antes posible. Por lo tanto, Ninfeng no tiene intención de extender su mano para mostrar su buena voluntad. Miró a Kate con intriga y, a través de la lectura del dedo dorado, descubrió que los atributos integrales de este sobreviviente de los Estados Unidos eran regulares. Solo más de 1,000, se estima que fue solo confiando en el aplastamiento del coeficiente intelectual que se puso en contacto con la tribu domadora de bestias. Para el enemigo, Ninfeng nunca ha sido educado. No importa cuán educada fuera Kate con él, la pateó a varios metros de distancia con una patada lateral. ¿Quién te crees que eres? Secuestraste a mi suegro y ahora tienes el descaro de intentar acercarte a mí. La patada de Ninfeng fue bastante poderosa. Después de que echaron a Kate, le dolía tanto el estómago que ni siquiera podía emitir un gemido. Inmediatamente, está bien, comencemos ahora. Siempre que dudes, el cuchillo en mi mano no será misericordioso. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu propósito al venir a domesticar a la tribu de las bestias? Se levantó con dificultad y miró a Ninfeng con una expresión que ya había cambiado del desdén inicial al miedo. Definitivamente no lo creería si Kate simplemente estuviera haciendo cosas buenas para ayudar a la tribu domadora de bestias. Los luchadores de nuestro clan obedecen la orden. Purgad los restos del clan domador de bestias. Después de más de diez minutos, Kate se sintió aliviada del dolor. Parece que mi jefa ha llegado a una cooperación con la tribu domesticadora de bestias. Ella está dispuesta a ayudar a la tribu domesticadora de bestias a unificar el mundo indígena. A cambio, la tribu domesticadora de bestias necesita ayudarnos a ingresar al continente indígena para recolectar suministros. La disparidad de fuerza era demasiado grande. En solo diez minutos, toda la tribu domesticadora de bestias se estaba desangrando en los ríos y los cadáveres estaban esparcidos por todas partes. Ahora, nuestra tribu cazadora de bestias no tiene rival en el noroeste del continente indígena. Dicho esto, Lona Otián pidió a la gente que acompañara a Kate. ¿Cómo se atrevía Kate a decir que no? Por lo tanto, Ninfeng no fue cortés y amenazó con voz fría. Si quieres sobrevivir, te preguntaré y responderás. Si dudas por un segundo, morirás. No solo me ayudaste a eliminar a los traidores de mi clan, sino que también derroqué con éxito al clan domador de bestias. Parece que antes estaba demasiado preocupado. Cerró los ojos con fuerza por el dolor y apretó los dientes. El sudor ya se había desbordado de su frente debido al dolor. Ninfeng no esperaba que la tribu domesticadora de bestias fuera tan vulnerable. Escuche las palabras. ¿Pero qué vas a hacer con este tipo blanco? La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. La razón por la que Ninfeng decidió no matar a Kate fue, naturalmente, para investigar el propósito de Kate de venir al mundo indígena. Aunque los miembros de la tribu domesticadora de bestias sabían que no eran rival para el enemigo, naturalmente no podían quedarse quietos y esperar la muerte para sobrevivir, por lo que todos contraatacaron. Se estima que incluso su jefe, Butterfly, hizo todo lo posible para patear, pero no fue ni la mitad de bueno que antes. Lo Nautian no dudó y ordenó directamente a los miembros de la tribu cazadora de bestias. Como superviviente, debe comprender esto. De lo contrario, es probable que aparezca un gran enemigo en el futuro. Él asintió desesperadamente y pidió un desvío en su mandarín menos que estándar. Digo, digo. Mientras lo sepa, lo diré. No me maten. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los guerreros de la tribu cazadora de bestias dejaron de dudar y agitaron sus armas hacia la tribu domesticadora de bestias. Desafortunadamente, en ese momento, Lo Nautian también se acercó con cara emocionada y se rió. Ja ja ja. Mi buen yerno. Gracias a ti esta vez. Definitivamente es algo con lo que no puede meterse. ¿Ayudar a la tribu domesticadora de bestias? ¿Con qué propósito? Preguntó Ninfeng. Solo él mismo sabe cuán aterradora fue la patada aparentemente aleatoria de Ninfeng en este momento. Mi jefa fue la primera en entrar en contacto con la tribu domesticadora de bestias. Solo porque puedo hablar chino y comunicarme fácilmente con los nativos, ella me envió a ayudar a la tribu domesticadora de bestias. Había presenciado con sus propios ojos cómo mataban a los miembros del clan de las bestias cuando acababa de domesticarlos. Nunca dudaría de las palabras del caluroso superviviente del verano que tenía delante. 387. No importa de dónde seas, si cometes un error, serás derrotado. Además, después de que mi jefe se enteró por Hintairon de que los cazadores de bestias habían domesticado a cientos de bestias en un corto periodo de tiempo, también me envió a descubrir cómo las domesticaron los cazadores de bestias. Eso es todo lo que sé. En realidad soy solo un hermano pequeño. Solo soy un mensajero. Todas las acciones no tienen nada que ver conmigo. Por favor, por el bien de ser un hermoso compatriota. Perdóname. Originalmente, habría estado bien si Kate no hubiera dicho esto, pero tan pronto como lo dijo, Ninfeng inmediatamente se sintió insatisfecho. Por el hecho de que eres una hermosa china. ¿Por qué? ¿Este hermoso país debería darte cara? ¿Qué pasó? ¿Se ha extendido la superioridad racial desde Bluestar al mundo de Endless Navigation? Pensando en ello, Ninfeng lo abofeteó en el acto. Vete a la mierda, todavía eres un hermoso compatriota. Incluso si eres del caluroso verano, deberías ser castigado por hacer algo mal. En nuestro caluroso verano, el emperador infringe la ley y la gente común es igualmente culpable. Última pregunta, ¿Quién es tu jefe y cómo se llama tu regimiento? Aunque Kate se sintió infeliz después de ser abofeteada por Ninfeng, para sobrevivir, solo pudo bajar el cuerpo. Continuó luciendo halagador y respondió, Mi jefa es actualmente la persona número uno en el hermoso país. La identificación de supervivencia es mariposa. Ella fundó la legión en el hermoso país. ¿Mariposa? ¿Legión rosa? Escuche las palabras. Ninfeng se quedó atónito por un momento, pensando que había visto la mariposa de identificación en algún lugar antes, pero no podía recordarla por el momento. Pero, dado que la mariposa id aún no ha aparecido en la lista de los diez primeros del mundo, al menos no es particularmente poderosa por ahora, ¿verdad? Parece que cuando regresemos a la isla privada, será el momento de conocer la situación del hermoso país. Después de todo, dado que esta mariposa se puso en contacto con la tribu domadora de bestias y entró en el continente indígena, debe haber descubierto los secretos del continente indígena. Incluso si la tribu domesticadora de bestias es derrocada ahora, lo más probable es que encuentre una manera de contactar a otros nativos. Por lo tanto, incluso si la persona llamada Butterfly aún no se ha convertido en un gran jugador, no hay garantía de que se vuelva muy fuerte en el futuro. Es mejor prestar más atención y tomar precauciones antes de que suceda. ¿Solo, mariposa? ¿Rosa? ¿No se traduce esto al inglés como mariposa y rosa? ¿Parece que la persona número uno en este hermoso país es una mujer sobreviviente? Interesante. Dado que se le preguntó lo que quería preguntar y Kate no pudo responder ninguna otra pregunta, Ninfeng ya no necesitaba decir tonterías con él. Miró a Kate y sonrió levemente. Muy bien. Ya que cooperaste también para traicionar a tu jefe, no te mataré. Supongo que tu jefa estará muy feliz de saber que la traicionaste, ¿verdad? Ella está realmente bendecida de tener un hermano pequeño como tú. Dilo. Ninfeng se volvió y se fue. Pero justo cuando Kate dio un suspiro de alivio, Ninfeng miró a Lonao Tian nuevamente y dijo con una sonrisa de broma. Por cierto, suegro, la razón por la que fuiste capturado por la tribu domesticadora de bestias fue planeada por este niño. Prometí no hacerle nada. En cuanto a cómo lo maneja tu tribu cazadora de bestias, no tiene nada que ver conmigo. Escuche las palabras. Kate se enojó instantáneamente, tú, Bichi. ¿No dijiste que no me matarías? La gente de Yangtia es realmente gente traicionera. ¿Traición? Ninfeng regresó, lo aboceteó fuerte y dijo con una sonrisa. En términos de traición, ¿quién se puede comparar con tu hermoso país? Además, cumplí mi promesa, no. No tomé ninguna medida. En cuanto a cómo te tratan los cazadores de bestias, eso no tiene nada que ver conmigo. No soy de los cazadores de bestias. Tú. Después de limpiar la escena, regresaremos temprano. Probablemente Anan esté esperando impaciente en casa. Ninfeng tomó a Lonaan y volvió a abandonar la tribu cazadora de bestias. Abracé a mi padre con fuerza y lloré con mocos y lágrimas. En cuanto a los materiales obtenidos de la tribu domesticadora de bestias, el propio Ninfeng nunca había pensado en pedirlos. Cuando Lonaotian se enteró de que iba al continente indígena, quiso seguirlo. Pero en este caso nadie se reiría de ella. Solo espera. Aunque Ninfeng actualmente solo la considera su hermana, dado que ella eligió seguir a Ninfeng y abandonar la tribu, naturalmente se concentrará en Ninfeng. Si hay algún plan de batalla en el futuro, tener dos dispositivos de teletransportación facilitará el ataque desde ambos lados, ¿verdad? Respecto a este punto, Lonaan no se resistió. Quedan dos capítulos, así que estad atentos. Pensando en ello, Lonaotian también envió apresuradamente a los miembros de la tribu cazadora de bestias y sacó todos los tesoros de la tribu domesticadora de bestias. El maestro mariposa nunca te dejará ir después de que yo muera. Ahora que mi padre está bien, realmente no hay necesidad de quedarse en la tribu y perder el tiempo. Hubo una gran diferencia en la condición física. Tan pronto como Kate se puso de pie y estaba a punto de sacar la daga de su cintura, Lonaotian ya la mató a golpes con un hacha. Especialmente para Lonaan, volver a ver a su padre fue incluso más exagerado que volver a verlo después de décadas de separación. Viendo esto, pero Ninfeng lo mantuvo a la perfección. Después de traer con éxito a Lonaotian de regreso a la tribu cazadora de bestias, y el dispositivo de teletransportación del clan domesticador de bestias naturalmente cayó en manos de Ninfeng. Sin embargo, la amabilidad de Lonaotian fue difícil de persuadir, por lo que tuvo que aceptar la fortaleza de mala gana. Sí, probablemente mi hija esté ansiosa en casa. Ciertamente, las personas que se quedaron en el clan naturalmente lloraron de alegría cuando vieron esto. Esta es una escena bastante conmovedora. Kate inmediatamente sintió remordimiento. Sabía que ahora tenía que confiar en sí mismo para sobrevivir, así que planeaba luchar hasta la muerte. Esto no es particularmente útil para la tribu cazadora. No tienen otro lugar a donde ir excepto el continente indígena. No importa si todos los dispositivos de teletransportación tienen uno o dos. Después de que Lona y Lonaotian casi terminaran de recordar el pasado, considerando que los miembros de la legión todavía lo estaban esperando en el continente indígena. Ninfeng miró a Lonaotian y recordó. Está bien, ahora que todo lo que hay que resolver está resuelto, toma todas las cosas buenas de la tribu domadora de bestias que deberían tomarse. Ninfeng consideró que Lonaotian se sentiría incómodo al estar encarcelado en la tribu domesticadora de bestias por una noche, por lo que lo dejó quedarse en la tribu y descansar bien. Con el recordatorio de Ninfeng, Lonaotian finalmente reaccionó. Desafortunadamente, Lonaotian no pudo derrotar a Ninfeng, por lo que tuvo que darse por vencido. 388 Ana y Ana Al mismo tiempo, una isla privada relativamente grande en las aguas de un hermoso país. En una villa con las mismas especificaciones que en la isla Ninfeng, sentadas en el sofá del vestíbulo había dos mujeres blancas europeas y americanas de poco más de 20 años. Una de las mujeres, su piel es tan blanca como la nieve y su cabello dorado cuelga verticalmente sobre sus rubios hombros como una cascada dorada. El sol entraba por la ventana, brillando directamente sobre su cabello dorado, dándole un brillo encantador. Llevaba ropa de yoga ajustada y tenía sudor residual en la frente. Parecía haber terminado de hacer ejercicio y su respiración todavía era un poco corta. Con cada respiración, sus pechos ya regordetes se veían aún más magníficos en el contexto de la ropa de yoga ajustada y escotada. En ese momento, sus ojos azules, profundos y brillantes miraban fijamente una foto de un joven en el teléfono que tenía en la mano. Esta foto fue enviada por un subordinado anterior. Y otra mujer, ella también tiene el pelo rubio brillante, pero su estilo es mucho más obrio que el anterior. Ella no lo usa, pero lo lleva recogido en una coleta alta. Llevaba una blusa de tubo negra y pantalones cortos de mezclilla, estaba descalza y sus piernas largas y rectas estaban juntas en el sofá. La parte superior de su cuerpo estaba apoyada contra la mujer con ropa de yoga, y ella también estaba mirando las fotos en su teléfono con atención. Pero, si observas con atención, encontrarás que las dos mujeres en realidad tienen rostros exquisitos que son 99% similares. Bien. Son gemelos y aparte de eso, tienen otra identidad. Esa es la persona número uno en este hermoso país en este momento. La mariposa en el apodo náutico se refiere a ellos dos. Vestida con ropa ajustada de yoga está su hermana, llamada Ana. La que usa jeans tipo tubo es su hermana, llamada Annie. Después de mirar la pantalla del teléfono durante unos segundos. La hermana Annie parecía haber perdido interés en la foto, pero se incorporó del hombro de su hermana Ana. Balanceó suavemente sus piernas rectas como el jade, miró su par de pies blancos y tiernos y murmuró, Hermana, ¿esta persona es realmente la número uno del mundo? Aparte de ser guapo, no veo nada extraordinario en él. Escuche las palabras. Ana, vestida de yoga, apagó la pantalla del teléfono, miró a su hermana y sonrió. ¿Qué? ¿Qué otros secretos quieres descubrir a través de una foto? ¿No es suficiente ver que se ve bien? La hermana Annie miró a su hermana mayor con los ojos en blanco y dejó de preocuparse por el tema. Luego preguntó, Hermana, ¿cómo puedes estar segura de que la foto enviada por Kate es la primera del mundo? ¿Y si es otro superviviente? Es muy simple tilde. Ana sonrió y analizó, En primer lugar, el plan que le confiemos a Kate debe ser infalible. Pero ahora que ya no podemos contactar con Kate, supongo que algo debe haberle pasado a Kate. ¿Crees que la persona que pueda descifrar nuestro plan puede ser un superviviente común y corriente? Además, no lo olviden, ahora podemos desarrollarnos así precisamente gracias a nuestro contacto con el continente indígena. Según las noticias anteriores de Kate, los supervivientes de la tribu cazadora entraron en contacto con el continente indígena mucho antes que nosotros. Entonces el superviviente de la tribu cazadora de bestias definitivamente debería estar por delante de los demás supervivientes del mundo. Lo más importante es que, dado que el superviviente de la tribu cazadora de bestias entró en contacto con el continente indígena, debe haber recolectado mucha comida de alto nivel. En el mundo actual, aparte de nosotros, ¿no es Fengyu el único que vende alimentos de alto nivel? ¿Alguna vez has visto a otros supervivientes vendiendo alimentos de alto nivel? Entonces, según estos dos puntos, creo que el sobreviviente que ayudó a la tribu cazadora de bestias no es otro que Fengyu, la persona número uno en el mundo hoy. Después de escuchar esto, Annie expresó una opinión diferente y carareó suavemente. Un, hermana, no estés tan segura. Quizás el llamado Fengyu entró en contacto con el continente indígena al igual que nosotros. ¿Podemos contactar al continente indígena, y este sobreviviente que ayuda a la tribu cazadora de bestias puede contactarlo? ¿Por qué Fengyu no puede contactarlo? Este mundo no ha dejado en claro que sólo nosotros y Fengyu podemos contactar al continente indígena, ¿verdad? No creo que pueda ser una coincidencia. Justo después de que establecimos la relación con las tribus indígenas, fue inmediatamente destruida por el viento y la lluvia. El número uno del mundo, lo encuentras cuando dices que sucede. Creo que el sobreviviente que ayudó a la tribu de las bestias cazadoras tuvo la suerte de entrar en contacto con la tribu de las bestias cazadoras. No fue Fengyu. Fengyu era otra persona. Anna está acostumbrada desde hace mucho tiempo a esta hermana. Ella simplemente es rebelde, así que no hay necesidad de razonar con ella. Ella sonrió intrigantemente y sugirió directamente. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿No has dicho que querías encontrar un novio extranjero desde que eras niña? Da la casualidad de que la persona en esta foto no es mal parecida. Si es Fengyu, ve y sedúcelo. Si él no es Fengyu, entonces seduciré al verdadero Fengyu en el futuro. ¿Qué? ¿Te atreves? Al escuchar esto, el rostro rubio y delicado de Annie mostró un ligero sonrojo y dijo con severidad. ¿A qué hay que temer? Es solo hermana, esta apuesta parece más una ganga para esos hombres. ¿Qué beneficio podemos obtener nosotras dos hermanas? ¿Cómo no? Anna sonrió y replicó. Si gano la apuesta y es de foto es realmente tormentosa, entonces ve y te relacionas con la persona número uno del mundo. Si te conectas, ¿no podríamos hacer lo mismo y ascender a la parte superior? Da la casualidad de que piensas que este hombre es guapo, ¿no? Incluso si yo gano, no necesariamente sufrirás. De todos modos, tarde o temprano encontrarás un hombre con quien casarte. Y si pierdo la apuesta, será un gran problema si me encuentro con Fengyu en el futuro. Mientras me conecte, el resultado final no será el mismo. De todos modos, crees firmemente que el joven de SDFoto no es Fengyu, así que definitivamente perderé. Cuando llegue el momento, seré yo quien se conecte y tú no tendrás que hacerlo. Cuando me relaciono contigo, podrás disfrutar de las bendiciones conmigo, hermana. ¿No se considera esto una ganancia? El mundo de hoy ya no es Blue Star. Es imposible que un grupo de países domine. Creo que solo habrá una persona que será el Señor Supremo en el futuro. Si no podemos vencer el viento y la lluvia, entonces deberíamos encontrar formas de hacernos amigos del viento y la lluvia. Este es el juicio más racional. Además, la persona en SDFoto no es mala. Me quedo con mi punto de vista. Él es Fengyu. Así que no importa quién de nosotros pierda la apuesta, no sufriremos ninguna pérdida si ella puede convertirse en su mujer en el futuro. Fin. ¿Es posible que todavía quieras morir solo en este mundo? Déjame explicarte de antemano, hermana, no puedo quedarme contigo para siempre. Tarde o temprano encontraremos un buen hombre con quien casarnos. Y Fengyu es una buena elección, ¿verdad? Después de la explicación de su hermana, Anne ya no refutó nada. Después de pensar detenidamente, asintió seriamente. Está bien. Entonces haré una apuesta contigo. Simplemente no nos divertimos ahora, así que no está mal divertirnos con esta apuesta. Es solo, hermana, ¿cómo deberíamos juzgar si el joven de SDFoto es Fengyu? Es imposible esperar hasta que los océanos del mundo se fusionen antes de que podamos revelar la respuesta en persona, ¿verdad? No tengo tanta paciencia. Escuche las palabras. Anne sonrió y dijo. No te preocupes, tengo una manera de verificarlo. Dicho esto, encendió su teléfono, abrió la aplicación Endless Voyage, tomó la iniciativa de abrir la ventana de mensaje privado a Win & Rain y envió la foto enviada por Kate. Además, se agregó una línea adicional de texto. Hermano Fengyu, eres bastante guapo. Hoy mataste a mi hermano pequeño. ¿Cómo deberías compensarme? ¿Por qué no te comprometes conmigo de acuerdo con tu calurosa costumbre de verano? Hay un capítulo más, así que estad atentos. 389. ¿Es esto provocación o seducción? Del lado de Nin Fen, después de reunirse con éxito con los miembros de la legión en el continente indígena, Baishu y otros se sintieron aliviados. Ahora que el padre de Lonan fue rescatado con éxito, Nin Fen no tuvo ninguna sorpresa. Todos una vez más se dedicaron a recolectar suministros. Llegó el momento del anochecer en un abrir y cerrar de ojos. Nin Fen llevó a todos de regreso a la isla privada. Los miembros que se quedaron en la isla privada también calcularon el tiempo con mucha precisión. Los miembros que fueron a la isla misteriosa y los miembros que fueron al continente indígena acababan de regresar y la cena estaba preparada. Teniendo en cuenta que esta noche, todos se unirán para ir a la pantalla pública de chat para promover el negocio de búsqueda familiar de la legión. Nin Fen no hizo perder el tiempo a los miembros y los instó directamente a cenar. En cuanto a él, primero depositó los suministros recolectados en el almacén de barcos y luego fue a la cantina a comer. La cena ha terminado. Lee Chun y Baishway inmediatamente comenzaron a reunir miembros para promover el negocio de búsqueda familiar. Como jefe aquí, Nin Fen, naturalmente, no necesita involucrarse. Solo necesita ir y ver cómo va. Desde entonces, cuando terminó de comer, regresó a la villa y jugó con su teléfono móvil. Normalmente frente a la pantalla del sistema de navegación, debido a que tiene que sentarse todo el tiempo, Nin Fen rara vez pierde el tiempo revisando los mensajes privados de aquellos que no son amigos. Pero cada vez que tocaba su teléfono, Nin Fen estaba dispuesto a comprobarlo simbólicamente en caso de que se perdiera alguna información útil. Esta vez la naturaleza sigue siendo la misma. Se tumbó en el sofá, adoptó la postura más cómoda y luego encendió su teléfono, con la intención de revisar primero los mensajes privados. ¿Quién hubiera esperado? Justo cuando abrí el mensaje privado, encontré un mensaje privado único. Porque este mensaje privado no fue enviado por un sobreviviente nacional, sino por un sobreviviente de un hermoso país. La cosa principal es. El apodo náutico de esta hermosa sobreviviente del país que envió el mensaje privado resulta ser. Mariposa. ¿Mariposa? ¿Estás hablando de coincidencia? Se acababa de enterar de esta persona por Kate por la mañana, y ahora ella había tomado la iniciativa de contactarlo. No. Abrió la interfaz de mensajes privados con curiosidad y frunció el ceño cuando la vio. Nunca esperó que esa mariposa tuviera una foto suya. Y mirando el fondo de esta foto, era exactamente lo que fue fotografiado en el territorio de la tribu Tamim por la mañana. ¿Estaba también presente la mariposa en ese momento? Pero pronto, Ninfeng negó esta conjetura. También ha entrado en contacto con supervivientes del continente indígena y su desarrollo futuro definitivamente no será malo. Después de ser narcisista por un tiempo, Ninfeng respondió en la interfaz de mensaje privado. ¿Prometerte a ti mismo? Está bien, envía una foto para ver la escala. El hermano no es una persona quisquillosa, sigue siendo muy quisquilloso. Lo que le daba más curiosidad era el propósito de esta mariposa al enviar esta foto y la siguiente línea de texto. Si esta mariposa lo amenaza haciendo pública su foto, él también puede usar la foto de la mariposa para contrarrestar la amenaza. Y si sus fotos quedan expuestas, todos sabrán cómo es Fengyu y definitivamente no será tan fácil negociar con los sobrevivientes en el futuro. ¿Sacó la promesa de su cuerpo? Probablemente fue Kate quien tomó la foto en secreto y se la envió a esta mariposa mientras él no estaba prestando atención. Antes, frente a un enemigo tan poderoso, si la otra parte conoce tu apariencia, en el futuro, si realmente te encuentras en persona, ¿no sería lo mismo que luchar contra el propietario Mingpari? Después de unos segundos, aunque también puede usar el dedo dorado para ver la identidad de Butterfly. Pero ahora que el asunto ha terminado, no tiene sentido preocuparse por esto. Las palabras de Ning Feng, naturalmente, no estaban destinadas a ligar con chicas. Pero originalmente, podría haber usado su ventaja de esconderse en la oscuridad para ocultar su identidad y hacer cosas más inesperadas. Ciertamente, si esta mariposa es más asombrosa, publique esta foto en la pantalla pública de chat y señale que la persona en la foto es Fengyu. Pero como la otra parte conoce tu identidad, definitivamente tomará precauciones, por lo que definitivamente no podrás ganar por sorpresa. Luego dijiste que en el futuro, cuando se haga a la mar y se encuentre con sobrevivientes, ¿no le sería imposible actuar y ser reconocido por esos sobrevivientes de inmediato? La actualización se completó hoy, gracias por su apoyo. La razón principal es que la otra parte conoce su apariencia. Si también puede usar este tema para descubrir la apariencia de la otra parte, entonces tendrá la influencia para amenazar a la otra parte. Si las chicas de Bluestar pasarán una foto, a él no le disgustaría. Al contrario, estaría muy orgulloso de ello. Pero esta mariposa es diferente. Pensando en esto, Ning Feng sonrió y dijo. Oye, mi encanto es tan grande que cualquier chica de cualquier país quedará impresionada por él. Finalmente, se le ocurrió una explicación más razonable. Esta mariposa es bastante abierta y atrevida, y de hecho envió una foto, cuando se encuentra con sobrevivientes, es porque esos sobrevivientes no tienen un dedo dorado y no saben que él es Fengyu, pero pueden usar el dedo dorado para obtener con precisión la información de identidad de la otra parte, lo que le permite para establecer una buena relación durante las negociaciones. Ventajas, juegan un papel inesperado. Al menos en el futuro, pero en este mundo, este tipo de foto equivale a que alguien lo mate, lo cual no es una buena noticia para él. ¿Es esta mariposa la provocación o la seducción? No le preocupan los supervivientes corrientes. Incluso si lo reconocen como el Fengyu número uno del mundo, se estima que esos sobrevivientes comunes y corrientes no podrán causar ningún revuelo. 390ane perdió la apuesta, pero antes de que Ninfen pudiera llegar a expresar su alegría, vio esta foto, que parecía haber sido tomada con el pecho levantado. A excepción del par de conejos blancos regordetes que son más atractivos, no se revela ningún rasgo facial. Mariposa. ¿Cómo es? Creo que mi escala todavía es suficiente para llamar la atención de los grandes, ¿verdad? Aunque Ninfen no logró obtener la foto de Butterfly, se sintió un poco arrepentido. Pero debería decirlo, esta mariposa tiene muy buena figura. Como se esperaba de un europeo y un americano, con el frente y la espalda curvados. Si realmente tuviera la oportunidad de probarlo, probablemente sería mucho más cómodo que el par de Anjuchen. Tos, tos, tos. Al ver que sus pensamientos se volvían cada vez más sesgados, Ninfen se aboceteó con fuerza y se maldijo en secreto. Mírame, ¿a dónde fui? La otra parte es un enemigo. Inmediatamente volvió a responder. Sí, quiero comprometerme contigo. Mi figura es suficiente. Es solo sinceridad, la respuesta de Ninfen fue en realidad muy ambigua y no esperaba que Butterfly la entendiera. Inesperadamente, Mariposa es una persona inteligente, así que respondió. No te preocupes, te soy sincero. Solo envié este foto para confirmar si eres tú. No te amenazaría con tu foto. Creo que si lo hiciera, simplemente me estaría haciendo enemigos. Tienes razón. De hecho, Ninfen realmente no esperaba que la actitud de esta mariposa fuera mucho mejor de lo que imaginaba. Sin embargo, como dice el refrán, no golpees a la persona que sonríe. Dado que el tono de la otra persona no estaba lleno de hostilidad, no se volvió hostil hacia la otra persona. De hecho, eres un hombre inteligente y espero con ansias futuras confrontaciones. Si no hay nada más, hagamos esto por ahora. Estoy bastante ocupado. Mariposa. Está bien, nos vemos en el futuro. Después de terminar la conversación con Butterfly, Ninfen miró el contenido de otros mensajes privados para asegurarse de que no hubiera información útil. Abrió novelas extranjeras sobre Kaki. Ahora que tiene tiempo, es hora de leer las novelas pornográficas de alto nivel escritas por Anfigiao. Bueno, sería bueno aprender más sobre la postura en las novelas de Anfigiao. Hoy en día, los títulos de los libros pornográficos escritos por Anfigiao son cada vez más extraños. Maldita sea, pudo derrotar a Goku y Godzilla. Ninfen realmente se sintió un poco admirado por Anfigiao. Pero, el título del libro es extraño, pero la atmósfera descrita por Anfigiao es bastante buena, incluso si es Godzilla, hace que los lectores se sientan un poco enfermos. El otro extremo del teléfono, Ana y Anne también acababan de cenar y estaban viendo una película en la villa. Annie miró el historial de chat entre su hermana y Fengyu en su teléfono. Se sentía infeliz pero también un poco tímida. Nunca esperó que su hermana hiciera la apuesta correcta, y el joven de la foto sería en realidad el Fengyu número uno del mundo. En este caso, efectivamente perdió la apuesta. ¿Realmente va a tomar la iniciativa de seducir a Fengyu en el futuro? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Pensando en esto, estaba tan enojada que apretó los dientes y maldijo en su mente porque quería apostar con su hermana. Pero, pero no sé por qué, parecía infeliz en la superficie, pero además del arrepentimiento, ¿por qué había más expectativas en su corazón? ¿Será que ella es realmente miembro de la asociación de apariencia? ¿Sólo una foto la emocionó? Imposible. Absolutamente imposible. Quedan dos capítulos, así que estad atentos. Además de los dos puntos anteriores, la razón por la que Nymphen todavía está dispuesto a insistir en jugar este juego es, naturalmente, para obtener ganancias. Respecto a esto, es normal. Sí, esa es la verdad. Y aquellos sobrevivientes que adquieran teléfonos móviles definitivamente serán como él debido a la novedad y otros factores, y no pueden esperar a experimentar las diversas funciones del teléfono móvil. Como resultado, el número de jugadores en el juego solo aumentará en lugar de disminuir. Lo que ella llama expectativa definitivamente no es la expectativa de seducir a Fen Yu. En segundo lugar, el juego Glory Island es actualmente el único juego en el centro comercial de aplicaciones móviles. Los jugadores no tienen otra opción, por lo que no tienen que preocuparse por la pérdida de usuarios. Fen Yu es actualmente la persona número uno en este mundo. Me temo que todo el mundo está deseando conocerlo, ¿verdad? En primer lugar, estaba muy aburrido y no tenía nada con qué entretenerse. Simplemente puro Mukian. Después de que Moyu pasó unos 20 minutos poniéndose al día con los nuevos capítulos actualizados recientemente por esos escritores, Nymphen cerró Foreign Persimon Novel y abrió el juego Glory Island. Ese jugador de Nohara Kunosuke que tuvo una buena vida en China todavía le clamaba que esperara anoche. Esto es solo una apuesta. De todos modos, el contenido de la apuesta es que el perdedor debe seducir a Fen Yu, y no hay ningún requisito de que deba seducirlo. En términos de diversión, la pantalla pública de chat en la aplicación Endless Voyage es definitivamente más divertida y Nymphen no tiene que perder el tiempo leyendo las discusiones de estos jugadores. Entonces, con el desarrollo, cada día habrá más sobrevivientes con teléfonos móviles en todo el mundo. Si llega el momento, juegue de manera casual, la apuesta definitivamente se considerará completada. Ciertamente, abre este juego, en segundo lugar, este juego es bastante interesante y su calidad es comparable a la de Bluestar. Después de una noche, quiso ver cuánto dinero gastó este Nohara Kunosuke en su juego para derrotarlo. Al hacer clic en la lista de oro de Krypton, fue exactamente como esperaba Nymphen. Después de ingresar con éxito al juego, inmediatamente abrió la clasificación del juego. Anoche, Nymphen ocupó el primer lugar en la lista de oro de Krypton, y hoy fue jodido al tercer lugar, pronto, Annie pensó en una explicación razonable. Entró con éxito al juego, anoche, probó el juego Glory Island por primera vez y desempeñó extremadamente bien la profesión de arrastrar juegos. Esto no es realmente amor en absoluto. En primer lugar, este juego no es competitivo. Al pelear o desarrollar, debes frotar constantemente la pantalla para controlarla, lo que es más propicio para que los jugadores charlen y discutan en el canal. Por lo tanto, el canal de chat del juego sigue siendo muy popular. Ninguno de estos jugadores que encabezan la lista está dispuesto a ser inferior a los demás. Lo más importante es que en Blue Star, debido a ciertas restricciones legales, la jugabilidad de muchos juegos es muy limitada, pero no hay tantas reglas en este mundo, por lo que incluso puede decir que este juego desarrollado por Shiamu y otros. La jugabilidad de Glory Island es definitivamente más avanzada que la de los juegos de Blue Star. Fin de este capítulo. Si quieren ver más capítulos de esta novela puede visitar mi página de Patreon. Ring Novelas Ligeras. Ring Novelas Ligeras.